Vale gente, pues vamos allá, vamos con el día 2, con el maratón de Zelda Breath of the Wild. Hoy va a ser un día largo, este episodio va a ser un episodio largo y esperar que me escucho doble. Así que bueno, vamos a ello, vamos a poner esto por aquí a ver si se ve todo bien. Vale, perfecto, se ve bien, así que vamos allá. Mira, estamos justo en la posta de Picos Gemelos y hoy va a ser un día de Zelda, hoy va a ser un día extensito. Hoy va a ser un día extensito, ya os aviso, ya os aviso. Uy, que está justo el hombre este aquí, madre mía, es que es entrar aquí y la verdad que se ve de lujo, se ve de lujo. Vale, me acuerdo que vendimos a este hombre un montón de rupias. Vale, no sé si nos puede vender alguna cosa interesante, flechas de madera. No sé cuántas tengo, cuántas tengo, 27 en la alforja, grillo vigoroso, rana rauda y globo de octorock. Llega de energía, vale. Quizás el de resistencia sea interesante, ¿no? Tener unos cuantos grillos de estos. En plan, unos 5, me llevo los 5. 50 rupias no es tanto, realmente, no es tanto. ¿Y flechas de madera cuántas me puede dar? Solo 2, solo 10, me costarán 60 rupias. Vale, esto tampoco, tampoco es tanto, tampoco es tanto. 60 rupias, ahí está. Y ganamos 60, bueno, ganamos, ¿cuántas flechas de madera? 10. Para que ya llevamos 37 en la alforja. Vale, de momento así va bien, gente. De momento así va bien, no quiero nada. Sí que me gustaría pillar un caballo. Sí que me gustaría pillar un caballo. No sé si aquí venden algún tipo de atuendo, creo que no, ¿no? En principio creo que no. Este es el de los caballos, no me equivoco. Y estos tienen misiones secundarias. Tengo una pista de dónde he enterrado, está enterrado el tesoro de Nambo. Espera, Pristen. ¿Uy? ¿De qué vas? ¿Cómo se te ocurre escuchar conversaciones ajenas? Nos dedicamos a buscar tesoros y el tesoro del forajido de Nambo que hará en nuestras manos muy pronto. Pero Pristen, ¿cuántas veces tengo que decirte que te estés callado? Perdona, don't duck. Ya sabes que siempre me dejo llevar por la emoción. En fin, esto es muy serio, así que no te metas. Si quieres algo, vete a darle la data a otro, guapo. Uy, estos hombres sospechosos, ¿eh? No le hagas mucho caso a mi hermano, a veces le da por decir tonterías. ¿Qué tesoro? Yo que pensaba que había logrado distraerte del tema, buf. Venga, ¿por qué no se lo contamos? Sí, nosotros con lo listos que somos no logramos descifrar el acertijo. Este pardillo no podrá ni de broma. Pues igual tienes razón. Buscamos el tesoro del famoso forajido Nambo. Cuidamos con él, nos haremos ricos en un abrir y cerrar de ojos. Y sin mover un dedo. Como comprenderás, no te vamos a dar información de tal calibre por la patilla, tampoco somos tontos. Mi hermano es el mejor cazador de tesoros que han conocido estas tierras. No hay botín que se le escape. Si nos das 100 rupias, puede que te digamos más cosas sobre el tesoro. Y te estamos haciendo un buen precio porque esta información se cotiza por lo menos a mil. ¿Qué me dices? Venga, trato hecho. Eh, pues claro, qué chollo. Así nos ahorraremos a hacer el trabajo sucio. El puente que no está sostenido cruza el río. Al remontar el curso, acecha una cortina de agua que no cesa. Nambo dejó codificada la ubicación del escondite del tesoro dentro de esta especie de código secreto. El primo del nieto de un amigo del propio Nambo me contó todo esto, así que es información de fiar. Información de primerísima mano. El tesoro de Nambo. Misión secundaria. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué ingrita? No, de momento no necesito ningún caballo, ¿no? Este hombre no me da ninguna misión secundaria, al parecer. Esperad. Uy, ¿le puedo tirar esto? ¡Uh! Vamos. Uy, pero ¿por qué no lo he cogido? Vaya lanzamiento de boomerang más preciso, eh. Aquí está el boomerang. Vaya pedazo de lanzamiento de boomerang. ¿Se gasta el boomerang? Es una duda que yo tengo. Si se gasta, se puede reparar. Gente, es que se ve increíble, eh. Se ve increíble las cosas como son. Vale, aquí ya tenemos caballos. Pero estos no me gustan ninguno, la verdad. No me gusta ningún caballo. Por cierto, podríamos cocinar los grillos antes de irnos. Todas las armas se gastan. Yo lo he jugado y está bueno. Aunque no lo he vuelto a jugar, culpa de Pokémon. Esa es la típica netbo. He visto el juego, pero nunca lo he jugado. A ver, es un juego que yo creo que merece la pena, eh. De momento, yo lo poco que he jugado me está encantando. Porque no sé con qué cocinar los grillos. Vamos a ordenar esto. Tenemos ya un montón de cosas. ¿Dónde están los grillos? Aquí. Si lo cocinas con ingredientes monstruosos, ¿vale? Entonces puedo coger un grillo y una parte de, yo qué sé. Una parte de cuerno, de lizalfono. Una parte de moblin o un ojo de óctoro o ala de kisi que tengo un montón, por ejemplo. Entonces esto lo cocinamos y a ver qué nos da. Grillo vigoroso y ala de kisi. A ver. Elixir vigorizante, pero me da muy poquito. Me da muy poquito. A ver, vamos a coger otro. Y vamos a... Con un cuerno de moblin, que quizás es más raro. A ver qué tal. A ver si me da un mejor elixir. Venga, un elixir que sea mejor. Me da el mismo elixir. O sea, no me sirve de nada. Me da prácticamente nada de elixir. ¿Necesitas indicaciones? De momento, no. Vale, podríamos... Bueno, primero quiero ir a Pueblo Cacaroto. Pero es que estos elixires vigorizantes son penosos, la verdad. Quiero ir a Pueblo Cacaroto primero. Que se va por aquí, si no me equivoco. A ver, si tengo que seguir todo este camino hasta hablar con Impa. Quizás debería subirme a un caballo, ¿no? Quizás debería subirme a un caballo. Sería lo más interesante. Y así intentar llegar antes. Y así intentar llegar antes. Lo que no me acuerdo con qué botón se subía. Vaya leche, me he llevado por gracioso. Vaya leche, me he llevado por gracioso. Nota mental, no acercarte por la espalda. Siempre acercarse por al lado. A ver... Uy, este parece de los facilitos, ¿no? Te parece de los facilitos, de los que te ponen al empezar para el tutorial, ¿no? Vale, espolear. Se espolea con la A. Vamos. Lo que me gusta de este juego es que se corre diferente de cómo se corre con el caballo. Por ahí viene gente. Vamos a ver. Estos. Y esto. Ah, cuánta luz. Vale, perfecto. Nada interesante por aquí. Nada interesante por allá. Así que bien, bien, bien. Lo malo es que... Lo malo es que aquí encima del caballo... A ver. Vale, puedo saltar. Lo malo es que encima del caballo no puedo farmear. Eso no me gusta. Encima del caballo no se puede farmear. Pulvo robusto. Interesante. Buenas, rifle, ¿qué tal? Hola, Revali. Un saludito para todos los que vais llegando. Vale. Romper esto con esto es imposible, ¿no? Romper esto con esto... A ver. Con la espada mejor, ¿no? Necesitamos un pedernal solo. Supongo que dependiendo de lo que utilicemos para romper las rocas... Me darán más o menos beneficios. Me darán más o menos beneficios. Vale. Un saludito para todos los que vais llegando al directo. Vamos a ver. Se me ha escapado otro insecto. De momento no he cogido ni un insecto, ¿eh? Debería coger más insectos para tema de elixires. Pero bueno, he comprado cinco grillos. Que no sé si me sirven. Vale. O sea, se coge súper fácil. Si vas... Si vas agachado... Se cogen súper fácil los insectos y todo eso. Entonces, bien. Bien, bien, bien. Me gusta. ¿No tienes amibos para recompensas? No y nadan, creo. No sé si van puestos ya los amibos. No tengo ni idea. Pero en teoría creo que no. Creo que no. De todas maneras... Tampoco me interesan demasiado. O sea, son muy necesarios los amigos. Para ir bien. Y tampoco vamos sobrados mejor, ¿sabes? O sea, tampoco es algo que me... Que me estrese demasiado. El ir súper sobrado y demás. Vale. Te voy a acostumbrar a los controles del caballo también. Y desde el caballo tampoco puedo coger cosas. Eso no me gusta. Te quiero farmear bastante. Vale. Ahí está el men de los... De los Octorox estos, ¿no? De los Colox o como se llamen. Están estos dos. Puro pum pum pum. Voy fijándome. Uy, uy. Que me caigo por el precipicio sin querer. Voy a atropellar el par... ¡Uf! A la atropellada de pájaro, gente. A la atropellada de pájaro. Vale. Carne de ave. Un par. Estos dos caminantes. Por ahí... Un lagarto. Vale. Se ha agachado. Cojo lo que sea. Y aquí está Obab. ¡Córcholis! ¡Tú! ¿Acaso puedes verme? Te veo perfectamente. Cáscaras. Casi se me cae la hoja de la emoción. Verás. Han pasado 100 años desde la última vez que alguien pudo verme. Mi nombre es Obab. Necesito ayuda. Pero como nadie podía verme, estaba aquí echando raíces. Si no tienes prisa, te lo contaré todo. Esos monstruillos de ahí me han quitado mis preciadas maracas. ¡Ay, qué corcho! Son los bichejos que se esconden tras aquellas rocas. ¿Eh? Y sin ellas no soy capaz de utilizar mis poderes, corcho. ¡Ayúdame! Recupera mis maracas, por favor. Vale. Hay que ir a por las maracas de Obab para poder darle las semillas de Kolog. Y así tener más espacios en el zurrón, me dijisteis. ¿No? Algo así como en Leyendas Pokémon, Breath of the Wild, ¿no? Vale. Vamos a ver estos tipos. Si podemos hacer alguna estrategia aquí. Y demás. A ver. Zutun tiene un cofre. No parece ser... No parece que haya nada explosivo, gente. No parece que haya nada explosivo. Les puedo tirar una bomba. Y creo que sería lo más inteligente aquí, ¿no? En plan... Sorpresa. A ver si se acercan. Bueno, pero no les quito casi vida. No les quito casi vida. ¿Con flechas? Si no, le doy crítico. Y con flechas... Bueno, menos. Uf, es que justo este es el arco bueno, gente. Acabo de gastar casi todo el arco bueno. Y eso no me hace demasiada gracia. Por eso le quitaba tanta vida. ¿A qué armas tengo? Vale, puedo... Yo creo que puedo. Uf. No, no, no. Vale, perfecto. Escribamos, esquivamos. No. Uf, se están dando entre ellos. Perfecto. Cuidado que quitan vida, ¿eh? No, no, que no se caiga. Se murió uno de caída. A ver. Es que si sobreviven a la caída me toca bajar, ¿eh? Vale, se murieron, creo. Vale, perfecto. Ahí estarán las maracas, imagino. Bien, 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 gente. Con lo grande que es, me extrañó mucho su voz. Cuidado que son de los tochos. Vale, vale, vale. Hemos sufrido un poco, pero... Aquí estarán las maracas de Obap. Ahí estamos. Vale, bien. Bien, gente. Bien, bien, bien. Vamos a curarnos un poco por si acaso. Igual Obap nos cura, ¿no? No sé si Obap nos cura. Vamos a aguantar de momento. Flecha de madera. A ver. Vamos a utilizar el hacha mejor para esto. Vale, manzanitas y bastantes flechas, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Lo que no me gusta es que hemos gastado el arco tocho, entonces... Me da un poquito de desconfianza. Vamos a salvar con Obap. Nuestro caballo. Ay, era un insecto, gente. Mis maracas. Corcholis, pero si son mis maracas. Dámelas, haz el favor. Toma tus maracas, Obap. Me invade un placentero gozo. Has sido muy amable. Quizás podrías ayudarme un poquitín más, verás. Las semillitas que tenían dentro las maracas han desaparecido. Y sin ellas el sonido ya no será el mismo. Si tuviese al menos una semilla de Kolog, podría cantar, bailar y usar mis poderes en forma de agradecimiento. Con mis poderes podría, por ejemplo, ampliar tu alforja. ¿Eh? Tenemos cuatro semillas. La verdad es que fueron las criaturas del bosque las que cogieron las semillas de Kolog. Que había en las maracas. Salí tras ellas para recuperarlas, pero me topé con esos monstruillos y bueno, ya sabes el resto. Hum, ese aroma inconfundible. Huele a semilla de Kolog. Tú, ¿has encontrado alguna criatura del bosque? ¿No es así? Con que me des una semilla podré ampliar tu alforja. Será mi forma de darte las gracias. Bueno, vale. Perfecto. Cáscaras, qué alegría. Dime entonces, ¿qué parte de tu alforja quieres que expanda? La de arcos y flechas, de momento, ¿no? Así me gusta con decisión. Baila conmigo, no te quedes atrás. Prepárate. Ahí estamos. Muy bien. Me gustó, gente. Me gustó. Vale, un huequito más. Chirichirú. Chirubá. Vale. Nueces y billotas. ¿Lo ves? Ya puedes llevar más arcos y flechas. Sigo oliendo a semilla de Kolog. ¿Aún te queda alguna? ¿Quieres que amplíe alguna parte de tu alforja? La de arcos y flechas. Bueno, vale. De acuerdo. Aceptaré dos semillas. Venga. Luego serán cuatro, ¿no? Luego ocho y así. Vale. Muy bien, gente. Me mola, me mola, me mola. Vale, otro espacio. Para arcos y flechas, que creo que es lo más importante de momento. No heces y billotas, ¿lo ves? Ya puedes llevar más arcos y flechas. Cáscaras, ¿has visto qué hora es? Debo regresar antes de que el abuelo se ponga hecho una furia. Ay, corcho, disculpa de moírme, pero siempre puedes visitarme en el bosque Kolog. Si quieres darme alguna semilla de Kolog. El abuelo. Antes de que el abuelo se ponga hecho una furia. Cuidadito con eso. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando en nuestro caballito. A ver si hay algo más interesante por aquí. Qué bonito, ¿eh? Gente, se ve súper bien. Me encanta cómo se ve. Sí, Revali, algo he visto. Algo he visto de uno de los guardianes de las bestias divinas, ¿no? Ah, que este es flojito, gente. Este es flojito. Estrellas de zafiro. Ah, puedo hablarles del caballo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Tú tienes experiencia en el manejo de materiales explosivos? A mí una explosión me parece muy peligrosa, pero si se usan con cabeza supongo que pueden resultar útiles. Por ejemplo, por aquí hay muchísimos minerales. Una buena explosión podrías hacerte con ellos. Eso sí, ni te me acerques con una bomba a punto de detonar, ¿eh? Me gusta. Me gusta como soy de una sola pieza. Amigo, mira, te van dando tips. Te van dando tips y demás. Eso está guay. ¿Vale? Seguimos hacia Pueblo Kakaroto. ¡Ay, qué sueño! ¿Esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? ¿Entra algún puzzle? ¿Algún puzzle o algo que haya que hacer? Uy, este se va corriendo. Vale. Vamos a esto. Este brazo. Vale, no lo puedo coger. ¿Esto qué es coger? Ah, vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. A ver, ¿así? Ahí estamos. Vale, un Kolog. Bien, bien, bien. Oh, me has pillado. Semilla de Kolog. Hasta luego. Muy bien. Vamos a seguir. Una ranita por ahí, ¿eh? Esta ranita está fácil, en verdad. ¡Ay, desaparece! Si la persigues. No se queda chocándose contra la pared. Bueno. Pues nada. Ahí es de noche. Aquí tenemos juego. Es que no vale la pena ir en caballo, ¿eh? A dos por tres me toca bajarme. A dos por tres me toca bajarme. La verdad. Un poquito de ámbar por aquí. He detectado un santuario cerca. Debe estar por ahí arriba, porque si no... Ya me dirás, tú. Vamos. Tenemos un santuario por aquí, ¿eh? A ver, no te choques. Vale, vamos a ir a hablar con Impa y luego vemos lo del santuario. Espérate, ahí hay un insecto. Este insecto lo voy a coger. Uy, me he subido dos veces. A ver, ¿cómo me agacho? Esto es un escarabajo de oro, ¿no? Escarabajo vigoroso. Excepcional ejemplar el escarabajo que puede vivir hasta diez años. Al aprovechar su vitalidad en un elixir, puede hacer que se recupere mucha resistencia de golpe. ¡Wow! Vale, bien. Vale, así puedo avanzar mientras estoy agachado. A ver que me acostumbra a los controles, ¿eh, gente? No se pongan... No se pongan nerviosos. Que me tengo que acostumbrar aún. Me nota que no estoy acostumbrado, sobre todo a los del caballo. Así que no pasa nada. Que nadie se enfade. Aldea Kakariko. Vale, me gusta, me gusta. Y mirad, aquí tenemos la aldea. Hola. ¿Este qué le pasa? Está dolorido. Ahora vamos a dejar el caballo aquí en la entrada. Vaya, un viajero. Ahí tengo las piernas entumecidas. Veamos. ¿Qué te pasa? Siento mucho estar tan poco presentable. ¡Ay! Dime, viajero. ¿Qué te pasa? ¿De dónde has sacado el artefacto que llevas en la cintura? Verás, pues es que soy el elegido. Una vez derrote a Ganondorf, han sacado 27 juegos sobre mí. Este año sale el nuevo. Comprendo. La piedra seica que tienes ahí prueba que eres el elegido. Aunque a día de hoy pocos... Eh... Pocos quedan que recuerden la profecía. Los seica llevamos mucho tiempo esperándote. Debes ir cuanto antes a hablar con Impa, nuestro líder. ¿Dónde está? ¿Vale? Está allí en la casa gigante. La casa de Impa está al fondo de la aldea, bajo la cascada de cierre. En cualquier caso, el mero hecho de conocerte hace que merezca la pena haber alcanzado mi edad. ¿Vale? Hay un santuario por aquí, gente. ¡Uy! Lucierna sigilosa. Potencia el sigilo. Es gracioso que la Lucierna sigilosa la hemos cogido sin sigilo. Este hombre tiene mucha prisa. ¿Qué te pasa, compañero? ¡Gee! En la aldea no se ven jovenzuelos como tú muy a menudo. Hmm... No serás uno de esos del Clan Giga, ¿verdad? Eh... Estaba de broma. Tenías una expresión tan seria que no puedes resistir la tentación de tomarte el pelo. Aquellos que decidieron jurar lealtad a Ganon son miembros del conocido como Clan Giga. No suelen andarse con miramientos con todo aquel que plante cara a Ganon. Todo apunta a que vuelven a estar en activo desde el gran terremoto que se produjo el otro día. Aunque en realidad no creo que tú seas de esos del Clan Giga. Estoy llego. Espero no haberte ofendido. Quédate esto para compensar las molestias. Calabaza robusta. La calabaza robusta es la especialidad de la aldea Kakariko. La cultivo con todo mi amor. Por eso es tan sabrosa. Si te interesa, puedo darte alguna más. Solo tienes que pasarte por el huerto cuando me veas trabajando. Muy bien. Vale, pues ahí tenemos la casa de Impa. La verdad que es una casa bastante tocha, ¿no? Es una casa bastante tocha. Y aquí podremos rezar, ¿no? Vale, aquí podemos rezar. Entonces no sé qué ponerme. Si más resistencia o más corazones. Tú que has superado las pruebas y he obtenido símbolos de valía. Creo que más resistencia, gente. De momento vamos en plan equilibrados. Un corazón más y un poquito de resistencia más. Rey en la entrada Kakariko donde tomaste el escarabajo. Intente lanzar una flecha al ojo en el centro de esa estructura de madera. Vale, me lo apunto, Iván. Un contenedor de vigor. Perfecto. Ahora corremos un poquito más. Y ahora es de partir. Devuelve la paz a Hyrule. Vale. Uy, que me caigo aquí. Que me ahogo. Hay un santuario cerca. Lo que no sé muy bien dónde está. Pero da igual. Vamos a ir a la casa de Impa. ¿Quién eres tú? Esta es la casa de Impa. ¿Eh? No puede ser. Tienes una piedra Seika. Entonces tú eres... Estos son los únicos Seika que quedan, ¿no? O así. Disculpa que hayamos sido tan groseros. No te había reconocido, pero ahora que lo recuerdo, Impa no se había puesto al tanto. Adelante. Entra. Vale. Uy, manzanas. Uy, aquí habrá un Kolog. ¿De esos? Espera, antes de entrar. A ver. Vamos a coger una manzana y... ¿Estamos? Ah, y aquí también hay Kolog. Qué guay. Vale, pues otra semillita. Otra semillita por la cara, ¿no? Y encima... Todas estas manzanitas gratis. Muy bien. Y ahora sí vamos a hablar con Impa. Ahora corremos más, ¿eh? A ver... ¡Un hombre! ¿Qué le pasa? Pero, ¿qué llevas ahí? ¿Ese es una piedra Seika? ¿Significa que tú eres el tal... Esto... ¿Eres el chico del que habla siempre la abuela? Sabía tu nombre, pero ahora no me sale, verás. No se me da muy bien hablar y esas cosas. Yo soy... Esto... Me llamo Pey. Mi nombre, al menos si soy capaz de decirlo, solo faltaría. La abuela te ha estado esperando desde que yo era una enana. Pasa, pasa. Se alegrará de verte después de tantos años. ¿Estamos? Vale, perfecto, gente. Perfecto. Mira, una de las bolas de los santuarios. Uy, que esta habla. Tú eras una jovenzuela, ¿eh? Sí, solo 100 años más. Pero la verdad que no. No he jugado a muchos juegos de Zelda. Solo he jugado al... Al del lobo, gente. Que no me acuerdo nunca cómo se llama. ¿Qué ocurre? Me miras como si fuera una desconocida. Soy yo, Impa. Por lo menos te acordarás de mi nombre, ¿no? Ya veo que has perdido todos tus recuerdos como nos temíamos. Esto complica un poco las cosas. Aunque quizá para ti haya sido una bendición. Acércate, Link, por favor. Han pasado 100 años. Y aún así recuerdo como si fuera ayer el día en que el reino de Irún le fue destruido por el gran cataclismo. Tú estabas gravemente herido y te sumimos en un letargo sagrado por orden de la princesa Zelda. Entonces, ella fue a enfrentarse a Ganon sola. Me dejó un mensaje para ti. Te he estado esperando todos estos años para transmitírtelo. Pero no nos precipitemos. La princesa lo arriesgó todo para dejarte este mensaje porque confiaba plenamente en ti. Antes de comunicártelo, debes estar preparado para poner tu vida en peligro. Por ello es importante que primero recuperes tus recuerdos y conozcas la verdad. Cuando estés listo para escuchar el mensaje, házmelo saber. Vale, Link, necesito saber que harás cuanto esté en tu mano por esta causa. ¿Te sientes preparado para afrontar tu destino? Lo estoy. Incluso sin tus recuerdos, sigues siendo el joven valiente y noble que defendía la justicia por encima de todo. Bueno, ya que has perdido los recuerdos, lo apropiado sería contarte toda la historia. Vale, vamos a ver la historia, gente. Yo no me la sé, así que vamos a ver que yo no me la sé. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. ¿El malo en Zelda siempre es Ganon? Es una duda que tengo. Vale, siempre lo mismo. Vale, que supongo que se hable de la trifuerza y eso. Vale. Vale, hace 10.000 años. Sabemos lo de Ganon. Desde entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada. Tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Vale. Construyeron cuatro grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos. También crearon soldados mecánicos, denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Ok. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a cuatro valientes cuyo talento no tenía para ganar. Está el pájaro, la salamandra, el camello... ...y el elefante. Vale. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los cuatro le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Entonces no hay manera de acabar con Ganon, ¿no? Definitivamente. Cuando los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa que había heredado el poder sagrado... Vamos, que lo confinan y ya. Hasta no hay manera de cargárselo para siempre. A una prisión. Hace cien años descubrimos esta vieja leyenda, cuyo origen se remonta a diez milenios atrás. Decidimos poner en marcha la misma estrategia para derrotar a Ganon y salvar así el reino, sin embargo, subestimamos el poder de ese monstruo y nuestro plan fracasó. Por eso, para evitar que volviéramos a cometer el mismo error, la princesa dejó este mensaje para ti. Libera las cuatro bestias divinas. ¿Las bestias divinas? Las cuatro bestias divinas son unas armas ancestrales creadas por la tribu Seika. Solo los cuatro elegidos podían controlarlas, pero todos sucumbieron ante el poder de Ganon. La bestia divina Barrudania, controlada por Darug, de la tribu de los Goron. La bestia divina Bamedó, controlada por Revali, de la tribu de los Orni. La bestia divina Barrutá, controlada por Mipha, de la tribu de los Zora. Y la bestia divina Vanavoris, controlada por Urbosa, de la tribu de los Gerudo. Ganon se apoderó de esas armas cuando derrotó a los elegidos. Sin ellas es prácticamente imposible vencerlo. Debes buscarlas y arrancárselas de las garras, Link. Para ello necesitarás la ayuda de esas cuatro tribus de Hyrule. Vale. Ahí están las cuatro bestias divinas. Además, la Piedra Seika te mostrará el camino que debes seguir para reunirte con los líderes de esas tribus. Las cuatro bestias divinas. Nueva misión. Aunque diría que tu Piedra Seika no está completa. La Princesa Zelda la dejó en tu custodia para que te guiara. Menudo contratiempo. Deberás visitar el laboratorio de la aldea Jatelia. Allí encontrarás a alguien que puede repararla. Vale. Tenemos la Piedra Seika rota. Hay que ir allí. En ese punto de la zona oriental de Necluda que brilla en el mapa está la aldea Jatelia. Es una de las pocas que consiguió sobrevivir al gran cataclismo. Hay que ir a la aldea Jatelia. Gente, los recuerdos perdidos. Nueva misión. Eres la última esperanza de la Princesa Zelda y de Hyrule. No puedes rendirte. Escucha tu corazón y sigue adelante. Vale. Habla con Impa completado. Vale. Por aquí no hay nada. Uy. Aquí hay una habitación. Aquí hay un libro. Parece el diario de P. Y apenas se ha empezado a escribirlo. Leer. La bola dice que hace 100 años por lo que parte de una conspiración con la Princesa Zerna y tal Prunia. Y hicieron un valiente espadachín que haya sido un letargo preparándolo para una era que se había presagiado. El hombre del valioso caballero era lindo. Durante todo este tiempo la abuela se ha llegado a perder la esperanza y cree que algún día despertarás. Pero que ese día no tarde en llegar. Y Lule de... ¡Nos ha pillado! ¡Nos ha pillado! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! A ver qué dice. ¿Qué te pasa, Pei? ¿O Pai? ¿O Pui? Vaya susto me has dado. ¿Te has visto qué hora es? Dime. ¿Querías algo? Pero se estaba aquí hace un segundo. ¿Qué haces? Simplemente tomo nota... Tomo nota de cosas que se me pasan por la cabeza. Son bastas de aburridas, la verdad. ¿Qué otra cosa necesitas? Déjame verte la cara. Pero bueno. Sé que no tengo nada en la cara porque me mire antes en el espejo. Espera, lo dices por el símbolo. Es una especie de talismán para los Seikap. Protege del mal. Es tradicional que quienes pertenecen a la tribu luzcan este símbolo en su piel para probarlo. ¿Vale? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿No duermes? Me ocupo de velar por la reliquia en el lugar de la abuela que está rindiendo homenaje a las deidades protectoras. Me paso todo el tiempo rezando para que nada mal ocurra a estas gentes o a la aldea. Tengo una noción del tiempo a menudo y cuando para descansar un rato ya casi se ha hecho de día. Pero puedo pensar que estoy haciendo todo esto por los demás. ¿Quién necesita dormir? ¿Qué otra cosa necesitas? Bueno, buenas noches. Pronto amanecerá. Deberías acostarte y dormir un poco. ¿Ahín? ¿Puedo dormir? Aquí no me dejan, ¿no? Bueno, tú sigue escribiendo. Que yo me voy por ahí. ¡Hasta luego, abuela! Que vaya bien. ¿Vale? Parece que no hay nada por aquí. Aquí hay otro libro. A ver. Noticias sobre preocupaciones cotidianas de los vecinos de la aldea. Primera página. Mi esposa me dio un ultimátum a los juegos. No sube reaccionar a tiempo. Serán todo... Estos serán todo misiones secundarias, imagino, ¿no? Un padre preocupado. A ver si me da alguna misión secundaria con esto. Esa idea también. Vale. Siguiente página. Vale. Vale, ya no hay nada más. Ya no hay más. Hace de leer. Vale, perfecto. No mando ninguna misión secundaria. Ahí está Impa. ¿La bola? ¿La bola esta la puedo... No, no. ¿Este la puedo mover? Esperad. ¿Pasa algo? ¿Si quito esto de su sitio? Ay, no me deja pegarle. Bueno. ¿Qué pasa, Impa? ¿Qué ocurre? Espero que el largo letargo no te haya despojado de tu gallardía. Sería una pérdida... Vale. Necesitas tiempo. Vale. Entendido. Entendido. La princesa Zelda está haciendo lo imposible para detener a Gandana y a Soraturo. Es el único que puede ayudarla. Salve a Irule. Vamos, ponte en marcha. No hay tiempo que perder. Pues hasta luego. Tum, 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 tum. ¿Cómo era lo del escudo? Sí. A ver. Vale, perfecto, gente. Tum, 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 turun. ¡Ajá! ¿Qué le pasa a este? Aquí podemos cocinar cosas. ¿Qué me recomendáis cocinar con un grillo? Vigoroso. En plan... Es que tengo aquí un montón de cuernos. Si cojo muchas alas, me dan más cosas. Vale, gente. Vamos a ver qué nos dan aquí. El exil vigorizante. ¿En serio? ¿En serio? O sea, que el grillo no me sirve de nada realmente, ¿no? Siempre me dan lo mismo. ¿Para qué he comprado los grillos? No lo entiendo. No entiendo por qué he comprado los grillos. Voy a probar con diferentes partes. A ver. No porque use más partes me dan más, ¿no? Con el panal de abejas te dan más vigor que lo otro. Ah, amigo. A ver. Cogemos. Cogemos. Vamos. Vamos. A ver qué me da. Comida sospechosa. Uy. Tenía que haberle puesto alguna parte de monstruo, ¿no? Vaya F. Vaya F. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Compramos más grillos. ¿Qué le pasa? Este hombre corre por las noches. El arte secreto de las piernas. Igual me da algo, ¿eh? Uy. Hay un santuario. Y hace mucho tiempo dedicaron un santuario en esta aldea a un famoso y hábil espadachín. Según la leyenda, se puede dominar el arte secreto de la defensa superando la prueba que encierra el santuario. Aunque nadie tiene ni la más remota idea de qué clase de prueba es. Pero a mí eso me da igual. Sea lo que sea, debo estar listo para enfrentarme a ella en cualquier momento. Vale. Aquí hay una tienda. Pero antes de entrar en la tienda y ver qué podemos comprar, voy a ir a guardar y voy a ir al baño un segundito. Denme un segundo. Voy al baño y ahora vengo. Voy al baño y ahora vengo. Voy al baño y ahora vengo. Vale, vale. Gracias, Iván. Comprar ropa sigilosa y así farmear super fácil los insectos. Perfecto. Hola. Vale. Aquí tenemos capucha iliana, túnica iliana. Esta es la sigilo. Bienvenido a nuestra humilde sastrería. Moda al cuadrado. Te recomiendo que le eches un vistazo a la túnica de sigilo. Es un artículo de lo más especial. Con esta prenda tus pisadas serán completamente silenciosas. Vine de perlas para cazar. Lo malo es que la defensa se ve algo reducida. Vale. Máscara, 500 rupias, 700 rupias la túnica y el pantalón, 600. Lo compro completo. Lo compro toda. En plan toda, todita. Ok. ¿Qué opináis? La máscara está bien, eh. Lo que pasa es que pierdo la máscara de escalada. Eso no me gusta tanto. Pero bueno. A ver. Me gusta esta máscara, gente. No os voy a mentir. Vale. Estamos, 500 rupias. Vale. Lo compro todo. A tomar por saco. Aquí estamos para... Aquí estamos para gastarnos el money. Así estamos para gastarnos el money. Que tenemos, de momento, tenemos bastante por el farmedito inicial. Así que vamos a ir full sigilo ahora, eh. Vamos a ir full sigilo, gente. Me gusta. A ver. Se escucha bien el juego y todo, ¿no? Enfrente me habéis dicho que hay una tienda de flechas aquí. No, ¿no? Aquí hay algo que podamos saquear. No lo parece. Vale. Va a tocar ir al templo de arriba, eh. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las tiendas. Aquí hay una posada, aquí hay una tienda y aquí hay otra tienda. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos comprar por aquí con el dinerito que nos queda. La escalada, póntela solo cuando escales. Mira, estos están durmiendo porque es de noche. Hola, buenos días. Siento despertarlo. Tú eres un cliente, supongo. Vaya susto me ha dado. Bueno. Ah, no. Esto es la posada. Me he equivocado. Lo siento. Lo siento, compañero. Lo siento por despertarle. Siento haberle despertado. Pensaba que era una tienda. ¿Vale? Aquí venden zanahorias. Hola, bienvenido. Hola. Si que te digas a viajar, eh. Pues bienvenido a la aldea, Kakariko. Tenemos la suerte de contar con la protección de la diosa. Por eso hay tantos animales. Vale. Perfecto. Hasta luego. Vale. Me gusta que aquí, si es de noche, como que están las cosas cerradas. La gente está en casa. Y si es de día... Uy, que me voy a la posada otra vez. Y si es de día, gente. Hay como más gente por ahí. Están las cosas más abiertas. Están todos más despiertos. Bienvenido. Hola. Ni me acuerdo la última vez que un cliente se pasó por aquí. Los jóvenes de la aldea no saben ni cómo manejar un arco. Pero me alegra ver que todavía quedan valientes. Como tú, que se interesan por mis productos. Adelante. Echa un vistazo al género. Vale. Hay muchacho. Me has animado tanto que no quepo en mi gozo. Hasta echo un poco de menos a mi esposo y todo. ¿Cómo que echa de menos a su esposo? Solo tienes que encender las antorchas de la efigie de la diosa. ¿Te atreves o no? Faltaría más. Llevo tanto tiempo sin ver un caballero usar el arco con destreza. ¡Qué emoción! ¿Pero esta mujer? ¿Pero esta mujer? Vale. Aquí venden flechas de fuego. Más flechas de fuego. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? ¿Qué quiere llegar conmigo? ¿Pillamos flechas de fuego o qué, gente? En plan... No son muchas rupias tampoco. De momento tenemos bastante. También. Esta mujer que me está pidiendo. Esta mujer que me está pidiendo. A ver cuántas puedo comprar. Ocho. Vale. Así tenemos flechas de fuego para incendiar campamentos y todo. Vale. Vamos a hacer la misión secundaria de esta mujer. Me quedo con la curiosidad. Ah, amigo. Hay que ir cambiando las ropas. Vale. Vamos a ver. Hay que hacer esta misión secundaria. Sí o sí, gente. Uy. Hace mucho tiempo que no veo un hombre manejar bien el arco. Y echo de menos a mi esposo, dice. Dice que echo de menos a su esposo, gente. En fin. Sin comentarios. Sin comentarios. Entonces yo ahora voy. Abro aquí. Y me pongo... Me pongo la esta de escalar. Vale. Y ahora pues escalo. No le falta escalar tanto. No le falta escalar tanto. Pero bueno. Vamos a ver. Es que no sé qué quiere que encienda exactamente. De la... Los ojos de la efigie, gente. ¿Sabéis dónde está la efigie? Los ojos de la efigie. Qué vistas, ¿no? Qué vistas, gente. Vamos a sacar la miniatura. La que estamos. Me vais diciendo. Me vais diciendo dónde es la efigie. Pero vamos a sacar la miniatura. Creo yo que es el momento, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Miniatura. Perfecto. Estamos. Vale. Miniatura sacada. Esfigie es donde rezas. Ah, amigo. ¿Dónde has cogido lo de la resistencia? A ver. ¿Y si hago así? Escudo. Perfecto. ¿Y cómo enciendo los ojos, gente? Ah, no es encender los ojos. Es... A ver. Vale. A ver. Flechas. De juego. Vale. Yo voy a esta misión secundaria. Me gusta, me gusta, gente. No hay más. Misión actualizada. Una petición fogosa. Me gusta. Igual no era necesario gastar flechas, ¿no? Las he gastado yo por flexear un poco. Igual simplemente con encender una antorcha o así, pero bueno, da igual. Lo he visto todo. Uy, ¿qué pasa? Muchacho, lo he visto todo. Menudo espectáculo. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Eso es puntería y lo demás son tonterías. Ay, mi esposo también manejaba el arco como un profesional, pero ahora mismo vivimos cada uno por nuestro lado. El caso es que hacía mucho tiempo que no presenciaba una exhibición parecida. No salgo de mi asombro. Ha sido digno de ver. Toma, quédate esto como muestra de mi agradecimiento. Rupia roja. Vale, perfecto. 20 rupias. Si mi esposo nos hubiese obsesionado con los cucos y siguiese practicando con el arco... Ay, qué lástima. Su esposo se obsesionó con los cucos. Madre mía, esta mujer tenía ganas de verme manejando el arco, ¿eh, gente? No quiero decir nada, pero lo ha dicho ella. Yo no lo he dicho. Lo ha dicho ella. Yo no lo he dicho. A ver. Hay que comprar algo más por aquí. Hay un escudo. Vale. Vale, pues vamos a ir. Vamos a ir al santuario, ¿no? Aprovechamos que llevamos la ropa de escalada. Y escalamos rápidamente. Aquí hay pollos. ¿Qué pueden coger? A ver. ¿Los pollos sirven para planear, como en el Fortnite? No tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Vale, subimos. Uy, está lloviendo. Está lloviendo. Ahora es complicado escalar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A ver, ¿cómo me impulso? Con... No sé con cuál me impulso, gente. ¿Con este? El de impulsarse es con... Ah, no. Con este, ¿no? Quiero meter los controles. Impulsarse. A ver. Es que quiero saber cómo me impulso. Vamos a soltar. Es con la X. Pero la X no sé. Así salto. Pero esta no es la X, creo. O sí. No sé. Bueno, estoy confundido, gente. Estoy confundido ahora mismo. Ah, una mañana luminosa. ¿Qué pasa a esta niña? Papi, hermanita, estoy esperando. Uy, está sola. Vamos a subir por aquí y vamos al santuario para descubrir y para tener el arte de la defensa. No sin antes. No sin antes. Ay, cayeron todas. Cayeron todas y casi le cae el tronco a ese niño. Vale, vamos al santuario. Santuario de ranto. Vamos al santuario de ranto. Perfecto. Trío, el panal de abejas es panal con alguna comida. Sí, te da una comida de resistencia. Ah, amigo. Vale, perfecto. Omitir. No gastes tus flechas, puedes hacer tus propias flechas de fuego pasándolas normales por fogata. Ah, amigo. Interesante, Iván. Tampoco sabía eso. Vale, la lección de ranto. Santuario de ranto. Vale, supongo que será algo de defensa, ¿no? Vale, hay dos cofres. Vale, supongo que será una especie de tutorial de defensa. Imagino. Salta hacia un lado para esquivar ataques enemigos y aprovecha la ocasión para devolver el golpe. Vale, perfecto. Fijamos objetivo. Hacia un lado y saltar. Vale. Tendré que esperar, ¿no? A ver. Venga. Estamos. Estoy con enemigo y usa juntas desde que te golpea para realizar una guardia perfecta. Pero primero tengo que... A ver, esperar. Primero tengo que... Ya me ha quitado vida. Me cago en la leche. Saca el escudo, pero ¿por qué no? No puedo llevar un arma de una mano, ¿en serio? Ahora. Vale, primero quiere que haga esto, ¿no? Vamos. Vale, perfecto. Primera lección superada. Salta hacia atrás para esquivar ataques enemigos y aprovecha la ocasión para devolver el golpe. Vale. Esto me sirve de tutorial a mí también para hacerme con los controles un poco. Tengo que saltar hacia atrás. Venga, vamos. Estamos. Vale, aquí es super fácil. Está hecho a posta. No queremos romper la porra a boco. Rechaza un ataque enemigo usando el escudo en el momento preciso y aprovecha la ocasión para contraatacar. Vale. Apuntamos y con la A contraatacamos, que es lo que hemos hecho antes. Vale. A ver. Vale, no me ha salido ahora. No me sale, gente. No me está saliendo el timing. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Acumula energía y luego liberará para realizar un ataque cargado. Procura alcanzar el máximo de enemigos con él. Vale. Un golpe potente. Acabar con la zona amplia. Uy. Sin que me peguen. Estamos. Espada de guardián. Bastante bien. Pero tiene bastante daño, ¿eh? No me caben más armas, ¿en serio? ¿Hemos superado el santuario? Has dominado a la perfección todas las elecciones que has recibido. Puedes seguir adelante. Vale. Vale. Bastante sencillo este santuario, ¿no? Vale. Engraje ancestral. En la actualidad no existe tecnología. ¿Los engranajes se venden o qué se hacen con los engranajes? No sé realmente qué se hacen. Vale. Abrimos. Perfecto. Escudo de vigilante. Me gusta. No tengo espacio ahora. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer espacio. Nos deshacemos de... Apartamos este, este y este. Si acaso. Vamos a abrir. Y me quedo con este. Escudo de vigilante. De momento vamos a llevar este. Bien. Cogemos este. Aquí hay otro cofre. Vamos a ver qué nos da. Espada del vigilante. Perfecto. No tengo sitio. Joder, macho. Me pasa. Lejos. Espada de vigilante. Quizás me haría más falta también el próximo Coloch para espacio de armas. Aunque creo que no es tan necesario espacio de armas. Creo. Engranajes son para comprar una de las mejores armaduras y para comprar armamento ancestral que es súper eficaz contra guardianes. Amigo. Vale. Cofre. No tendré espacio, ¿no? Ópalo. Vale. Bien, bien, bien. Sí que tengo espacio para eso. Vale. Y... Tum, 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 tum. El espacio de objetos es infinito. Es una duda que tengo yo. El espacio de objetos es infinito. En plan... Objetos puedo llevar lo que haga falta. También tengo que aumentar con semillas Coloch. He logrado superar la difícil prueba que se halla ante vos. Bla, bla, bla. Símbolo de valía. Perfecto. Tenemos dos. Oscuran. Cumplió con mi cometido. Vale. Bien, 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 gente. Sencillito este templo. De momento templos de tutorial, ¿eh? No hemos hecho templos complicados. El único quizás es el de la bola, pero lo hicimos bastante rápido y lo hicimos bien. Y eso me gusta. La verdad me gusta. Vale. Aldea Cacarico. Qué bonito cuando llueve, ¿eh, gente? Pues cuando llueve las texturas. Cómo se nota que llueve encima de las rocas y todo. Bastante guay. Uy, este árbol no me lo había cargado yo. Era con esto con lo que podía ver los objetos más fácil, ¿no? Las... O sea, se han reiniciado las manzanas y todo. Cuando entro y salgo de un templo se reinicia todo, por lo que parece ser, ¿no? Vale. Uy, lagarto raudo. Perfecto. Al menos soy bastante sigiloso o para ser... O sea, para ser sigiloso tengo que llevar el conjunto completo o simplemente... O simplemente con... Con, por ejemplo, la pechera y los pantalones va bien. Eso es una duda que tengo también, ¿eh? Vale, entonces nuestro objetivo ahora mismo es ir a... Ir aquí. Lo que pasa es que tenemos que marcarlo. Tenemos que marcarlo. A ver. Esperar. ¿Dónde se marcaba? Aquí en el diario de viaje. Habla con Impa. Los recuerdos perdidos. Creo que es lo primero que deberíamos hacer. ¿Vale? ¿Podemos ver el recorrido? No, no quiero quitar el sello. A ver. Uy, sí puedo ver el recorrido, gente que llevo. Fijaos. Este ha sido todo el recorrido que hemos hecho de momento. Hay muchas zonas sin visitar. Por ejemplo, el templo que hay aquí no lo hemos visto tampoco. Ahí hay un templo. Tenemos que ir hacia allí. Quizás sea mejor hacer los templos de aquí, ¿no? En plan, vamos a hacer unos TP aquí. Creo que lo mejor ahora mismo es ir a la torre de picos gemelos y ver qué templos podemos hacer. Acabo de perder el caballo, ¿no? Me he dejado el caballo allí en la aldea. Bueno, que me espere. Kirul está peligrosa. Uf, la lluvia, gente. Cómo está lloviendo, ¿no? Está diluviando ahora mismo. Está diluviando. Tremendo ray tracing. Vale, entonces... No, con este botón no era. Era con... Este botón. Vale. ¿Esto qué es? ¿Un santuario o qué es eso? Lo voy a quitar porque... A ver. ¿Esto qué es? No sé qué es. Esto tiene pinta de un santuario, ¿no? Tiene pinta de ser... Sí. Un santuario. Es que no se veía. Vale. Hay más santuarios por aquí. Debería haber, ¿no? Algún santuario más. Ahí hay uno. Que ya nos hemos pasado. Todo lo que veo son torres, torres. Un santuario. Y quizás detrás de estas montañas haya más santuarios. Allí hay otro. Que no logro ver. Me gustaría hacer todos los santuarios antes de ir a hablar con... Para que me arreglen la piedra seica. Al menos aquel sí, ¿no? Al menos aquel sí. La ropa se puede mejorar la defensa si vas a un gran hada de un bosque y le das cosas monstruosas a cambio de mejorar las defensas de ropa. Ah, amigo. Vale. Objetos puedes tener de todos hasta 999. Es el que es ilimitado. Alimentos cocinados si no se puede incrementar. Vale. O sea, que objetos puedo tener de todos hasta 999. Y el de ilimitados es alimentos. Vale. Debería haber cocinado un poco. Pero es que de momento tengo... O sea, voy sobradísimo de loot, creo yo, ¿no? Me faltan elixires de resistencia, lo único. Porque elixires de resistencia todos los que tengo son pochísimos, pochísimos, pochísimos. Entonces no me sirven de nada. Por lo demás yo creo que vamos sobradísimos de loot. A ver estos insectos. A ver estos insectos. No, gente, me cuestan igual. O sea, se cogen más fácil, pero me cuestan igual. Vale. Aquí tenemos una de estas. Entonces con esta ropa de Sikilo, ¿me detectan o no? Esperad, a ver. ¿Me renta más usar el boomerang que usar leche? En plan... Este no. ¿Con cuál se lanzaba el boomerang? No me ven, no me ven, es verdad. No, así no se lanzaba, ¿no? Así se lanzaba, a ver. Ah, sí me renta. Dime que no me he dejado el boomerang. Vale, ha sido fail esto. Ha sido fail, pero es que tenía que... Una, me tengo que hacer a los controles. Y dos, me tengo que acostumbrar... Uy, no quiero gastar el boomerang. No quiero gastar el boomerang. Es hora de correr. Es hora de correr. Vale. He gastado bastante el boomerang, ¿eh? Eso no me ha hecho demasiada gracia. Qué buenas armas. Es el mandoble, no sea lo ideal. Vale. A ver, vamos a comernos esto mismo. Una brocheta de pescado. Bien. Vale, ya sé cómo va, ¿eh? Ya sé cómo va el boomerang y todo. Es que no me he acordado, os lo prometo. Lo siento. Lo siento. Me tengo que acostumbrar, en cuanto me acostume a los controles, obviamente, será todo más sencillo. Pero bueno. Fuera. Rocas y todo, no. O sea, rocas ya es trampa, no me fastidies. O sea, rocas ya es trampa. El de la roca. Con la lanza, cuidado. Un ataque a distancia. Vale. Cuidado con la lanza encendida. Esta gente ya... Cuidadito que esta gente ya pilota más. A ver, amigo. Lo he querido rematar, pero no me ha servido de una M. Vale, dos fuera. ¿Te vas a comer una lanza? Porque no me la puedo llevar, si no... Perfecto. Estoy aquí, crack. Estoy aquí. Nos hemos cubierto, al menos. Hay otro fuera. Este que ha sido el culpable de todo. Vamos. Podría haber hecho este campamento súper fácil. He tardado mil años. He tardado mil malditos años. Pero bueno, es lo que hay. Hasta que me convierta en pro. Hasta que me convierta en pro, es lo que hay. Y qué rabia me da cuando lo subo hasta arriba y no se rompe. ¿No se rompe? ¿No entiendo? Ahora. Vale. ¿Por qué no me coge esta rubia azul? Porque a veces no se rompe, gente. No entiendo. No entiendo. Usa el hacha. Me acaban de decir por el chat, por el pinganillo. Usa el hacha. Usamos el hacha y acabamos antes, la verdad. Pensaba que el hacha no podía romper estos que eran de hierro. Pero bueno. No sé que sí. Así que looteamos rápido. Aquí hay cofres y todo. Este campamento iba a tocho, ¿eh? Me lo podía haber hecho súper rápido, gente. Pero no acordarme cómo se lanzaba el boomerang y todo. Un saludito, Omega. Un saludito para todos los que me estéis siguiendo, gente. Perdonad si no... Si no saludo. A Ileming. A Raylix. A todos. Por todos los follows. Una rupia roja. Bastante bien. Llevo esto. Llevo esto. Vamos a cargarnos. La verdad que el hacha bastante útil, ¿eh? No habrá nada, ¿no? Creo, ¿no? Vale. Hemos cogido bastantes rupias. Vale. Nos falta dentro de la calavera. Nos faltan ahí dos barriles. Estos creo que han hecho respawn, ¿no? Cuando hacen respawn no tienen nada dentro. Creo. Porque si no estaría muy... Si no estaría muy OP. Hay más rupias. Creo que me he olvidado de estos dos. Ahora esto. Te la tienes chuchu. Y... No hay nada aquí dentro, ¿en serio? No tienen nada de nada aquí dentro. Bueno, pues nada. Pues continuamos, gente. En Kakariko habla con el hombre que pinta un cuadro. Vale. Nos podemos hacer TP a Kakariko más tarde, quizás. Quiero hacer el templo aquel. No sé si hay más templos por aquí. ¿Alguien lo sabe? No hemos hecho mucho realmente, ¿eh? Hemos hecho estos dos. Bueno, sí. Hemos hecho cuatro. Cinco. ¿Hay alguna manera de saber si has hecho todos los templos de una zona? Estaría bastante guay. Estaría bastante, bastante guay. Espérate que se va a caballo. Vaya gente que se ha llevado. Uf, el hacha. Me he quedado sin hacha, gente. Me cago en todo. Espero que haya algo más que sirva para abrir los cofres, porque... Cuidado con este bicho. Vale. Me cago en todo. Vale. Hay que ir con cuidado con los que tienen lanza, porque te pegan de lejos. ¿Estos que están aquí de chill? ¿Con los caballos y eso? Vale. Me voy a tomar por saco. Anda, me he cargado la espada de vigilante. ¿En serio? A ver si que me ha durado poco. Cojo el garrote de mientras. El garrote no está mal tampoco. Esos caballos tampoco me gustan demasiado. Pero bueno, a ver. Vamos a curarnos con... Lo que tenemos aquí que nos sobra, en verdad. Tenemos aquí bastantes alimentos que podemos ir utilizando. Ahora no estamos en una pelea tocha, entonces me sabe un poco mal curarme. Porque igual luego voy al... Luego voy al santuario y me puedo curar solo. Ese caballo está guay, eh. A ver, ropa de sigilo. Haz tu trabajo. Este caballo está bien. Los controles. Vamos. Le he quedado un santuario cerca, ya lo sé. Para los insectos me sigo... Me tengo que seguir agachando, eh. Vale. De aquí podemos ir... Al santuario. Imagino que llego. A no ser que me tumbe... El bicho ese, el pulpo ese raro. Vale. Este es el santuario de las flores. Este también lo hicimos la última vez que jugamos. Creo que este fue el último santuario que hicimos. Está una mujer ahí de no pisas las flores. No te cargues las flores. Lo que hay que hacer es no pisarlas para que no se enfade, ¿no? No pisarlas para que no se enfade. Vale. Por aquí, vamos por aquí. Ah, toma por saco. Vale. Vamos por aquí. Vamos a coger esa lanza de momento. Vale. Cuidadito que casi pisamos las flores ahí. Y aquí... Caminando. Santuario de guiar. Vale. He conseguido no pisar las flores, ¿no? Misión completada. Sí, ya fui con Novav. Ya hemos estado con Novav al principio del... Al principio del episodio. Nos ha dado dos espacios extra y demás. Así que bastante bien. En Sol Seika, tal... O sea, bien, 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 bien. Un momento bien con Novav. Lo metimos aquí. A lomos de la corriente. Vale. O sea, aquí hay que ir... A ver, a ver. El corriente... Me acuerdo que aquí habían cofres... A ver, cofres de momento aquí no hay, ¿no? Aquí no me he saltado ningún cofre. A ver... Cofres por ahí tampoco. Vale. No, no te tires al agua. No era eso lo que quería. Vale. Perfecto. Y aquí había un cofre. Aquí puedo levantar el cofre. ¿Otra vez me va a pasar lo mismo? ¿Lo puedo abrir desde el agua? No, ¿no? Creo que desde el agua no lo puedo abrir. ¡Ey, explosivo! Compramos esto. Se ha quedado pillado el cofre. No fastidies. Vale. La buena leche. La cuestión... A ver, me dijisteis que con el imán igual se puede, ¿no? No. Con el imán no se podía esto. Hay que congelar. Se ha quedado un poquito pillado, ¿no? A ver ahí. Vale. Ahí sí. Vale. Cogemos este cofre. Flechas de hielo. Perfecto. Vale. Vale. Ahí sí que tenía que detonar, ¿no? Si tiro la esta... Por arriba... No llega. Espero que no llega. Vale. A ver ahí. Vale. No me ha servido eso. Me cago en todo. Vale. Tengo que hacer otra torre de hielo aquí. Vale. Ahí. Y ahora... Sí. Vale. Solo había un cofre. Si no me equivoco. Si no me equivoco, solo había un cofre. Así que vamos. ¿Me he dejado un cofre? ¿En serio? Me cago en todo. Hay dos. ¿Y dónde está el otro? Vale. Pues entramos rápidamente de nuevo. No sé dónde está el otro, ¿eh? Seguro que hay dos. Ahora lo reviso. ¿Dónde me habré dejado el otro, tío? Campo de flores. Verdad. Falta uno, ¿no? Falta uno. Hola, Cafeteriaris. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos. Cafeteriaris. Cafeteriaris. Jugando al Zelda Breath of the Wild. ¿Aquí hay otro? ¿El castillo? No. No, aquí no creo que haya otro. Vamos a subir. Hola, Carave. ¿Qué tal, Crack? Aquí estamos. ¿Cómo compraste el Zelda? Pues entras en la e-shop y lo compras. Ahí lo tienes. Para que lo compres y para que lo disfrutes. Que es un juegazo, la verdad. Vale, vamos a ver. Esto era lo otro. Ah, vale. Ya lo he visto. Ya lo he visto. No hay falta que me lo pase otra vez, ¿no? No hay falta que me lo pase otra vez realmente, ¿no? ¿Puedo salir por la puerta? Ay, que me ha ahogado sin querer. He perdido un corazón. Para hacer el bobo. He perdido un corazón para hacer el bobo. Lo tengo merecido. Vale, gente. Ahora sí. Vale. Puedes hacer TP incluso. Ah, amigo, vale. Puedo hacerme incluso TP fuera, ¿no? Vale, ahora sí tenemos todos los cofres. Pero esta señora da igual, ¿no? No le hagas daño a las flores. También sienten dolor. Me acuerdo que si pisaba muchas veces las flores se enfadaba, ¿no? Ten cuidado con las flores. Son seres vivos. Ya se enfadó, gente. Una y otra vez. ¿Qué? Te lo he repetido hasta la saciedad. ¿Es tan difícil de entender? ¡Dios! He trabajado sin descanso día tras día todo para plantar esas flores. Si vienes aquí a cargártelas una y otra vez. Déjame, mujer. Llego lo que quiero. Eso ha sonado muy machista, ¿no? ¿Nombre de mis flores? Bueno, no sé cómo ha sonado. Recibirás tu merecido. ¡Dios mío! Nada, tampoco los voy a quemar. Está bonito así, ¿eh? Si lo quemo y guardo, ¿se guarda? Una duda que tengo. ¡Hostia! Y me deja un corazón. Me cago en la leche. Vale, perfecto. Me ha dejado un corazón. Ahora ya no me dice nada, ¿no? ¡Ay, no mames! ¿En serio? ¿Me sigue molestando? ¿En serio me va a seguir molestando? Es que me acuerdo. Pues sí que va a rentar quemarlas, ¿eh? Al final. Al final me va a rentar quemarlas. Es que por aquí había un arma. Es que este arma... No la puedo coger, esa lanza, ¿o sí? Si la quemo, sí. Mirad, ahí ya había esto. Aparte, salía esto. ¡Ramo vivaz gigante! Vale, esto era lo que quería. Este picho. No mames, otra vez. ¿Otra vez me va a dejar un corazón? No, por favor. El rábano cocina lo solo. Vale. No me voy a pasar de esta mujer ya. Me está poniendo nervioso, os lo prometo. Colocionaremos el rábano solo, que Scott, me habéis dicho. Nombre de mis flores. Recibirás tu merecido. Otra vez a un corazón. Me cago en... El slime ese gigante no me da nada interesante, ¿no? Que yo diga, buah, me merece la pena. Le prendo fuego al campo de flores este. Que nervioso me ha puesto, la verdad. A ver. Vale, señor. Aquí la dejo, que es más pesada. ¿Eso qué es? Esto para sacarlo de aquí. Lo tengo que empujar. ¿Esto me toca empujarlo? ¿O cómo lo saco de aquí? ¿Puedo sacarlo, no? Pontería de más lejos, quizás. Ah, lo paralizo. No, no mames. ¡No! No puedo pegarle tampoco. Gente, ¿por qué estoy atascado en esta tontería? No lo entiendo. Tengo que darle muchas veces con esto, ¿o cómo? Tengo una rama que cae de los árboles. No entiendo esta tontería. Os lo prometo que no. No entiendo esto. Me cago en las flores otra vez. Uy, me estoy poniendo nervioso en esta parte, ¿eh? Pega con el salto. Me estoy poniendo nerviosísimo. A ver, por favor. Pega con el salto, pero con... Se mueve. Se ha bugeado esto, gente. Ahora. Se ha movido un poco, menos mal. Menos mal. Dios mío. Me estaba poniendo nerviosísimo. Lo prometo que me estaba poniendo de un mal humor. ¿Esto es el castillo de Ganon o qué es eso? Me estaba poniendo de un humor horrible. Ah, aquí había bastantes cofres, creo. Un cofrecito. Ah, y me dejé uno allí. Volvemos, volvemos, volvemos. Y ir a contracorriente igual cuesta un poco, ¿no? Tengo mucha stamina para ir a contracorriente. Falta tanto. Hago el combo. O sea, esto va rápido, va rápido. ¿Es que me paso? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya volvemos, ya volvemos. Un cofrecito. Me he quedado... ¿En serio me he quedado varado? O en la leche del barquito. Aquí. Lo abrimos así, en plan tumbado y ya está. Rubia púrpura. Ojo, nada mal, ¿eh? Nada mal, vale. Estoy fuera del barco. Voy a dejarlo por ahí. Como que ya lo hemos cogido. Vale, pues... A ver, estoy fuera de mi ubicación, realmente. Estoy fuera de mi ubicación. Por aquí no sé si habrán más santuarios. Luna, laguna, batol. Aquí voy a dar algún santuario. Lago Navi, Navi... Todo esto es fuera de mi ubicación. Pero hay mi ubicación. Posta de picos gemelos. Quizás deberíamos ir aquí. ¿A qué me puedo hacer PP? No. A la aldea Cacarico sí, ¿no? O no. A la aldea Cacarico vamos a volver. Y de ahí vamos a partir hacia la aldea Cacarico me habéis dicho que intentara tirarle una flecha a la madera donde estaba el inicio de la aldea y que hablara con un hombre que pintaba cuadros. Hemos hecho otro santuario, pero de momento no tenemos suficientes de este. A la izquierda de este santuario y encontrarás un gran haga. A la izquierda de este. Un gran haga. ¿Qué es eso? Con flores. ¿Eso para intentar? ¿Para intentar matar eso? Para intentar matar eso debería acercarme con sigilo, ¿no? ¿Intentar darle un golpe? O quizás paralizar algo. Quizás paralizar algo e intentar darle algún golpe o algo así, ¿no? Creo yo. Flores sigilosa. Uf. Esto es lo que decís, ¿no? ¿Yo me tengo que acercar agachado o...? Madre mía, ¿esto qué es? ¿Gente, me va a comer? Tengo miedo de que me coma, ¿eh? No sé si me come realmente. Si me levanto, ¿me come? Una duda que tengo. Tienes selladas, gente. Hay un montón de hadas aquí. Flores sigilosa. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale. Tocho este bicho, ¿eh? No me atrevo a levantarme, la verdad. Zanahoria briosa. Zanahoria briosa. No es mal que voy full sigilo, ¿eh? Con cuidado recolecta esas hadas. Son súper útiles porque me de morir las hadas te salvan. Ese bicho no hace nada, ¿en serio? Examinar. Muchachos, escucha mi ruego. De acuerdo. Soy la gran hada Seda. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza, pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera 100 rupias, seguro que podré ayudarte en cuanto consiga recuperar mis poderes. Vamos. Si llevas rupias encima, dámelas inmediatamente. Para recuperar mis poderes necesito 100 rupias. Bien, rupias. Gracias, me haces un gran favor. Ah, mis queridos poderes. Vuelven a fluir. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este bicho? ¿Este bicho, gente? ¿Qué? Qué maravilla volver a respirar ahí de fresco. Llevaba demasiado tiempo aquí encerrada. Gracias a tu generosidad he podido recuperar mi poder. Por ello, debo compensarte como es debido. ¿Qué podría ofrecerle un muchacho tan encantado? Ya sé. ¿Qué te parece si alguna de tus vestimentas refuerzo alguna de tus vestimentas? Solamente tienes que traerme los materiales necesarios y mi magia hará el resto. ¿Qué me dices? ¿Tielo? ¿Lo probamos? Con el poder que poseo en estos momentos, puedo reforzar tus vestimentas un poquitín. A reforzar. A ver. Si quieres reforzar esta pechera. Vale, quieres que refuere la túnica de sigilo, ¿no? Sí, por favor. Bien, allá voy. ¿Qué le eches? Túnica de sigilo. Prenda heredada entre los Ica durante generación y su tejido. Minimiza el ruido al moverse la granada. He reforzado su defensa en nivel 1. Ya está hecho. Ahora estarás más protegido por ciertos y refuerzas vestimentas. Que formen parte de un conjunto. Quizás obtengas una nueva habilidad al ponértelo. De reforzar algo más, ¿cierto? A ver. ¿Puedo reforzar el pantalón? Vale. Sí, por favor. Bien. Allá voy. ¿Qué le eches? Vale. Perfecto. De 2 a 4. Vale. Y... No sé qué me estoy gastando. Ah, me estoy gastando flores sigilosas. Si voy full reforzado, ¿no? Vale. Perfecto. Ya tenemos... Ahora no. Tengo hermanas esparcidas por el reino que también han perdido sus poderes. Si un valeroso muchacho los ayudara, podríamos recompensarlos. Reforzamos sus vestimentas mucho más. Hasta la próxima. Uy, se va. Amigo, qué guay esto, ¿no? Qué guay. Hemos cogido un montón de hadas. Saludito, Boile. Bienvenido. Hemos cogido un montón de hadas. Por aquí no habrá... Uy. Carne de caza XL. Por aquí no habrá... Un rábado vivaz. Tenemos que cocinar, creo. Deberíamos... Bueno. Vamos bien de... Vamos bien de alimentos. De momento, creo. Por aquí me suena que debería haber al menos algún... Pues no puedo coger las ardillas vivas. Lagarto. Vale. Vuelvo a pueblo cacarico, ¿no? A pueblo cocoroto. Otra seta. Vale. Y hablo con el hombre que hace cuadros. Y lo del marco. Luego seguimos avanzando, ¿no? Perfecto. Princesa de la calma. A ver. Espero que lo del hombre del cuadro y todo eso sea... Sirva para algo, ¿no? Sí, cafetiaris. Creo que el... A ver. He hecho un santuario si se ve en el mapa que está ahí. No sé si hay más porque el detector de momento no me ha detectado más. Pero bueno. Vamos a ver. El hombre te daba la pista para encontrar al gran hada. Vale. Es una misión de cacarito. Ah, amigo. El hombre que pinta cuadros, ¿dónde vive? Que pinta de vivir aquí, ¿no? A ver. Me habéis dicho. ¿Dónde has conseguido el escarabajo? Dispara una flecha. ¿Dónde? Aquí hemos cogido el escarabajo. ¿Pero dónde queréis que dispare la flecha? ¿Aquí? No. Aquí tampoco, ¿no? Lo del gran hada me interesaba. Rama de árbol. No sé qué me va a servir. El hombre me dará algo por la misión, imagino, ¿no? Aquí no está. Ah, vale. Este me dará zanahorias. Dice, bonita, es un momento donde había visto nunca, pero es curioso. Tu cara me resulta extrañamente familiar. Ay, me acuerdo. Hace unos años, un joven del gran cataclismo. Es que hay como muchas secundarias, ¿no? Te puedes perder mucho en este juego. Soy yo el elegido. ¿Qué te parece? ¿Sois unos bromistas? Vale. La famosa espada destructora del mal. Ahora, si dice que ese espadachín se ha entrenado con una zanahoria rauda en vez de con una espada. Ah, amigo. Vale. En fin, no vuelvas a intentar tomarme el pelo nunca más. Si bien que no eres ese espadachín, deberías comer más zanahorias a ver si así maduras un poco. Bueno, zanahoria rauda. Si se las robo a este hombre. O no se las puedo... Yo las cultivo y luego las venden. Vale. Si se las robo, se enfada, ¿no? Ah, vale. No me deja. Si vengo de noche, ¿se las podré robar? Imagino que sí, ¿no? En Cacarico hay varias secundarias. Vale. El hombre que pinta cuadros. Puede ser esa casa de ahí, ¿no? A ver, aquí hay manzanitas. Vale. Explotamos. Lo que no me gusta explotar los árboles es que... Las manzanas salen a tomar por saco. No sé ni dónde han caído, la verdad. No sé ni dónde han caído. Pues el hombre que pinta cuadros no sé dónde está. Hay bastantes casas, pero de momento... No lo encuentro. Está frente a la casa de Impa. Ah, amigo, este hombre. Vale. Hola, compañero. Siempre es un placer conocer a otro viajero como yo. Soy un amante del arte que viaja por todo el mundo en busca de los paisajes más hermosos. Vale. La fuente de la agua. Vale. Por desgracia, los lugareños no han querido darme información al respecto. Ok. Encontré una fuente, sea como sea. Hablamos con él. 1, 2, 3... Ya atrapado. Buenísima, Hiroikage. Muchísimas gracias, Crack. Nuevamente Prime. Tres mesazos ya, Hiroikage. Muchísimas gracias por ese Prime. De nuevo por esos tres meses. ¿Meses? ¿Meses? No sé hablar. Bienvenido de nuevo, tío. Me alegra verte de nuevo por la familia. Tres mesazos ya. Vale. No me da la secundaria, gente. O sea, en contra de la fuente que tengo que ir a apagarle la fuente otra vez. O sea, no me da misión, que yo sepa. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a ir a la aldea Jatelia. Estaba... A ver. Creo que desde aquí llegamos antes, ¿no? Creo que desde aquí llegamos antes. Sí, ya hemos hecho la misión de Impa. O sea, la de ir a la aldea Jatelia, no. Vamos a ir ahora a la aldea Jatelia. Del tirón. Tienes que hacer una foto al hada. Yo no sé cómo se hacen fotos, gente. ¿Cómo se hacen fotos? ¿Con qué botón? ¿Con esto? ¿Con el de las bombas? ¿O aún no puedo hacer fotos? ¿Bombas? Pues troleo, ¿no? En Jatelia te dan la opción de fotos. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, pero bueno. Hemos ido. Hemos desbloqueado la gran hada. Que nos ha mejorado las ropas. Y bastante contento, la verdad. Bastante contento. Podríamos cocinar algo, ¿no? Vamos a cocinar aquí cositas. Tenemos un montón de carne. Y de cosas. Vale, me habéis dicho que cocine el rabo de un gigante solo. Vale la pena cocinarlo solo esto. La misión termina cuando te dan la ropa de elegido. ¿La tienes? No, eso no. Ah, amigo. Al máximo. Salteado de montaña vivaz. Un sencillo plato muy ligero a base de plantas. Vale, ostras. Esto es muy tocho, ¿no? Está muy bien, está muy bien este plato. Vale, no, no. Tengo que arreglar todo. Cogemos. No sé esto qué es. Experimenta la capacidad defensiva. A ver, yo tanto lío no quiero. Vale, esto sí me viene bien. ¿Con qué lo puedo cocinar? ¿Con esto, por ejemplo? Haz lo mismo con las zanahorias briosas de una en una. Vale. Este elixir o egurizante también es tocho. Zanahorias briosas. ¿Dónde están? No tengo ni idea. Aquí solo tengo una, ¿no? No, esta es rauda. Esta es briosa. Qué macho, pero puedo cocinar un montón de platos, ¿no? Madre mía, me da también un montón de cosas. Hay muchas recetas que son sencillísimas, ¿no? El teatro de montaña tonificante. Un sencillo plato. Vale. Vamos a cocinar... No sé. La carne de caza XL. ¿Con qué lo puedo cocinar? Con setas. Con la seta. Al máximo y te da cinco corazones extra. Hola, Sergio, ¿qué tal? No pasa nada. Brocheta de carne y setas. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí un montón de carne. Vamos a cocinarlas ya de dos en dos, creo yo. Brocheta de carne. Perfecto. Pues tenemos de todo, gente. Es que tenemos... Fijaos, tenemos lubinas. Un poco de lubina y una seta. La estamina amarilla te recarga la estamina normal y te añade un poco más. Ah, amigo. No tenía ni idea. Brocheta de pescado y setas recias. Aumenta un poco la fuerza de ataque. O sea, que con eso me tengo que... O sea, me tengo que enterar bien de las recetas, ¿no? Porque tengo como muchos materiales. Vale, podemos coger las manzanas que queramos. No se enfadan. Perfecto. Pues vamos a ir hacia Jatelia. Podría coger un caballo, pero... ¿Para qué? Ahí hay gratuitos. Además, prefiero... Es un poquito mejor ir a pie, ¿no? Para el tema de farmear y todo eso. Ese caballo se ve... Me cago en todo. Vale, perfecto. Esquivamos ahí la patada. Y vamos a espolear. No me quiero perder cosas. Ese seguro que se despierta, ¿no? ¿Pero subir al caballo? Tiene pinta de que se despierta este. Ah, este está dormidito. Vale, allí hay unos goblins. Allí hay un cofre con unos goblins. Vale, a ver. Súbete. Vamos. Vamos a cargarnos esos... Bueno, goblins o... Goblins o no sé cómo se llaman. Todavía, pero bueno. Uy, cómo salta. Las flechas normales está bien si las gasto en los goblins estos, ¿no? Crítico. Vale, me queda uno. Ah, toma por saco. Bokoblin se llama. Vale, tiene mandobles. Tiene un montón de espadas. No puedo llevar más. Esto lo voy a tirar. Esto lo mismo. Vale, perfecto. Y otro mandoble. No me digas que aquí hay un mandoble también. Hacha de experto. Ostras. Vale. ¡Hoy! Le he dado el caballo. Sin querer. Le he dado el caballo sin querer, gente. Lo siento. Lo siento, caballito. Te he quitado vida, ¿no? Por unión ancestral. Ven aquí, ven aquí. No te asustes. ¿Tienen vida los caballos? Una duda que tengo yo. Es que farmeo bastante menos a pie. Los bichos. A tomar por saco. Vale, allí hay un campamento, gente. Ese campamento lo quiero hacer. Voy a ir atropellándolo todo. Que no se cate. Vamos con la ropa de sigilo. Con la ropa de sigilo, gente, se nota, ¿eh? Agáchate, por favor. Vale, no menos. Armeamos rápido. Con la ropa de sigilo, no se dan cuenta. Vale. Allí hay más vigías. Pero. Si tienen algún explosivo o algo. Este va a venir, ¿eh? Igual viene. No viene, ¿no? Son bastantes. Y no hay ningún explosivo cerca. Es que podría robarles el cofre. No les puedo robar el cofre, ¿no? ¿No me han visto? ¿En serio? ¿No me han visto? No, ¿con qué me estoy chocando? No sé con qué me estoy chocando. Sabía que me iba a dar a mí mismo. Ostras, ¿cómo se nota? Que tengo la ropa mejorada, ¿eh? ¿Cómo se nota? Que tengo la ropa mejorada. Antes esa leche me hubiera reventado, ¿eh? No me renta eso. ¿Dónde vas? Vale. Vale, bien. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo, gente. Vale, creo que voy demasiado bien de farmeo incluso, ¿eh? Creo que nos estamos preocupando demasiado por farmear, pero... Creo que voy sobradísimo, la verdad. Vale, y me queda aquel ser. Me queda aquel ser. No sé dónde he dejado el caballo. Me quedan dos, de hecho. Vamos a por este rápidamente. Sí. Tu llama, que van a venir ahora a rescatarte. Dame un segundo. ¿Me vas a dar flechas? Sí, me da cinco flechas. Bien. Me queda este. Hola, amigo mío. Vale, me vas a dar algo interesante. El perfecto cofre desbloqueado. Molaría que le pudieses robar los cofres, ¿eh? Sería un poquito más lore, creo yo. Creo que sería un poquito más guay. Que pudiese robar los cofres. Pero bueno. Tengo que acostumbrarme a que cuando me quede sin estamina, silbar. Para no parar de sprintar. Vale. Ópalo. Bien. Lo único que me preocupa farmear son piedras preciosas, sinceramente. Las piedras preciosas sí que... Sería un poquito como... Este es el que me he dejado yo, ¿no? Creo. Vale. Perfecto. Vale, aquí hay más bokoblins. Ojo, hay uno negro entero, gente. Los negros me encantan. No lo saquéis de contexto. O sí, sacadlo de contexto. Me da igual. Vale, estamos yendo bien. Estamos yendo bien. Esperad que me estoy liando con los controles. Perfecto. Tenemos que pasar por aquí. Ok. Estaré saltando cofres, seguramente, pero... Hola, ¿qué tal? Hola, soy Pryte. Encantado. Tú también has venido a ver la muralla de Hattelia. Sí. Lo sabías, se te notaba en la cara. La muralla de Hattelia. Último bastión. Solo por tu importancia histórica. Vale. Tiene una cabaña. Ey, miel. Miel sí que no tengo. Miel sí que no tengo. Creo que no hacía falta ni siquiera gastar la flecha, pero bueno. Hoy sobrado de momento, al menos. Espera, aquí hay quien hay. Hola. Esto tiene pinta de caballa interesante porque está como muy al principio, ¿no? Puedo dormir. Misión secundaria. A ver. Perforo los ojos de la estatua maldita cuando hayan acumulado luz oscura y el desafío oculto se abrirá ante ti. Perfora los ojos de la estatua maldita cuando hayan acumulado luz oscura. Vale. Eso será por la noche que se vuelven más locos, ¿no? Pero la estatua maldita, ¿cuál es? No sé cuál es la estatua maldita. Luego volví por aquí. No tengo ni idea. Hay que buscar la torre, gente. Vamos allá. Hay que buscar la torre. Y una vez encontremos la torre, mirar a ver santuario. Vale. Estos sí que tienen explosivos. Mi pregunta es... Podré explotar los explosivos, valga la redundancia. Sí, creo que si me cargo a este... Me cargo con una flecha. Tendré que gastar flecha explosiva, es mi duda. ¿Vendrán a ver? ¿Van a venir a ver? Creo que no, ¿no? Me ven, gente. Como no hay hierba, creo que me ven. Creo que me ven. Es una bomba. Pero es que la bomba no llega hasta allí. Me han visto. Perfecto. O sea, a veces entrar así, a lo loco, pero explotando todo, es buena decisión. Porque entre que cogen las armas y todo, va bien. Perfecto. Ahí está. Se me ve el escudo en HD. Sí que llega rodando. A ver, depende, ¿no? Llega rodando, pero... O sea... Depende de si baja hacia abajo, creo yo. Pero bueno, ha salido bien. Hemos gastado una flecha de fuego. No me hace demasiada ilusión. Pero creo que no ha salido mal, al menos. Creo que no ha salido del todo mal. Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Que nos ha dado el ópalo, ¿no? Nos ha dado ópalo otra vez el este, creo. Más panasada, más flechas. Bien, gente, me está gustando esta zona, ¿eh? De momento no alcanzo a vislumbrar la torre. La tenía marcada, pero la desmarqué por marcar los santuarios. En este, que han llegado las manzanas asadas. Y que han llegado lejos, ¿no? La explosión sí que las ha enviado lejos. Vale, vamos a ir corriendo por aquí. Vamos a ir corriendo por aquí. No sé si hay algo interesante por aquí. Aves. Vale, porque no me quiero saltar ninguna roca. Perfecto. Mandoble se romperá pronto. No pasa nada. Si el mandoble se rompe pronto, no me importa. Uf, que hay bichos. Cuidado con... Iba a decir, cuidado con estos porque... Estos atacan a distancia. Bueno, fuera. Estos son como... Como leñadores, ¿no? Son bokoblins, pero bokoblins buenos, por así decirlo. Dios mío, ese... Lo va a pasar mal. Son como bokoblins, pero bokoblins buenecillos. Este bicho... No tiene arma, ¿eh? Dios, vaya leche. Vale, ¿qué más puedo usar esto? Esta lanza es buena, ¿eh? Esta lanza es buena. Vale, gente. Ahí está la torre. Ahí está la torre. Ahí está la aldea Jatelia. Y ahora veremos... Cubriremos la torre y veremos... A ver qué santuarios podemos hacer y demás. ¿Cuántos sinis llevas? De momento 27, carave. Esta lanza es buena, gente. Esta lanza es buena. Renta esta lanza. No la quiero romper de momento porque partes de monstruo llevo de sobra. Este monstruo... Podré... No, yo creo que es imposible. Creo que es imposible devolver el ataque de eso, ¿eh? Imposible devolver el ataque de esto, creo yo. Del mazo este, en plan así. Yo creo que no se puede, ¿no? Si se puede. O depende del escudo. Mucho monstruo, pero es que... No quiero gastar la lanza esta. Debería coger... Debería coger... A ver, vamos a coger esto. Y vamos con esto y ya está. Con la porra boco de momento. Hay bichos... Ya se nota que en esta zona hay bichos más tochos, ¿eh? En esta zona se nota que hay bichos más tochos. Uy, ¿y esta es espiga? Voy a dar fuego. Creo que no hace falta... A ver, esperad. Vale. 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 Pues si os quemarlas, ¿no? Me darán algún colo o algo si las quemo, me imagino, ¿no? ¿O no? Igual, ¿no? A ver si... Vale. ¡No! Me quemo yo. ¡Uy, espérate! Me estoy quemando, gente. Me cago en la leche. No nos sabe muy bien, pero bueno. Te he dicho. La que estamos liando. La que estamos liando, gente. ¡Cárgate a este! Coge el maldito brazo. Sin el brazo de Bokoblin no te pueden pegar, es una duda que tengo. Coge el brazo. Vale, me he cargado la mayoría, pero no todas, ¿eh? No me dan nada si las quemo, ¿no? Parece ser. Cuidado sin el fuego, tío. Porque han venido esos a pegarme, macho. Me cago en la leche. Tremendo incendio, ¿eh? ¡Ostras! Vale, vale, vale. Las tengo que quemar hasta arriba. Vale, vale. No sé si me darán algún colo. Uy, está. No sirve, no sirve. Estaría yo. Me cago en la leche. Sin sprintar. Me cago en todo, que luego me quemo yo. Vale. ¿Por dónde más podemos quemar esto? ¿Por qué no lo quema? No sé si sigo vivo de milagro o qué. Puede ser. No me lo voy a creer, ¿eh? Uy, ha salido el hada, es verdad. Tremendísima hada. Vale, ahora coge este fuego. Rápido. Rápido. Esto es todo difícil. Por aquí puedo quemar. Tengo que quemar rápido. Subir. Quema ahí. Vale. Se ha apagado ahí, en serio. Es como muy difícil para mí, ¿no? Vale. Tiene que propagar el incendio. Ahora, sube. Sube. Vale, gente. Creo que lo hemos conseguido. Pero, ¿qué más? ¿Por qué tarda tanto en quemarse? ¿Se quema, gente? ¿Estabú? Me he quedado sin fuego. Me cago en todo. Al menos mal que tengo... Tengo esto, ¿no? Tentar lejos. ¿What? Bueno, creo que ya puedo subir. Creo que no se quema más porque ya puedo subir. Pero... Acércate al fuego con... Espérate. Con una flecha normal y se prende. Ah, amigo. Eso no me la sabía yo. Vamos a ir subiendo con calma. La de las flechas no me la sabía, ¿eh? Eso es importante. Ir tranquilamente. Bueno, al menos no hemos gastado flechas. ¿Posigue, no? Por aquí. Por aquí me va a costar, ¿eh? A ver. Vale, ya está, gente. Esto es fácil. Por aquí no puedo pasarme. Caguen. Vale, vamos a ver. Vale, con esto ya subimos. Vale. No me fío, no me fío. Hay uno de estos pochos. Esto ya, ¿no? Bien. Uf, nos ha costado subir, ¿eh? Pensaba que subiríamos de chill como las demás, pero nos ha costado un pelín, ¿eh? Fede de la Seika verificada, iniciando la activación de la torre. ¡Uh! ¡Gillis! ¡Vamos! Nos ha costado, pero Dios de mi vida y de mi corazón. Pensaba que podríamos subir súper tranquilos y para nada, ¿eh? Para nada. Obteniendo información del entorno. Buenísima, gente. Buenísima. A ver qué santuarios podemos marcar desde aquí, ¿eh? Ahí estamos. ¡Uf! Buenísima, gente. Buenísima. Bien, bien, bien. Esta zona es grande, ¿eh? Esta zona es grande. He utilizado el mapa. Es una zona grande, 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 gente. Es una zona muy tocha. Muy, muy tocha. Vale. Vamos a ver. Cantuarios. Turutun, tun, 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 tun. Así, a primera vista. Allí tenemos uno. Además, es de noche, tío. Deberían verse súper fácil. En teoría deberían verse súper fácil. Tenemos uno. Tengo con la sensibilidad, Dios mío. Uno. ¿Y hay alguno? Allí hay uno, que es el de la aldea. En todas las aldeas hay como un santuario, ¿no? Imagino. Parece un santuario, pero no es. ¿Aquí de allí qué es? Aquí parece interesante, ¿no? No sé qué es, pero parece un sitio donde debamos ir. Ahí seguramente haya otro. Pero no se ve. Aquí, en principio, no veo ninguno más. Hay otro que hemos hecho. Vale. Veo santuarios, pero todos los hemos hecho, de momento. Hay una casa de un árbol. Hay una casa de árbol allí. Interesante. Vale, pues vamos a ir... Uf, si no llego, va a ser F. Si no llego allí, va a ser F. Yo creo que llego, sobrado. ¿Y qué hay? Hay goblins. Y hay... Esperad, esperad, esperad. Yo cago. Cárgate, cárgate, cárgate. No sé si se ha colado. Me cago en todo. No ha colado, gente. No ha colado. No me lo puedo creer. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué leches ha pasado? Se han matado ellos solos, ¿no? No sé qué leches ha pasado, gente. No quito ni vida. Con esto no quito ni vida. Venga, te reviento con esto. No le quito ni vida. Madre mía, no sé qué leches ha pasado ahí. Pero bendito sea la diosa Ilia. De verdad. Madre de Dios. En fin, sin palabras. Sin palabras. Hay un bokoblin allí. ¿Cómo subo aquí arriba? Tengo que saltar desde aquí. No sé cómo subir ahí arriba. Creo que esta parte sería en el trailer, ¿no? O algo así. Suena. Del Breath of the Wild. Vale. Subimos. No sé qué leches ha pasado ahí, gente. Ha sido súper random. Vale. Pada de viajero. Esto ya es otra cosa. Pada de viajero también. Creo que sí que puedo llegar ahí. Además, que si me da flechas este... Me va a dar... Ya tomo por saco. Aquí hay un cofrecito. Vale. Ópalo. Perfecto. Para tener más dinero. En serio, no puedo vender. Madera. Y vamos hacia allá. Vaya random lo que ha pasado ahí, gente. Hasta ahora que tal te está apareciendo el juego, Ray. Y me está encantando, ¿eh? De momento, me está encantando, sinceramente. Diez flechas de madera. Perfecto. Más flechas de madera. En un montón de objetos siempre. De momento, sinceramente, me está gustando muchísimo. Me está gustando más de lo que me esperaba. Y creo que se nota por la viciada que nos estamos pegando, ¿no? Arco del vigilante. Ojo. Creo que se nota... Y más flechas de madera. Vamos. Uy. Me escaparon los pajarillos. Creo que se está notando porque la viciada está siendo monumental, gente. Vale, pues. Vamos a ir hacia allá. El templo que hemos visto allí. Y la aldea. De momento, vamos súper bien de loot. Vamos bastante bien de todo. No nos faltarían insectos, quizás. Pero es que los insectos me cuesta verlos, ¿eh? De momento me está costando ver los insectos un poquito, ¿eh? Perfecto. Pero me está gustando mucho. Me está gustando mucho. ¿Rey crees que el próximo va a ser Type Plusion entera de 7 estrellas? Pues seguramente. Este lunes lo anunciarán. Estaremos ahí atentos. Así que... Me cago en la leche. Así que seguramente sí. Sigo siendo un manco en el fondo, ¿eh, gente? Como veis. Sigo siendo un verdadero manco en el fondo. Pero sí. Este lunes lo anunciarán. Estaremos en directo viendo el anuncio. Así que sacaremos counters. Veremos que Pokémon van bien y todo eso. Vale. Estoy aquí cazando estos bichos. Es que no sé ni qué armas tengo. No, pero... Tengo una sala de viajero. De momento estos bichos... Sí, sí, ¿eh? Estos bichos ya... Easy. Así que los hago un poco por... Cogerles el arma, llevar algo diferente y ya está. Pero igual aquí hay algún hada... De bosque... Que podamos intentar cazar, pero bien. ¿Y yo esto? Ay, se lo han cargado. Oye, ese hacha me gusta. No, gente. Es que no quita vida. Tengo que ir ya con armas buenas. No quito nada de vida. 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 Ya en verdad Se está esquivando Amigo mío Se estaba esquivando Vamos muy bien Echar el leñador Vale, bien, bien, gente, bien Me gusta, me gusta Hay varios caminos a elegir Se ha detectado un santuario cerca, a ver Un santuario escondido en el bosque Está vigorosa Pero por aquí está el santuario Este es el santuario del pueblo De momento hemos seguido este camino, más o menos Puede ser, creo que no No es normal que detecte un santuario cerca Tan lejos del pueblo A ver, madre mía Este juego está O sea, yo entiendo Que lo estoy jugando En PC, pero gente, o sea, comparar esto Con el Uy, esa primera persona Esa primera persona De repente comparar esto Con el escarlata y púrpura, gente Es demencial Esto me pasa por hacer caso a mi hermana Y acompañarla a buscar setas ¿Tú crees que es normal Aresgar la vida por unas setas? ¿Por qué yo no? No sé, gente Este juego es que No es por compararlo, eh Pero Dios mío Debería coger algún arma ¿Qué hacha de leñador? ¿Con el hacha de leñador Les quito algo? Es que no les quito vida, gente O los evito O los evito O los evito Es que No me renta gastar las armas En estos En estos Bokoblins El santuario Si que va a ser el de la ciudad El santuario Si va a ser el de la ciudad A ver Que reviso Desde aquí Pero Pero sí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Llegamos a Catellia Aquí si les tiro una bomba Nos enfadan, ¿no? No, en verdad Tengo En verdad Tengo hacha Cogemos manzanitas Y cogemos manzanitas Así que me está marcando ese santuario Pues el radar se activa bastante pronto Realmente, ¿no? El radar se activa bastante, bastante pronto Vale, aquí tenemos ropajes A ver Única Ileana Pantalón Ileano Tiene bastante defensa, ¿eh? Igualmente Este tendrá muchísima defensa Me lo puedo permitir, de hecho Y me lo puedo cambiar Para alguna pelea, quizás Pero bueno Como tengo este reforzado de momento Esa mujer, ¿qué le pasa? Bienvenido Busca ropas o armaduras En los cuatro orientales Tenemos lo necesario para tu aventura Estás muy escondida, ¿no? ¿En serio? Estoy escondida, estoy Cuesta verme Pero es que la tienda está diseñada De tal forma que tengo que quedarme aquí Espero que lo entiendas Bueno, pues hasta luego Lo podemos vender directamente, ¿no? Vamos a aprovechar y vendemos, gente Vamos a vender Vale, vendemos Esto, ¿no? Esto no ¿De qué sirve la... La... La esa ¿Cómo se llama? La alita esa ¿Cómo se llama? La alita, sí ¿De qué sirve la alita? No tengo ni idea Tengo que tenerlo por aquí, ¿no? El ópalo y todo eso A ver, no No quiero vender esto Vendemos el ópalo 60 Hasta luego el ópalo Creo que sí que era para venderlo Vamos a comprar Para cuando tengamos peleas Nos cambiamos la armadura, ¿vale? Cuando ya me detecten Vamos a llevar esta De momento Y cuando ya me detecten Nos ponemos esta Y esta es como la típica De Link, ¿no? Casaca forrada Ah, esta ya la tenemos Ya nos la ha dado El rey Roam Alguna misión secundaria Por aquí No de momento Vale Perfecto Pues bien, gente Tenemos nuevos ropajes Aquí que venden elixires Aquí venden armas, ¿no? No, elixires venden aquí Tintorería Tienda ¿Cómo que tintorería? ¿Cómo que tintorería? Buenas, buenas, buenas Bienvenido Crea estilo y tiñe tu actuando Según tu propio temperamento Bienvenidos al soplo de color Si dispones de los ingredientes adecuados Si existe una extensa gama de colores Para tiñir tu ropa Interrupia por cada servicio Como en el Assassin's Recuerda siempre que compres ropa La opción de ir a la gran hada Y mejorarla Sí, sí, sí Hoy es otro gran día Para teñir el cuerpo entero A los clientes Bien, solo tienes que elegir El color del que quieres teñir tu ropa O cámbiate Aquello que quieras teñir Vale Elige un color El negro me gusta, ¿eh? El de la ropa de sigilo Tiene que ser toda negra, gente ¿De qué ingredientes? Pedernal Puedes elegir los cinco ingredientes Que quieras usar para entinte No puedes elegir uno solo, ¿no? Se teñe con pedernal Me sirve, gente No quiero full negro La de sigilo La quiero negra, gente Ah, amigo Aguanta fuerte sin soltar ¿Qué dices? ¿Me va a echar a la cazuela esa Hirviendo? ¿En serio? Me gusta, me gusta Ah, sí me gusta, gente Full oscura Que ven mis ojos Pero está sensacional ¿Qué te parece? Ideal, ¿verdad? Cuando necesites Tendrán alguna u otra cosa No dudes en avisarme Me ha echado a la cazuela, gente Vale, vale, vale Full negro, gente Me gusta, me gusta Me gusta A ver La otra que tengo No, la otra que tengo Me gusta del color, ¿eh? Que es Pero esta full negra Me gusta más Creo que la ropa de sigilo Tiene que ser full negra Vale Sé que es muy típico Pero es lo que hay No se nota tampoco mucho el color Pero bueno, sí se nota Parece que no Pero se nota Aquí hay más casas Lo que tampoco creo que haya Nada interesante Por aquí Igual misión en secundaria Y así y demás Pero ahora mismo No me apetece ni entretenerme Sinceramente Me apetece ir un poco al grano Me apetece avanzar en la historia Porque me veo Me apetece Sobre todo avanzar De santuarios Creo que a nivel de santuarios Tenemos que avanzar Bastante más, ¿eh? A nivel de santuarios Hay que avanzar más Si hay alguna cosa Que me digáis Oye, Ray Esto es muy importante Ray, no te saltes esto Me parece bien Si aquí en este pueblo Hay una granada Estaría bien Encontrarla también ¿Vale? Porque en teoría Habrá una en cada pueblo Imagino Pero de momento Creo que lo que nos hace falta Es avanzar Sobre todo En temas de santuarios Avanzar en temas de santuarios Madre mía Las físicas de este juego Están demasiado bien hechas La maldita manzana Corriendo Otro juego Cae la manzana del árbol Y se queda ahí Pocha, ¿sabes? Este juego Como que está todo Demasiado bien hecho Vamos a seguir subiendo Esa casa será La casa de la misión ¿No? Este árbol Por ejemplo No lo puedo cortar Eso no me gusta No sé si es por la No sé si es por el hacha Porque igual es de alguna misión O algo, ¿no? Para otro insecto Que me salto, tío Me cago en la leche Me salto todos los insectos Luego cuando quiera hacer elixires Eras tú El farmeo de insectos Creo que hay una manzana Que se ha ido De vuelta A casa ¿Habrá alguna misión secundaria Que sea encender Todos los faros? Imagino que sí, ¿no? Imagino que sí ¿Dónde está? Vale, tengo que subir Hasta allá arriba Pero el santuario ¿Dónde estaba? Ah, el santuario ¿Estaba aquí también? ¿O no? El santuario El santuario está allí Enfrente A ver ¿Dónde está, gente? No lo veo No sé si es por los árboles Y hay una casa misteriosa El santuario ¿Dónde está, tío? ¿Por qué he marcado esto en azul? Aquí arriba No logro ver Bueno, vamos a subir Ya que estamos aquí No voy a volver hacia atrás Estamos ya cerca No sé con quién Teníamos que hablar Pero bueno Bueno, manzanas hay Otra cosa no Pero manzanas Gente, hay unas cuantas Tenemos que hablar Con alguien Que nos arreglara La piedra Seika Porque la tenemos rota Así que bueno Eso sí que tiene Tiene pinta de típica Casa de inventor de anime En los animes Ese es el inventor El inventor tiene la casa así Tienes que encender Con la llama azul Yo no sé cómo se hace La llama azul aún La verdad De momento Vamos a centrarnos En avanzar He hecho tarde Lo he decidido La verdad, lo sé Madre mía Gente, les voy a talar Todos los árboles Les voy a talar Todos los árboles Desde luego Laboratorio de Jatelia Let's go Hola Simón ¿Qué tal? Apuesto a que nunca Habías visto antes Tal cantidad de libros Y documentos juntos Aquí hemos ido recopilando Todo sobre el material Existente Sobre civilizaciones ancestrales Tenemos tal cantidad De documentación Que dejamos de catalogarla Hace ya años Eso que llevas a la cintura No será Una Piedra Una auténtica piedra Seika De verdad Me da vergüenza Reconocerlo Pero es la primera vez Que veo una con mis propios ojos ¿Y qué módulos llevas? Si podrías explicármelo Me sería de gran ayuda Vaya Pero si es el paralizador El imán Ya veo Bombas Vale ¿Y qué más? Pero ¿Y esto? Qué extraño No llevas ni un solo módulo básico Supongo que se derrara Por alguna razón Ah, qué desastre soy Se me había olvidado presentarme Me llamo Simón Link Perfecto Impa me había hablado de ti Nos dijo que esperamos la llegada De un joven Vale Perfecto Dejo que su nombre sería Link Que despiste el mío Te voy a informar a la jefa De tu llegada Jefa Jefa Ah, mira Esa es la jefa La jefa Es la niña esa Sí, perdón Tendría que haberte la presentado antes La jefa de este laboratorio Está justo ahí Esa es Prunia La investigadora más importante En estudios ancestrales Ah, amigo Chope ¿Qué pasa, Prunia? Para mí Prunia es una modelo a seguir Y he tenido la gran fortuna De que me eligiera como su ayudante Aunque debería saber algo sobre ella Puede que a primera vista La jefa parezca una chiquilla Pero bueno No quiero asustarte Será mejor que te lo cuente ella misma Ah, utilizaba alguna poción rejuvenecedora O algo, ¿no? ¿A que no te lo esperabas? Quien dirige el laboratorio no es Simón La jefa soy yo Prunia Tachán Chupichuli Cuéntame ¿Te has sentado bien el largo descanso En la cámara regeneradora? Porque yo te veo fenomenal Estás clavadito como eras hace 100 años No te ha salido ninguna arruga Ah, amigo Entre ella y Impa diseñaron la cámara No imagino Por cierto, ¿te acuerdas de mí? No No me acuerdo ¿No? Qué fuerte me parece Eso no me lo esperaba de ti Hace 100 años Ganon te dio una buena tunda Cuando te enfrentaste a él Por suerte ahí estaba yo Para llevarte al santuario de la vida No solo eso También me encargué De dejarte en la cámara regeneradora Estabas hecho un piltrafa Y a pesar de todo lo que hice por ti No te acuerdas de nada No me acuerdo El sujeto experimenta Perdida de memoria Tras pasar 100 años En la cámara regeneradora Perdona Te estoy dando la lata Con tanta preguntita No, bueno Dejaré que te vengues ¿Quieres preguntarte tú algo a mí? ¿Eres una niña? Qué falta de tacto Aunque es lógico que lo preguntes El caso es que la lío Un poco con un experimento que hice Pero en cierta manera También tuvo su parte de éxito Lo apunté todo en mi diario Para dejar constancia Pero es privado Vale, nada de leerlo a escondidas Bueno, dejémonos de rollos Y vayamos al grano Voy a explicarte cómo está el tema Mmm Nuestro héroe despierta Después de 100 años Con sus fuerzas recuperadas Regresa para derrotar a Ganon Y también para salvar a la princesa Zelda Si es así, la inimitable pruña Recuperará los módulos Que le faltan a tu piedra seica ¿De acuerdo? Sí, por favor Viva, eso será divertido Pero primero necesito que me hagas un recado ¿Qué pasa? Porque me miras así ¿De verdad creías que te iba a arreglar La piedra seica solo por tu cara bonita? Pues claro Nota El sujeto de la cámara regeneradora Manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa Es igual Te explicaré en qué consiste ¿Te has fijado en ese generador Sin encender Que está en el muro exterior del laboratorio? Podrás usar la llama azul Que arde en el generador ancestral Para encenderlo Porfa Entonces se activará esta piedra guía Tan chachi Recuperarás los módulos Que le faltan a tu piedra seica Se irán diciendo chachi Las muchachitas de hoy en día Bueno, ¿qué más da? Venga, voy a por esa llama azul Vale Tenemos que ir a por la llama azul Y encender No sé en qué tenemos que encender Pero bueno Le lanzo esto por aquí, señora Cogemos la antorcha Y hay que con la llama azul Encender algo No me he enterado Vamos a leerlo Para preparar la piedra Así que hay que activar la piedra En el gran laboratorio Encendiendo el generador Que hay fuera Con una llama azul Lleva la llama azul Que arde en el generador Ancestral de jateria A este laboratorio Y enciende el generador Vale Perfecto Pues parece una misión sencilla A priori ¿Por dónde se sale de aquí? Ah, por aquí ¿Dónde está la puerta? A ver, esta mujer ha dicho Que tiene un diario, ¿no? ¿Dónde tendrá el diario, gente? ¿Lo tendrá allí abajo? Creo que no lo tiene aquí, ¿no? Ese diario seguro Que hay alguna secundaria O algo aquí Datos del sensor SICA por Simon Ah, amigo, vale Santuario ancestral Dejar de buscar Desactivar el sensor SICA Desde el mapa Vale, me está vigilando Supongo que el diario estará allí, ¿no, gente? ¿Cuántos recuerdos hay en el juego? Pues yo no tengo ni idea Vale, aquí está el laboratorio Y... Pum, pum, pum Vale, y supongo Que viniendo con la llama azul Ah, mira Que la llama azul estará allí Viniendo con la llama azul Imagino que podemos ir Encendiendo todos los Postecitos esos Y me darán alguna recompensa, ¿no? Ah, que eso es un santuario Esto es un santuario Ok Interesante Vale Ahí está la llama azul Entonces, si hubiera ido directamente Con la llama azul Ya me lo hubiera pasado, ¿no? Pero claro Para eso tendría que haberme pasado el juego Lo importante es no correr, ¿no? A ver si corro Que me apaga En serio Que tontería Vale Uno Si me salto alguno Me lo decís, ¿vale? Pues supongo que esto Será simplemente Vale Tengo que lanzar una flecha Sí o sí O puedo saltar ¡Ojo! Puedo saltar Vale Perfecto Y ahora Por aquí Imagino, ¿no? Igual puedo atajar Igual puedo atajar Me siento tentado, ¿eh? Me siento tentadito A atajar Si tú no te pongas A encender todos los faroles Que da igual Ve directamente a la casa Vale A ver, pero no puedo Tampoco, ¿no? O sea, los faroles Me vienen bien Porque si se me apaga Sin querer O sea, no es ninguna misión secundaria ¿No? Lo de los faroles Me imagino Solo en plan decorativo Me imagino, ¿no? Va, señora Enciendo el farol Y... Creo que quisiera atajar Por aquí No puedo, ¿no? No, ¿veis? Se me apaga Se me apaga Pobre, pum, pum, pum Vale, volvemos Ojo, se ve mucho más bonito Con el farol puesto, ¿eh? Se ve mucho más bonito Con el farol puesto Son trece en total Cuando recuperas Los doce primeros Te da el último No se lo perdonaré Uy, este tiene una misión secundaria Enciendo este Ya que estoy aquí ¡Ah! Tenemos este Supongo que me habré saltado ya faroles Imagino Ojo, se ven muy bonitos ¿No? Se ve como muy bonita la llama azul Vamos poco a poco Ya queda poco, gente Ya queda poquito Parece esto Esto que era un homenaje A los Juegos Olímpicos Que hay que llegar A ver la llama Sin que se apague ¿O cómo? Un homenaje A los Juegos Olímpicos Chuchuchun 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 Vamos a ello Estamos Vamos a ver Ahí ya llegamos, gente ¡Me ha apagado! Ostras, no fastidies ¿Pero dónde lo tengo que encender, entonces? ¿Ven aquí dentro? Ostras, gente Soy subnormal Me cago en Me cago en todo, tío Me cago en todo Vale, menos mal que hemos prendido este farol Estoy tonto, estoy tonto, gente Pensaba que era adentro No sé Pensaba que igual abriendo la puerta Me queda un poco rayado Digo, si abro la puerta No se apagará Vale, ahora sí Ahora sí, gente Vale, ahora sí Laboratorio de Jatelia Se va a registrar el laboratorio de Jatelia Como punto de teletransporte Vale, perfecto A tomar por saco Los recuerdos perdidos Ve el diario Vale Vamos aquí Tengo que hablar con Prunia primero Buenas Link Mira ahí, fíjate Mira, parece que la piedra guía Empieza a reaccionar No te asustes Es su forma natural de funcionar Sí Qué mona es la piedra guía Hace que se emocione mi corazoncito de investigadora Ya está todo a punto para que podamos recuperar los módulos de la piedra seica Vamos a celebrarlo como es debido Repite con miedo Chupi, chupi Sí, señor, con entusiasmo Vamos a reparar la piedra seica El bloqueo de seguridad de la piedra guía Se ha desactivado Haz los honores Vale Cinemática aquí Cinemática aquí Interesante, gente Piedra seica verificada Nos han detectado ciertos módulos Cámara de fotos Enciclopedia Ileana Álbum Iniciando proceso de reparación Vale Y ahora me dan lo de las fotos Imagino Aquí no hay ninguna granada A lo mejor aquí cerca Tenemos que ir al santuario ese Vale Recuperamos ahí los módulos que nos faltaban Cámara de fotos Captura una imagen de tu entorno Las fotos que hagas se guardan en el álbum Al estar conectada con la enciclopedia Ileana las nuevas entradas Se registran automáticamente Cuando saques la foto Vale Perfecto Álbum Ahí estamos Enciclopedia Ileana Vale Animales Esto de que nos sirve Se ha completado la reparación Para mejorar nuestros talentos O algo así En plan como en Bioshock En Bioshock Sacábamos fotos Y hacíamos misión secundaria Por cierto Por cierto ¿Os gustaría que jugáramos Bioshock? Decídmelo por el chat Muy bien ¿Qué tal ha funcionado? Ha funcionado A ver Qué nervios Está la cámara de fotos La enciclopedia Ileana El álbum Sí que parece que están todos Oye una cosita ¿Por qué no probamos si funciona la cámara de fotos? Sácame una A ver qué tal queda Lo voy a guardar No sea que estopete O algo No me fío Vale Campilla guardada Y ahora sí Vamos a sacar una foto Vale Ah vale Con la X Autorretrato ¿No? Paisaje Hacer foto Estamos Guardamos Vale Ya te he hecho una foto Chupi Ya has hecho la foto Me has sacado guapa He hecho una No te hagas de rogar Enséñame la foto Aquí tienes la foto Estamos Mmm Tienes esa preciosidad Mmm Mmm Sí soy yo Jigigi Perdón Qué despiste Has sido sin querer Un momento ¿Te has fijado en que ya hay algunas imágenes de paisajes en el álbum? Ahora recuerdo que la princesa Zelda me contó que usaba la cámara de fotos Y tú eras su caballero acompañante ¿No? Seguro que fuiste con ella a todos esos sitios Ah pero no te acuerdas de nada de esa época Mmm Un momento Quizás estas imágenes podrían serte de ayuda para recuperar los recuerdos Deberías hablar con Impa Ella conocía a la princesa mejor que nadie Y sabrá aconsejarte Esto Quiero decirte algo más Pero se me ha olvidado Ah sí Es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a Impa Podrías obtener materiales ancestrales Y traernoslos a mí O a mi colega Rodber En el laboratorio de Akala Nos harías un gran favor Y a cambio de esos materiales te daremos cosas muy chulis Hasta pronto Vale pero no es este laboratorio Los recuerdos perdidos Eh Marcado actualizado Vale pero Eh Hago esta misión antes de las bestias divinas Gente O sea renta hacer esta misión antes de las bestias divinas Habla con Rodber Que estará a tomar por saco ¿No? Vamos a ver si podemos hacer este Santuario Detectar un santuario cerca A ver En teoría Debería estar en la azul Alguna misión secundaria interesante El de Bioshock tiene que estar guay jugándolo en directo A mí me gustaría A mí me gustaría A ver ¿Dónde estará? Ah Está aquí escondido Santuario de Miam Vale Perfecto Retimos Vamos a ver este santuario A ver que hay que hacer A ver que hay que hacer Miedo me da Miedo me da este santuario Vale El mecanismo de Miam Santuario de Miam Ah amigo Este sé cuál es Este es el que hace falta Este no lo puedo hacer Gente Este no lo puedo hacer de momento Porque Tendría que conectar Bueno Tendría que conectar un Joy-Con Tendría que conectar un Joy-Con Gente No lo puedo hacer este Vale F en el chat Este no lo puedo hacer De momento La magia del juego Es que puedes hacer Lo que quieras En el orden que gustes Vale Ostras Noche Noche de las bestias La noche de las bestias Por lo del movimiento A ver Lo puedo intentar hacer Pero creo que no os va a dejar Link Ten mucho cuidado Cuando la luna Se tiñe de carmesí El poder maligno El poder maligno Alcanza su tiempo Las almas de monstruos Guerraban por el mundo Regresan a sus cuerpos Regresan a sus cuerpos Dios mío Pero se restauran Todos los campamentos ¿No? Por lo que veo Ver con sumo cuidado El bizalfos Y todo Vale Imagino Lo podemos intentar Venga Ya que estamos aquí Lo vamos a intentar Pero Es que conectar un joycon Es bastante O sea Igual no es mucho tiempo Pero igual sí que tengo Que estar 5 minutos Conectando el joycon Para hacerlo y demás Cuando vayas a escribir una carmesí Ponte a cocinar Mejora las comidas Ah amigo Interesante Vale Vamos a ver Si me deja Pero Esto va a ser complicado ¿Veis? No me deja Tendré que conectar un joycon Conectar un joycon O A ver Hay una manera de hacerlo ¿Cómo llego hasta allí? No puedo llegar ¿No? De un salto De un salto De esos No Si Arubetu ¿Desde el otro lado Puedo llegar? Desde aquí Hay una manera de hacerlo Pero es complicarse la vida Complicarse bastante la vida ¿Desde aquí puedo llegar? No sé No, no Espera No A ver, gente, que me han traído un yogur Eso era lo que pasaba Desde ahí se salta, pero bajándolo Es que no hay manera de que lo baje yo No lo puedo bajar, no lo puedo bajar No lo puedo bajar, es una lástima, pero es así Estamos aquí No hemos visto casi, a ver No hemos recorrido nada de aquí Ya hay que ir hasta la aldea Chacarí Vamos a continuar por aquí Transportarse Me lo pasaron, Arubetu A mí me lo pasaron Para poderlo jugar en stream Vale Vamos a continuar Voy a conectar un Joy-Con Como podemos hacernos TP Para la próxima parte Conecto un Joy-Con Y lo hacemos rápido Pero no me esperaba encontrarme ese santuario ya Y Reconectando un Joy-Con lo puedo hacer No hay ningún tipo de problema Vale Vamos a ver que nos dice Impa He oído que Prunea te ha tenido dando vueltas por Hatelia Espero que hayas podido sacar algo a cambio Los recuerdos perdidos Completada Déjame ver ¿De qué sirven las fotos, gente? No sé de qué sirven, la verdad Ah, sí Estas fotos las tomó la Princesa Zelda hace 100 años Sin ninguna duda Ok Los lugares que se muestran en las fotos Podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos Deberías buscarlos para comprobarlo Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares Hay algo que quiero darte Vale Y esta mujer nos irá dando recompensas, ¿no? Perdón, que me coma un Yogurt Tengo hambre Vale Vamos a hacer unos pepe aquí Y vamos a ir a mejorar la armadura, ¿no? ¿Podremos mejorarla o qué? Yo espero que sí, ¿no? Espero que sí Voy a acabarme el Yogurt Vale, bien, gente Vamos al Hada No había ningún Hada cerca del pueblo Jatelia ¡Ojo! Sayasine O Sayasine Muchísimas gracias por esa pedazo de raid Bienvenidos, gente Bienvenidos Estamos aquí jugando Zelda a muerte No, Arubetu, obviamente no Vale, perfecto Se miramos ¡Oh, qué pasa! Bienvenido a Seas ¿Quieres reforzar alguna vestimenta? Sí Con el poder que poseo en estos momentos puedes reforzar tus vestimentas un poquitín Vale Hay que encontrar las otras, ¿eh? Vale, reforzamos el casco No sé qué me ha pedido, gente No sé qué me han pedido Voy a mirarlo Ay, mil gracias, Sayasine Te voy a dar el... Te voy a dar el follow Ay, vale Casco iliano Vale, de 4 a 7, ¿eh? Bastante ¿Cuántos niveles se puede subir? A ver A ver Armadura iliana Vístera de Bokoblin Gelatina chuchu Y armadura iliana Sí, por favor Obviamente necesito la armadura iliana Vale, no me va a dar para el pantalón, ¿no? Me ha dado una nueva habilidad por el conjunto de... Vale, para el pantalón me faltarían Para el pantalón me faltarían 3 vísceras de Bokoblin Vale, no es difícil Ya te vas Yo que quería disfrutar de tu compañía un poco más Hasta la próxima Hay 4 hadas, entonces soy 4 niveles Vale, perfecto Estoy de lujo para estarlo jugando en PC Ray Y qué chulo, de verdad La verdad que se ve súper guay, ¿eh? Se ve súper, súper guay, gente Las cosas como son Vale, entonces tengo una duda Y es si yo me pongo todo lo de sigilo Me da algún tipo de nueva habilidad No me lo pone, ¿no? De momento no, ¿no? O sea, será al nivel 4 o al nivel 2 o así Mira las hadas que tenías ahí Ay, es verdad Tenía hadas por aquí, gente No me he fijado No me he fijado, no me he fijado Tenía hadas por aquí No me he dado ni cuenta Como he venido corriendo A ver En el momento no veo por aquí hadas, ¿no? Princesa de la calma Es que de noche Venir aquí de noche es una gozada, ¿eh? Venir aquí de noche es una gozada Uy ¿Por qué se ve como Doble carne de caza XL? ¿Por qué se ve como En primera persona cuando apunto ahora, gente? No entiendo He activado algún modo de Pues por la armadura ¿Cuál es por la armadura, no? El sigilo está muy chulo, sí Lo vais por la armadura Vale, a ver Entonces esto es ahora Una misión secundaria, ¿no? Realmente Zelda sacó 12 fotos Que permanecieron Guardarás en el álbum Es posible que si encuentras Los lugares que se muestran en ella Recuperes tus recuerdos Reaccionados con la princesa Aún debes encontrar 12 lugares Vale Igual estaría guay hacer esta, ¿no? Pero Uff Yo no sé realmente Dónde están A ver La cámara de fotos ¿Cómo? ¿Cómo veo las fotos? No sé cómo ver las fotos Vale Esta sé dónde está Algunas que son fáciles Ciclopedia Iliana Animales Madre mía Puedo hacer fotos Un montón de cosas Armas Tesoros Los tesoros No sé qué son Algo Este es fácil Este es en la meseta Si no me equivoco ¿No? Estén idea Estén idea Estén idea Estén cerca del castillo Estén idea Pero son muchos lugares ¿Eh? Operatorio de Jatellia Sale Jatellia Ahí Vale Interesante Entonces ahora Quizás Podamos hacer Al menos Una Al menos Una Que creo Que es No quiero el álbum Quiero el mapa En la R Está el álbum Vale Podemos ver En la R El mapa El álbum Quizás La primera Sea Aquí ¿No? En el templo En el templo El tiempo Desde aquí Llego rápido Hola Santoro ¿Qué tal? Crack La defensa es diferente Por cada atuendo Que tengas Pero ¿Cuál es la habilidad Secundaria? O sea ¿Cuándo te dan La habilidad secundaria? Creo que me interesa También A ver Vale Vamos a ver Pero para desbloquear Un recuerdo Tengo que hacer Una foto ¿No? Imagino Mirad La primera Este tiene que ser Por aquí ¿No? Pues a la otra Parte de picos Gemelos Es en este De hecho Creo que es En ese santuario ¿No? Se lo indica En el menú Rai De hecho Ahorita vas Full sigilo Estoy yendo Full sigilo Sí Pero ¿Dónde me indica La habilidad secundaria? Me da Sigilo Plus Esa es la habilidad Secundaria Sigilo Plus Sí Guille Sí Las cosas Me las podéis decir Gente No pasa nada Me podéis decir Las cosas Así no Porque no me voy a poner A mirar tutoriales Tampoco tengo Demasiado tiempo Para ponerme A ver tutoriales Y todo Entonces si hacemos Las cositas en directo Fluidas y demás Mejor Hay como una luz Que sale Y ahí verás El recuerdo Vale Me voy a hacer PP a ese templo Creo yo Al norte De la meseta Vale La única habilidad Que tiene La habilidad secundaria Es mayor velocidad Por la noche Pero creo que es hasta Que mejoras el atuendo Otro nivel más Es la única habilidad Que tiene Demasiados atuendos Por eso no tiene Habilidad secundaria Vale O más velocidad De noche O Quizás no tiene Por eso Te lo indica en el menú ¡Ojo! Cofre De DLC Camiseta Nintendo Switch Ojito Este cofre Del DLC No me lo esperaba Gente No sé de que estaba Aquí Vale Vamos a ver What the fuck Yo solo voy A dirección norte Al norte De la meseta Vale Ahora iré Estamos yendo Al este Al norte De la meseta Es por aquí ¿No? Ostras A ver ¿Me habéis dicho Que si disparo Al ojo Aturdo ¿No? Pero no entiendo Vale Todavía no es aquí ¿Será aquí? Vale Hay una ruina Es una luz Dirección norte Y verás Unas ruinas Vale Estoy primero buscando Este recuerdo Gente Primero quiero hacer Este recuerdo Vale Este recuerdo Tiene que estar Muy lejos De aquí Porque se ven Los picos gemelos Es más lejos ¿No? O quizás Desde aquí Sé que te estoy diciendo Amigo Pero entonces voy Bueno Pero voy desde aquí ¿No? Dirección norte Vale ¿Qué pasa Pedro? ¿Cómo va? Y si fijas El mapa Está fijo Creo Creo que el mapa Está fijo ¿No? ¿O cómo fijo El otro mapa? Si me decís ¿Cómo? Ray Mira discordo A ver ¿Qué pasa? Pedro Como sea una tontería Como sea una tontería Pedro Te voy a banear ¿Eh? Avisado estás Como sea una tontería Te voy a banear Así que reza Que no sea una tontería ¿Qué está pasando En el Discord? En el minimapa No está fijo En ajustes A ver En el minimapa En ajustes Ah en ajustes Pero hay que salirse fuera ¿No? En ajustes Descubrimiento Transparencia Bloquear el minimapa Sí Vale Perfecto Ya está Está fijo En el chat de Pokémon Escarlata y Púrbura A ver ¿Qué pasa? En el chat de Pokémon Ostras Pedro ¿Cómo puede ser? ¿No puede ser? Esto es fake Pedro Me cago en la leche ¿De dónde has sacado Ese fake? A ver Bueno gente Pongan una F En el chat Por Pedro Pedro Si you Tiene shiny lock No se puede sacar Shiny O la has sacado Quizás en la versión 1.0.0 Pero Bueno Bueno Pedro Vale Lo siento por Pedro Se interrumpió un directo para enseñarnos una tontería Bueno Continuemos con la aventura, gente Continuemos con la aventura Esperadme un segundo A ver A ver Dame un segundo, gente Estoy tampoco acostumbrado a banear gente Que no me acuerdo ni cómo se hacía, la verdad A ver Salgo nada Bueno, gente Que random Nunca me habían interrumpido un streaming por nada Pero bueno No pasa nada, gente No pasa nada Vale, vamos a continuar Pues mirando al celda recuerdo que está rumbo al norte Un lago de Comolo Vale El lago de Comolo El lago de Comolo A ver Si me dijeron que la celda estaba cerca O sea La máscara de Mayora Estaba cerca del lago de Comolo, gente Pero no recuerdo exactamente ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Qué pasa? A ver Al menos lanzar sirve para aturdir, ¿no? Por favor, voy a sacar un arma. ¿Por qué tienen rayos? Ah, creo que es la habilidad secundaria, los rayos, gente. Ah, no, que atraigo los rayos. What the fuck? ¿Atraigo los rayos? Atraigo los rayos, gente. De bendita hada que ha salido a salvarme la vida. Atraigo los rayos. Ah, está congelada la pantalla. Me cago en la leche. Voy a darme un segundito. A ver. ¿Ahora? Vale, gente, ya está. Perdonadme. Perdonadme, me he comido un rayo y me ha salvado un hada. Eso es lo que os habéis perdido. Dios, pero ¿y estos rayos? Gente, me estoy comiendo tremendos rayos. ¿Hay alguna armadura que sea inmune a los rayos? Espero que sí, ¿no? ¿En serio eso no ha sido buen timing? ¿En serio eso no ha sido buen timing? Como consigo un brillo vigoroso, no sé ni cómo. Este bicho no lo puedo coger. Tremendos rayos que me acabo de comer, gente. Vamos a marcar esto, más o menos. Si sabéis más o menos dónde está, lo marco, ¿eh? Vale. Volvemos. Vamos a seguir yendo hacia el norte. Eh, no sé qué he visto. Un santuario, pero ya está. El santuario ya lo tenemos hecho. Tremendos rayos, tío. Que me he comido. Dios. No lleves nada de metal equipado. No sabía que me podía comer un rayo, gente. Qué lástima que no. No quedó registrado, pero bueno. No quedó registrado, pero bueno. Vale. Vivo vigoroso. Fuera. Vamos a ver. Estos no se enteran de nada, ¿no? Están ocupados como con la tormenta. Fuera. Me va a saber mal perder la espada de vigilante, ¿eh? ¡Dios mío! Pero tremendos rayos están cayendo, gente. Esto es increíble. Mejor haz TTP a la torre de la meseta y de allí ve al norte. A la torre de la meseta. Vale. Vamos. Qué locura, gente. Qué locura de rayos. O sea, no habíamos vivido esa situación todavía, ¿eh? No habíamos vivido esa situación todavía, la verdad. Hola, Dudu. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo va? Vale. Y... Vamos al norte. El norte está hacia allá. Ve al norte. Uy, ahí hay otro, cof. A ver. Vale. Vale. Easy, easy, bros. Buen cofre. No sé si estamos en Noche de las Bestias aún o no. No tengo ni idea. Día 2 de Link Breath of the Wild. Exactamente. Espada de viajero. Esta es bastante tocha. Esta espada de viajero merece la pena, ¿no? Ah, no, no merece tanto la pena. ¡No, no, no! Otra hada que gasto. Me cago en la leche. Me cago en la leche y la espada de viajero. Me cago en la leche y la espada de viajero. ¿En qué momento? No sé cuántas hadas tengo, pero vamos, que he gastado un montón. ¿Cuántas me quedan? ¿Dónde veo las hadas que tengo, gente? Ahí están. Dos solo. He gastado dos por los rayos. Vale, al norte, venga. Al norte. Ah, ese será el lago, ¿no? Ahora ya me puedo poner algo más normal, ¿no? Vale. De nada. De nada, ¿eh? No me dan nada, ¿en serio? ¿Se han bugueado o qué les pasa? No te caen más armas en el foro. A ver, ¿quién te ha dicho que nos ayudaras? Yo no, desde luego. En fin, se ve que lo has hecho con buena intención, así que iba un regalito. Ah, vale, gente. Setas a la parrilla. Malditas animañas, la próxima vez nos irán de rositas. La verdad es que la diosa, mi maestra está a salvo. Mira que le dije que era peligroso buscar tesoros. Ah, que aquí hay tesoros. Aquí hay tesoros, me estás diciendo. Me cago en los rayos, gente. Vaya leches me he metido, ¿eh? Esas son las ruinas, amigo. Amigo. Siguen estas ruinas. ¿Qué es eso? Una espada. Vale. Andoble oxidado. No lo puedo cambiar y ya está. Ahí hay un colo. Aquí supongo que estará la foto, ¿no? A ver, se me va a apagar el monitor. No puedo sacarlo, pero... Abrimos. Ópalo. Bueno. No es lo que esperaba, pero... Aquí hay un colo. Este, ¿qué hará? Que disparemos algo, ¿no? ¿Por qué se me ha puesto en primera persona, gente? ¿Alguien lo sabe? No me gusta aquí en primera persona. ¿Algo de ajustes? Amigo. ¿Por la prenda? Me fastidia. Es que ahora cada vez que me ponga la prenda esta me va... Se me va a poner en primera persona, gente. No entiendo. ¿Es por el arco? Por el arco, Ray. Amigo. Vale. En todo. ¿No tiras la flecha por tirar? Vale. Bien. Bien, gente. Bien. ¿Me has pillado? Semilla de colo. Vale. Ya tengo cuatro. Y ahí están las ruinas, ¿no? Desde ella de la foto, imagino. Son caballos. Vale. Vamos a continuar. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, de momento. Me gusta lo que estoy viendo, de momento. Espérate. Que rabia que se tira así. El peces se me está poniendo nervioso, ¿eh? Aquí hay dos. Ah, no. Todavía uno. ¿Eso qué es? ¿Eso es un pato? Parece un pato. ¡Es un pato! ¿Hay patos en este juego? WTF. No sabía que había patos, gente. Me he quedado loquísimo. Claro, tal carne de ave. Lo he quedado por saco. Acabo de cruzar todo el río. Es que luego esto me hace falta para mejorar la armadura, la verdad. Pero luego me va a hacer falta. Vale, no hacía falta que cruzara tampoco el río, la verdad. Por aquí podía ir. A ver. Uy, no lo da ninguno. Qué raro. Vale, bien, bien, bien. Vamos a seguir. Vamos a dejar el zorro que me parece muy bonito. Y no me apetece cargármelo ahora mismo, la verdad. Cuartel de Comolo. Ok. Pud oxidado. Estás muy cerca del recuerdo. Sí, sí. Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Dónde están los picos gemelos? Gente, no los ubico ahora. Allí están. Vale, bien, estas ruinas. A ver. Hay una espada. Usa el imán. La máscara está ahí. Usa el imán. Me cago en todo, que todavía me van a quitar vida estos bobos. Hay uno por ahí, ¿no? ¿Es el imán? Está en el lago. El arco ese es francotirador. Ah, amigo. ¿Dónde está la máscara, tío? A ver. La máscara antigua. Se reunían los soldados. Desde allí puede contemplarse el lago Comolo. La ubicación del inquietante máscara, pero ¿a qué lugar se referirá? Está aquí en el cuartel. Este es el cuartel de los Comolo. Este es el cuartel de los Comolo, pero claro. No veo nada que pueda levantar. Estoy perdido, ¿eh? No veo nada que pueda. No veo nada que pueda levantar. A la derecha. Todo cuidado. Máscara, máscara. Ah, no te voy a dar el cofre. Máscara de Mayoras Perfecto Inquietante máscara heredada desde tiempos remotos Que te ayuda a pasar desapercibido ante los enemigos Es muy singular y difícil de conseguir Uf, pero este te dará full sigilo, ¿no? La máscara antigua completada Ojo, gente, me gusta, me gusta Me gusta, vale, vamos a ver A ver qué tal se ve ¡Ojo! Tengo más sigilo con lo otro, en verdad, ¿eh? Me da sigilo Bueno, paso desapercibido con los enemigos, ¿no? Entonces paso por los enemigos y ni me ven, ¿no? Me imagino Vale, y el recuerdo ¿Dónde está Picos Gemelos? El recuerdo tiene que ser por aquí, ¿no? A ver A ver exactamente Vale, es más hacia atrás, creo Más hacia atrás Es justo aquí Creo que es más hacia atrás A ver No, es más lejos ¿Ven las ruinas? Es más lejos Por ahí detrás Por ahí, por ahí detrás Creo Hay como un saliente Hay como un saliente No veo ningún saliente, la verdad Es que encima se ha puesto a llover Se ha puesto a llover en el mejor momento Por donde cazaste el pato Sí A la orilla del lago Pero es que no veo ningún saliente, ¿no? Debería haber como un saliente ¿Dónde está ese saliente, gente? Este saliente es el que estoy buscando Está la otra parte, sí o sí Rápido ¿Ahí está? ¿Es eso? No, no Mira como llueve Vale Ese saliente no es Está picos gemelos ¡Ostras! Está buen la leche ¿Por qué le pasa a las bestias de noche? Creo que ya sé dónde es Creo que ya lo he visto Ahí está Ahí está Vale Perfecto Aquí está, gente Recordar ¡Ojo! Encontro a los murciélagos ahí Es el momento de hacer una foto, Link Ahí estamos Qué diferente se ve Qué diferente se ve, gente Esto no es de ningún otro juego, ¿no? No es de ningún otro juego Tengo que hacerle unos ajustes a la bestia divina Para que a Daruk le sea más fácil controlarla Ha conseguido moverla varias veces Pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella Pensar que nuestros antepasados fueron capaces de crear algo así Eso significa que podemos comprender este artefacto Y usarlo a nuestro favor Debo averiguar Cómo utilizar las bestias divinas Solo así podremos plantar cara a Ganon Y salir victoriosos Y aún así pillamos, ¿eh? ¿Qué le pasa a Cella? Está contenta de estar conmigo, ¿no? Quiere hacer una foto ¿Cómo que si sé manejarla? Resuena una voz en su hoja Justo ahora voy con un mandoble también Vale, ahora A ver, ¿me habéis dicho? Me cago en el serio No mames, ¿en serio? ¿Me ha gastado la flecha? Me ha gastado la flecha bomba, gente No me ha servido ¿Me habéis troleado o qué? ¿Me ha troleado, Sergio, o qué? No, no No tengo que hacer una foto ahora, ¿no? Simplemente he actualizado la misión y ya está No sé si bien por la máscara Ah, amigo Pero, ¿por qué no ha explotado? Esa voz de Fade del Zelda Skyward Sword Para que lo sepan Ah, amigo Flechas bomba no estallan cuando hay lluvia Físicas buenas del juego Joder, macho Este juego lo tiene todo al detalle Me cago en la leche Este juego lo lleva todo al detalle Que no veas Si hay lluvia no explotan Vaya por Dios Joder, macho O sea, es increíble este juego Este juego es increíble Ahora que has experimentado en tu propia piel Los recuerdos de la princesa Deberías ir recuperando tu memoria Te entregaré algo ahora Antes de que me olvide Túnica del elegido Oh, mamá Son ropajes tuyos Que había guardado para la princesa Se quieren especialmente para ti Cuando te convertiste en elegido Procura tratarlos con la diferencia Que les corresponde Vale, guay Gente, guay O sea que Ahora tenemos más ropa La cual me sirve de algo En total que llevo nueve de defensa ¿No? Prenda exclusiva de los cinco elegidos Que se ganaron en favor de la familia real Del antiguo ritmo de Irgul Llevar la apuesta Revela secretos de los enemigos Mejor llevar esta, ¿no? A ver si la puedo mejorar En serio No está ya nunca me pasó Pues mira Es que lo estamos jugando A 2K a 60 FPS Entonces por eso Es más realista Bueno, te voy a hacer el link Proba a usar una flecha bomba Uber Este juego le pusieron ¿Cuántos años tardaron en desarrollar todo esto? La verdad Acostumbrado a los juegos de Pokémon Ahora esto es como Dios mío Por cierto, gente Se ha subido el segundo episodio Así que os voy a pedir Humildemente Os voy a pasar el episodio por aquí ¿Vale? Os voy a pedir que humildemente Por favor Le dejéis un like Y un comentario Es lo único que os pido Le dejéis un like Un comentario Y ya está ¿Vale? Ahí os lo dejo Y continuamos A ver si que hay hadas O sea No, no habrá hadas ¿No? A ver Uy, sí que hay Sí que hay Nada, pues entonces Vienes aquí Y farmeas vida infinita ¿No, gente? O sea Esto es como muy Chetado ¿No? O sea Vienes aquí de noche Y farmeas vida infinita En verdad Esto no es del DLC ¿No? Ni nada de eso Imagino Estoy corriendo Un milisegundo Pero no me ha dado tiempo A ver si la puedo mejorar ¡Wua! ¿Qué pasa? Ah, hola Bienvenido seas ¿Quieres reforzar Alguna vestimenta? Vale Perfecto A reforzar Esto puedo A ocho, eh Princesa de la calma Y túnica del elegido Perfecto Bien, allá voy Bien, gente Bien, bien, bien Saludito JSNSNKBS Saludito, crack Gracias por el follow Chan, ya está hecho ¿Quieres reforzar algo más? Eh, ahora no Gracias Hasta la próxima Hasta otra Y que revela secretos De mis enemigos ¿Qué quiere decir, gente? O sea, realmente ¿De qué me sirve la cámara? O sea Fotografío las cosas Y las registro, ¿no? En plan No me sirve de mucho más Vale Es que, gente Hay mucho que explorar Hay demasiado que explorar Está todo esto Por explorar Aldeaja Telia ¿Esto qué es? ¿Una torre? ¿Un templo? Estoy ahora mismo Agobiado De todo lo que hay Por explorar Realmente O sea Vamos a ver ¿En qué nos ponemos ahora? ¿Derrotamos a Ganon Directamente Y a Toma por Saco? Esa túnica Te deja ver La vida de los enemigos Es su efecto secundario ¿Pero la vida cómo? Porque la vida Ya la veo Arriba En una barrita roja ¿No? Vale Vamos a ver Y mirar Si hay zonas Gente por explorar Full full exploración Voy a ir Hacia aquí ¿Vale? Voy a ir Hacia aquí Y viene a ser El Noreste Vamos a ir Hacia el noreste Si hay un millón De cosas Por explorar Quiero hacer Santuarios La verdad De hecho Me falta un santuario Me falta un santuario Gente Pero es que hay Tanto O sea Creo que vamos muy bien De farmeo Y de cositas Pero quiero hacer Santuarios Gente Hemos hecho Poquitos santuarios De todos Los que hay Vamos a ir Hacia aquella torre Es nuestro próximo destino Aquella es nuestra Próxima torre Número exacto De vida 40 150 3000 Ahora que estás en Cacarico Habla con el pintor Es verdad Pero no le he hecho Una foto A la hada Esperar Voy 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 Le tengo que hacer Una foto Hacemos una foto Rápidamente Estoy acostumbrado A los juegos De Pokémon Gente Ahora cualquiera Acostumbrado A los juegos De Pokémon Ahora cualquiera Vale A ver ¿Qué le hago? ¿La foto desde aquí O cómo? Primero habla con él Vale Primero hablo con él Vale Ah eres tú Llegas justo a tiempo He estado investigando un poco Y creo que he localizado La zona donde puede estar La fuente de la granada Aunque todavía no he conseguido Encontrarla Menuda suerte la mía Haría cualquier cosa Por verla Aunque solo fuera una imagen Entiendo Gracias Menos mal que hay alguien En esta aldea Capaz de apreciar La verdadera belleza En fin Será mejor que siga buscando Esa esquiva fuente Todavía no pienso rendirme Tengo una pista De dónde puede estar Justo quería ir a investigarla Y que hay de ti compañero Tal vez te apetezca acompañarte Venga vamos Bien bien Me gusta que seas un joven Tan entusiasta Venga En marcha La fuente de la granada Entonces tenemos que ir Con este men ¿No? Vamos Corre amigo mío O sea Él te lleva En verdad ¿No? Una vez consigues La cámara de fotos Él te lleva Por si no lo has encontrado ¿Va a haber alguna Recompensa interesante? ¿Qué hombre? Vamos amigo Falta un poquito De velocidad De velocidad A ver Compruebe esto Ah si que planeas Ojo y planea rápido ¿Eh? Se planea rápido Como en el Fortnite Bueno El Fortnite se copió De esto ¿No? O no sé No sé Cuál fue el orden ¿Qué pasa Compañero? Descansado ya Estoy agotado Por mucho que me pese Mis piernas ya no son tan jóvenes Como para aguantar este ritmo La fuente de la granada Debe estar más allá de ese Santuario Estoy seguro No te preocupes por mí Sigue adelante Yo descansaré aquí un rato Si encuentras la fuente No te olvides de conseguir una imagen Por favor Vale Vamos allá Dios mío Preciosa Vale Vamos Vamos Es increíble La fuente de la granada Vamos a enseñarle la foto a este mes Una imagen Y este hombre Como sabe que hay cámara de fotos Ojalá algún día pueda contemplar La fuente de la granada Debe de ser un lugar tan fascinante ¿La he encontrado? Sí me imagino Rodeada de flores y brillos por toda ¿Eh? Como dices ¿De verdad has podido encontrarla? Qué maravilla Puedo ver la imagen Porque tienes una ¿No? Ahí la tienes Perfecto Así que esta es la fuente de la granada Es preciosa sin duda Aunque me imaginaba más mística y elegante Bueno No sé Está bastante bien Bueno la verdad es que has hecho un gran trabajo Te lo agradezco Me encantaría poder darte algo a cambio de todos tus esfuerzos Pero no Espera ya sé Porque casualidad no estarás buscando algún lugar Quizás yo podría ayudarte a localizarlo He viajado por todo Hyrule Y recuerdo casi todos los rincones por los que he pasado ¿No haces este sitio? A ver Vale Un portal frente a una montaña nevada Me suena mucho Diría que la montaña se parece al monte Lanaydu Al este de la aldea Si mal no recuerdo En la base había un portal En el lado oeste de la estepa Nayin Vale Me alegro de verte He sido de ayuda Vale Al este de la aldea hay que ir entonces Vale Pues vamos a por el siguiente recuerdo Gente A ver Al este de la aldea Por aquí ¿Dónde será gente? Al este de la aldea Estamos aquí Meseta de Broab Lanaydu Estepa de Nayin Está por aquí ¿No? Que ha dicho Al Al lado de la estepa de Nayin Monte Madrón Este monte no es Esta es la montaña nevada Hay que estar por aquí gente Vale Vamos ahí Vamos ahí Hay que ir full este Vamos a ir por aquí Y una torre Creo Pero bueno Vamos a ir hacia allá Full al este ¿No? Vamos bien ¿No? Oye a veces me lanza la flecha sin querer Es tanto lo siento Full al este Vamos hacia allá Está al norte de la laguna ¿Vale? Del lago de Doe Sel ¿No? Laguna de la pureza Aquí Vale Vamos hacia allá Vamos hacia allá ¿Alguna de la por aquí? No Perfecto Pues en verdad no me sirve de mucho ¿No? Digamos el El atuendo este Me sirve más el de El de escudo ¿No? Me sirve más el de escudo Creo yo de momento Mira aquí hay otro puzzle Lo siento Aquí hay otro puzzle Gente Vamos a ver Vale Este es fácil también O al menos me parece fácil Igual no es tan fácil Ahí estamos Ahora sí Bien Sí es buena idea Guille Pero creo que más o menos Tengo clara la dirección Creo que más o menos Sé hacia donde tengo que ir A ver si me escapan los bichos Antes de poder acercarme Voy a ir full sigilo De momento A ver esta armadura Creo que no me sirve de momento ¿No? Podemos decir O sea para pasar desapercibido De los enemigos Primero vamos a ir full sigilo Vale Y si vemos enemigos O lo que sea Ya nos ponemos la máscara La armadura Etcétera A ver si vamos a hacer algún campamento Hay que ir cambiando Hay que tener eso en cuenta Mírate se nota que estás en forma Y se ve que tienes experiencia Con el arco y la espada Que sí ¿Te gustaron el clan Giga? Ah estos son los malos gente ¿Qué estás diciendo? Que no te interesa Vamos a una cosa primero Te cuento de que va el tema Y luego decides Sí verás El clan Giga es Un grupo de hábiles guerreros Reunidos por el elegante Maestro Kog Para eliminar al odioso héroe Y fíjate por donde Lo tengo justo delante De mis narices No te iras de aquí con vida Vale Pues que iba diciendo Ponemos Full escudo Que no me puedo Falta por mejorar las grebas En cuanto pueda mejorar las grebas El mandoble No sé yo si va a ser el mejor El bumerán igual me viene bien Este tipo Me viene bien el bumerán No Me he cargado el bumerán Ataca a distancia también A ver donde aparece Vamos por saco Rebanadora Vale Plátanos Ok Que rubias Bien bien Gente Los del clan Giga Toma por saco Me ha roto el bumerán Gente Estoy sad No hay ninguna manera De conseguir otro bumerán Me gustaba bastante Pero bueno Vale A ver ¿Dónde vamos? Vamos a ir por arriba Creo yo Cuidado con esto Es mejor ponte la túnica Del elegido Que la pechera iliana Que te da más protección ¿Sí? A ver Es verdad Me da un poquito más Me da un poquito más Porque me da más protección Que la pechera Pero la pechera No es tan buena ¿No? Porque si la tengo mejorado Un nivel además Bueno La esta del elegido También la tengo mejorado Un nivel Falta mejorar las grebas ¿Eh? Las grebas sí que hay que Mejorarlas Gente Venga Venga ¿No si se escucha bien El silbido? ¿No si se escucha bien El silbido En el micro Y hay un campamento Pidiendo full sigilo ¿No? Y hay un campamento ¿De quién? Simplemente un fuego Con una Ah mira Vagando voy No tiene misión secundaria Sé que vende o algo ¿No? Me llamo Gerlach Y viajo por el mundo El sol era Pero me he perdido Estaba a punto de abandonar He oído una voz Que venía desde la torre del norte Pero al cruzar La otra vía del río Rutela No es tarea sencilla Vale El río Rutela La torre del norte He oído una voz Me da igual Me da igual No quiero información De momento Vamos a prender esto Vale Lo siento por el ciervo Madre mía Cómo va quemándolo todo Gente Este juego Tiene muchos detalles Este juego Tiene muchísimos detalles Gente Es increíble Mirar 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 Cómo lo va quemando todo Ahora no cae Hostia Hay otro que se quema ¿Me darán la carne asada Directamente? Anda No me la han dado Vaya F No me la han dado Gente No se ha muerto Sí, sí Pero como voy con sigilo Me cago en todo Se me Se me escapan Gente Los grillos Pero como voy con sigilo Tardan bastante En detectarme Entonces Como voy con sigilo Y tardan en detectarme Voy a pasarme de momento Voy a pasar de la máscara Porque sin la máscara También es más fácil Que este hombre Es un TP Gente Dos lanzas Ah, disculpad No pensé que hubiera nadie Por aquí Aguardad un momento ¿Ese artefacto que lleváis en la cadera? Disculpad No es nada No debería molestaros Cuando acabamos de conocernos ¿Quién eres? ¿Vaya es la primera vez Que os topáis con un miembro De la tribu Orni? Me llamo Niel Es todo un placer conoceros Me dedico a recorrer Por todas las regiones En busca de toneladas ancestrales ¿Conocéis alguna tonelada ancestral? Tonada ancestral De las tierras de Irule Tonada ancestral Son composiciones que closan Las gestas de los héroes Que superaron multitud de pruebas Y pusieron freno al cataclismo También en esta zona Se transmite de padres e hijos Una tonada sobre ese héroe Y las pruebas que superó Decid ¿Nos gustaría que tocase para vos La tonada ancestral famosa De esta región? Tócala Os agradezco el interés Sin más dilación Proceder a cantar Sobre la tierra verde Y la hierba nueva Una bestia dos lanzas Consigo lleva Su jinete se enfrentará A la prueba Vale Una bestia dos lanzas Consigo lleva Su jinete se enfrentará A la prueba Tal vez este sea el lugar Al que se refiere Ese fragmento de la tierra verde Y la hierba nueva Pero me pregunto ¿Qué bestia aporta consigo Dos lanzas? La solución al enigma Se me escapa Bien Supongo que les corresponde A otros dar con ella Que la luz ilumine Siempre vuestro camino Una bestia con dos lanzas Pruebas heroicas ¿Esto es del DLC? Esto igual es del DLC ¿No, gente? Me dice que es aquí Pero De momento aquí No me sale nada Igual si es del DLC Esto Esta misión está guapa Vamos a flipar Con la manera De cómo resolverlo Una bestia Dos lanzas Lleva Sobre la llanura verde De momento Ni idea ¿No? De momento Ni idea Vale Recuerdos en imágenes Estamos yendo Tenemos que ir Hacia el sur Ahora El sureste Había visto algo Por ahí Este árbol Es un poco Sospechoso Vamos a subirnos aquí Vamos a subirnos aquí No veo ningún santuario A priori ¿No? Está la torre allí Pero la torre no nos viene de paso Gente Qué lástima Estamos más o menos A la misma altura De la torre Que del recuerdo No veo ningún santuario Hay un Kolog aquí Levanta la piedra ¿Y un Kolog? Esto es señal de Kolog ¿No? Pero Qué piedra Una piedra en el árbol No, ¿no? Ah, sí No la había visto ¡Oh! Me has pillado Se mira de Kolog Hasta luego No la había visto Gente Vale Hay que ir En esa dirección Hay que ir En esa dirección Rumbo al recuerdo Solo una ¿En serio? Mala puntería ¿No? Vale Hay florecillas aquí Que esto puede servir Para algo Ah, estas flores No se cogen Perfecto Vamos 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 a ver Vamos hacia el recuerdo Madre mía Qué bonito es este juego ¿Eh, gente? Qué bonito Es este juego Gente Dios mío Qué bonito es Que no sé No me aburro Me cago en El sniper Oye, pues sirve El sniper Sirve el sniper La verdad ¿Todo una? Ahí Qué lástima Vale Vamos hacia allá Gente Vamos Hacia El sureste En busca De uno De nuestros Recuerdos perdidos La verdad La verdad que la misión De los recuerdos perdidos Está bastante guay Hay que decirlo Y si me van dando armaduras Y cosas guays Me sirve Me sirve un montón Para aquí quizás Pueda tirar una bomba Un montón de carne Pero Y quizás No me digas Que le voy a dar al árbol Bien Aquel se ha salvado De milagro Pero las bellotas Nos las llevamos Estamos yendo bien Sí Estamos yendo Perfecto Vale Hay que subir por aquí Rey Pista para resolver El santuario Que te acaba de dar El pájaro ese Los siervos Se pueden montar Ostras En serio No mames En serio Es así Como decía Gente Que locura En serio Sobre la tierra Verde Y la hierba Nueva Una bestia Dos lanzas Consigo lleva Su jinete Se enfrentará A la prueba Ostras Que locura Una bestia Dos lanzas Consigo lleva Una bestia Nunca lo habría visto Como una bestia La verdad Que locura Que guay Eso gente No lo sabía Vale Pues luego Nos acercaremos Esto que es Esto no se que es No se que es Esto Vale Igual Que le hago Este bicho Primero De primeras Estoy nervioso Llevo 13 Solo De momento Me renta más Llevar la máscara De sigilo Bueno El casco Mejor Vale Vamos a ver No se que le tengo Que hacer Pero Lo que si se Es que una bomba Al menos De primera Se lleva Ostras No le he quitado Vida No le he quitado Nada de vida Inox Oh A ver Vale Vale Tiene un ojo gigante Gente Tiene un ojo gigante Creo que va a ser Por algo No me gusta No me gusta Este arco Este arco mejor Este bicho ¿De dónde sale? Tengo que tener Un poquito más De precisión He quitado vida Ya No me quedan Casi arcos Gente Me cago Estoy nervioso Ojo Vale Le puedo dar En las piernas O algo Ahora O que se caiga Vale No 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 Corre Yo creo que está Bug Creo que está Medio Bug Creo que me ha soltado Algo ¿No? ¿Qué me está soltando? Gente No Me he quedado Bug Oh Bendita Hada Bendita Hada Vale Le tengo que coger Le puedo coger Lo de las Estas Lo que llevan La barba Pero está Full Bug ¿No? Creo que está Full Bug A ver Lanza De caballero Está Full Bug Yo estoy Bug También Está Full Bug No sé si lo Desbuqueamos Porque tampoco Quiero que este Bug ¿Sabes? Tampoco Quiero que mi Primera pelea Contra un Inox Sea Bug Podría hacerlo Bug La verdad Sería un poquito Feo ¿No? Llega un arco También Debería de cogerle El arco En cuanto pueda ¿Se cubre el ojo Ahora? ¿Se cubre el ojo Y gira alrededor De la piedra? Este hombre Es un genio Este hombre Sabe más que nadie ¿Cómo le quito La mano De ahí No puedo ¿No? Vas a volver A buggear Amigo ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Lo rebuggeamos Vamos de nuevo Corre, corre, corre A ver Tenemos hadas De sobra Pero No es plan ¿No? Este hombre Tiene 300 de IQ Voy a lanzar algo ¿No? Vale A ver Arco de caballero Espada de caballero Y a tomar Por Chaco Vale Se murió Gente Se murió El inox Meseta de bro Inox No Me va a caer Todo No me cae No me cae Viste la de inox Oh Preparé elixires Y dicen que también Para otras cosas Colmillo de inox Vale Gente No era demasiado difícil Eso sí De una leche Me ha enviado A casa Uñas de inox Y todo Gente No sé para qué sirven Pero se ve muy Pero que muy interesante Con insectos Vale Interesante Gente Me gusta Me gusta Me gusta Volvemos al full sigilo Vale No se le puede hacer nada Mientras duerme ¿No? Por lo que he visto Interesante el inox Interesante el inox Vale Vamos a continuar por allí No he esperado un inox En esta zona Pero mira Fijaos Están todos los árboles Como rotos Toda la tierra Como desértica Y supongo que Será debido a eso Gente Cuando estés en el aire Dispara con el arco Si me lo decís mucho ¿No? No tengo costumbre De hacerlo Gente Sé que No tengo costumbre De hacerlo Tengo que copiarle La técnica A las mecánicas Vamos a ver Si podemos subir esto Vamos trepando Para pasar al otro lado De la montaña ¿Cómo vamos? Ya llegamos Gente Estamos llegando Que pasada Que paisajes Tiene este juego Es increíble Es increíble Los paisajes Que tiene este juego Otro insecto Que se me escapa De estos tontos Uy Aquí cuantas rocas No tengo para romper esto ¿No? Van a venir estos A molestarme En serio Ah, pero tengo bombas Tomaros que macho Me haría falta un martillo No sé quién tengo que robarle Un martillo Pero Para que no se me salgan Es que fijaos Se me van muchos materiales Volando Se me van muchos materiales Volando Entonces si se me van por ahí Luego no los veo Imaginemos que se me ha caído Por ahí Un zafiro Y ahora el rubí El rubí casi se cae Rubí vale Basta Vale bastante rubí Espero que no se me haya caído Nada por ahí Entonces desde aquí Deberíamos verlo ¿No? Está aquí abajo Imagino El recuerdo Está ahí ¿No? Vale Vamos allá Una ave electrificada De esas Super guay Justo lo que queríamos ¿Qué es eso gente? Un bokoblin ¿No? Bueno No es un lizalfo De esos de pie ¿De dónde está el recuerdo? Gente No veo ninguna luz aquí No veo ninguna luz aquí Uy a ver Le hago una foto a esto Vale Vale Enciclopedia Y liana Siempre es bueno Tener martillos Buscan las postras Siempre hay martillos O hachas Y en la aldea Jatelia También aparece un martillo En una casa Que más adelante Puedes comprar Pasando un puente Vale Si me sirven Los martillos Porque Para que no salgan Por los aires Tanto Material Pedernal Fijaos Me están dando Muy pocas cosas Las rocas Porque no tengo martillo El martillo Es importante El martillo Es bastante Importante Zambar ¿Dónde está el recuerdo? ¿Dónde está el recuerdo? Aquí está Ahí lo tenemos Recuerdito De hace 100 años Vamos a ver Qué tal estaba Por aquí todo Después de cada recuerdo Me darán una mejora Una ropa ¿No? O algo así Ojo Los cuatro elegidos Ahí están Y bien Alteza Ha sido Provechosa La meditación Por vuestra expresión Deduzco que Y todos estos murieron ¿No? He vuelto a fallar Todos estos murieron Gente Alteza No digáis eso Os habéis esforzado Y eso es lo que cuenta Además Puede que la meditación No sea el modo De despertar Vuestro poder Solo hay que encontrar El detonante Que lo haga fluir De vuestro interior Gracias Por vos Disculpad No sé Si esto Será de ayuda Pero Últimamente He estado pensando En lo que Siento En mi interior Cuando uso Esta es la que cura Me imagino La support Esta es la La mercy Y justo aquí Se acaba el recuerdo O como Justo ahí Despertó Ganon Eso es Va a ser que sí Ha ocurrido Se ha Desperdado No temáis Alteza Nosotros Nos bastamos Para detenerlo Venga equipo Pongamos en marcha Nuestras bestias divinas Y preparémonos Para el combate Cuando Link se enfrente A Ganon Cara a cara Lanzaremos Un ataque Combinado Arral Tú dirígete Al castillo Nosotros Te daremos Apoyo Pero tú Tendrás que asestar Del golpe de gracia Por favor Alteza Vos refugiaos En un lugar seguro No Iré con vosotros Puede que no Se hace mucha ayuda Pero Se lo va a ir Hasta el final Sinceramente Ostras Esto de los recuerdos Mola eh Esto de los recuerdos Está bastante guay Ah amigo Guille Eso no tenía ni idea La verdad No tenía ni idea Vale voy a hacerte caso Se puede Hay un sistema De Hay un sistema De experiencia Interno Que Vamos a Esperar Vamos a quitar esto Hay un sistema De experiencia Interno Que cuando Conforme vas Matando enemigos Te aparece mejor Loot y todo Vale vale Eso está guay Por otro insecto Que se me escapa Que leches es eso Gente Si me voy a guardar la espada O Que leches es esa bestia Gente Oh Que tiene arco Vale Le quito Le quito verga No mames No mames No mames No mames No mames Gente ¿Yo puedo matar esto? Pregunta seria No No En plan En mil años A ver Lo podemos intentar Pero Ponte la túnica azul Para que veas Cuanta vida tiene Dos mil puntos de vida Nada mal Oye Pero tiene arco Y todo este Bicho Ay A ver Esto es imposible De matar ¿No? En plan Uy Que no sé Que ataques Tiene tampoco La verdad Pero bueno Vamos a intentarlo Cada vez que se acerca Lo mejor es esquivar ¿No? Tengo que justo Darle en el momento Exacto Esquivo Pero tengo que ser Muy preciso Otra hada Me cago en la leche Uy ¿Lo puedo montar? No le puedo pegar Ay Le puedo pegar Mientras lo monto Eso está guapo Es que necesito La rebanadora Creo yo Le quito muy poco Con la rebanadora Me cago en su vida Ah Me ha reventado El escudo De una leche Perfecto Justo lo que necesitaba Que me destruyera El escudo De un golpe Muchísima vida Tiene muchísima vida Este bicho Tío ¿En serio? ¿Qué pasa? Hay que agocar con la partida ¿Por qué? Bueno Lo tengo todo de nuevo No hace falta Que cargue la partida ¿No? Sí A ver Sí Cargar la partida Vamos a cargar Por si acaso Son guardaos automáticos Vale Vale O sea Esto es El famoso Centaleón Ese que me dijisteis Que es un bicho Que da fulasco ¿No? Entonces Vale Nos vamos a equipar Estar ya bien Estas grebas Vale Le quiero meter Le quiero meter un headshot Al menos Me quiero meter un headshot De flecha explosiva Saludito A Karel Bienvenido ¿Me ve? ¿Me ve? Aquí no llego ¿Me ve? ¿En serio? Vale Le quita un poco de vida Este bicho Tengo que full esquivarlo ¿No? Ok Me ha roto el escudo Pues es que no me sé ni bien Los controles Me cago en la leche Vale 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 Tranquilo Tranquilo A ver ¿Qué nos ponemos esto? Si vamos Perfecto Nos curamos Puro pum 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 Vamos Vamos ¿En serio? No veo No veo No veo Nada No veo No veo No veo Nada Vale Vamos a ver Amigo mío Ahora Vale Se ha cabrado Un poquito ¿En serio? Vale 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 Más o menos Me tengo que aprender Sus ataques Pero No es fácil Me cago en la leche No sé si es que me está quitando vida Por atropellarme No sé si es que me está quitando vida Por atropellarme ¿Por qué? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿Por qué? Ahí la he cagado yo Ahí la he cagado yo Por mi edica Qué guapo Qué guapo Qué guapo está Qué guapo está Me mareo un poquito la cámara ¿En serio? No me quedan armas Ah, qué rabia Vale, se puede gente No es excesivamente difícil Al menos no me lo parece de momento Igual luego cambio el patrón Y me cago en todo Igual me pongo nervioso Y me pongo con el diario de viaje Pero no debería ser el caso Igual con la lanza Igual con la lanza Igual con la lanza iba a decir Antes de que me No, esto no me lo voy a comer Igual con la lanza Le puedo pegar más seguido A ver si me deja recuperarme Es que no le pillo el momento En serio ¿Qué harás? Vale, curamos Tranquilamente A ver, curas tenemos Curas, gracias a Dios Hemos curado Lo que no está escrito Para este momento Vale Un poquito menos de vida Uf, cambio el patrón Cambio el patrón Cambio el patrón Y me quema Vale, tranquilito No sé si tenía que haberlo montado La verdad No es mal que tengo más curas Me estoy metiendo crítico ¿Quieres fuego? Pues toma fuego, crack Vale Vale Vamos Vamos ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Que no lo he esquivado a tiempo? Vale Vale Ya queda poco Un poquito más de paciencia Y me deja Corre 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 Menos mal que tengo comida De sobra Para tres años No estoy dando crítico Se lo estoy dando en la maldita cabeza Hijo mío Te estoy reventando en la maldita cabeza Eso de que no le estoy dando crítico Para stunearlo O sea Ya queda poco No estoy esquivando en el momento preciso Pero Tengo que esquivar hacia afuera Tengo que esquivar hacia afuera Estoy esquivando hacia adentro Todo el rato Estoy quedando sin comida Ya Voy a esquivar hacia afuera ¿Será que ya no le puedo dar crítico? Chiesa me dices que no Ya Chiesa me dices que no Yo ya Yo ya Vamos Me retiro Vale Me quedan flechas Vamos a ver Cómo se cambiaban las malditas flechas Dios mío Cansadre 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 No sé si lo puedo montar Cansadre Gracias por la sub Saludazo crack Te agradece Estoy full tenso Fue en la leche Que lo parió Tío Por fin Por fin Escudo de centaleón Madre de Dios Cuerno de centaleón Madre mía Me sudan las manos Espada de centaleón Madre mía Arco de centaleón Vístera de centaleón Ok Pero me ha gustado ¿Eh gente? Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Cansadre Muchísimas gracias Por ese pedazo de sub Con prime Crack Bienvenido a la familia Pedazo de momento Para suscribirte Qué sufrimiento De bicho Tío Pero es porque No le tenía práctica ¿Eh gente? Es porque no le tenía práctica O sea Estaba fallando En que todo el rato Estaba esquivando Hacia adentro Y me estaba atropellando Me estaba quitando vida Por atropellarme Y era esquivar Hacia afuera Hay que esquivar Hacia afuera Lo que no sé Es porque cuando esquivaba Hacia atrás Nunca le daba Pero igual era porque Tenía que hacer Lo del Lo del quitarme Lo de encima Pero está guapo Está guapo Me ha costado bastante No sé cuánto he estado Con el centaleón Pero me ha costado Bastante Bastante Creo que bastante Me ha costado Ya estoy bien de frío Ya Vamos a gastar este arco ¿Qué me ha dado? ¿Tres arcos de centaleón? ¿O cómo? O tiene el triple durabilidad Madre mía Carne de caza XXL Esta es muy tocha Me ha molado mucho El centaleón Gente Me ha molado mucho El centaleón La verdad Está guapo O sea En cuanto A ver Obviamente Al final Pues he gastado Un montón de curas Zeta gélida Zeta gélida He gastado Muchísimas curas Pero en cuanto He gastado La O sea En cuanto Más o menos Le he pillado el patrón Ya le he quitado Mucha vida Lo que pasa es que al final He empezado a gastar curas Porque me he puesto nervioso Me ha empezado a sudar la mano Como un cochino Pero bien 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 El centaleón Bien Hemos tenido suerte Que no nos debilitaba De un golpe Tira tres flechas A la vez Ah amigo Hemos tenido suerte Que ese arco O sea Hemos tenido suerte Que no nos debilitaba De un golpe Entonces lo hemos podido Hacer gracias a eso Si nos hubiera debilitado De un golpe No lo hubiéramos hecho La verdad Pero Pero no es tan complicado Como pensaba yo Pensaba yo Que eso sería un boss Del Elden Ring Y no No Más o menos El patrón era sencillo Y además No me ha parecido Demasiado difícil Eso si Hemos gastado curas Como unos cerdos Lo admito Pero no me ha parecido Una cosa Que diga yo Buah Madre mía Que difícil Dios mío Imposible Estoy quitando Estoy quitando vida Por el frío No puede ser Si llevo la ropa Gente Estoy muriendo ¿Por qué me muero de frío? Llevando la La casaca Esta ¿No? Perdón Estoy muriendo de frío Pues nada ¿Qué me tengo que hacer? Los pantalones O algo Uy Casi cojo eso en el aire Necesitas poción O la ropa Antifrío Qué lástima Está muy guapo El centaleón Me ha molado mucho Me ha molado mucho He gastado ahí Muchísimo Pero Bien, bien Gente Fijaos Me he quedado sin comida Prácticamente Me he quedado sin Prácticamente Sin comida Esta zona es de mucho frío Necesito vamos Hacerme ahí Todo lo que pueda Y más Me ha molado mucho Gente Me molaría incluso Repetirla Os lo prometo Echaría hacia atrás Y la repetiría Para intentar ahorrar Match Pero bueno Vamos a dejarlo así Ha estado bastante bien Vale Vamos a ir Aquí ¿Qué tenemos? No sé ¿Qué hay ahí? Hay una runa Por algo será Vamos a ir hacia esa runa No Vamos a ir Ya sé dónde vamos a ir A ver Quiero ir aquí Vamos a volver hacia ahí Gente Igual podemos pasar por el amarillo Y vamos como de paso Quiero hacer santuarios Pero para ver 120 santuarios Mira por hablar Ahí hay uno Pero ese creo que ya lo he marcado Para ver 120 santuarios Macho Me están costando de encontrar El grillo No sé si lo he visto a tiempo Para ver 120 santuarios Me están costando de encontrar Una barbaridad No veo ninguno Desde aquí Necesitaré Toda la ropa antifrío ¿No? En plan El gorro también Y eso Para no morirme de frío Imagino Puedo ir con una antorcha Igual si puedo subir Puedo subir con una antorcha Ahí ¿No? Lo malo de que Si bajo hasta ahí Luego me toca volver a subir ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso gente? No sé qué ha sido eso Vale Ahí es donde hemos Nos hemos cargado Al Erox ese ¿Qué ha sido eso gente? Es una cabra Tío Que susto Estoy ahí diciendo ¿Qué es eso? Es una maldita cabra Te recomiendo ir a por La primera bestia divina El elefante Pues sí Podríamos ir a por El elefante La verdad ¡Ojo! Esto es del DLC Gente Pues nada Ni he hecho aposta ¿No? A ver qué tiene esto Rupia plateada 100 rupias Bueno Bien Bien No me voy a quejar Esperaba Yo que sé La espada Definitiva De Ganondorf Del Zelda Twilight Princess Pero Tampoco está mal Compañero No te enteras ¿No? No le quito casi vida Gente Este bicho Está chetao Está chetao Este bicho ¿No? No le quito casi vida Gente Esta hacha Es de las tochas No sé qué patrones tiene Me quedo muy vendido Si ha Me quita toda la vida De golpe No le puedo asestar Un crítico O algo Gente ¿Algún tipo de crítico? Si no Igual con el hacha No Que furtivo Con la I Yo no sé cuál es la I Macho No sé cuál es la I Gente Ah, vale Es el mismo de siempre Me cago en todo Como salta Este bicho Qué juegazo Gente Qué juegazo Mandoble del vigilante Qué juegazo Dios mío O la del izalfos Pues está duro Ese bicho Está durillo Está durillo Qué juegazo Gente La verdad Que cada vez Que descubro una cosa Nueva de este juego Me encanta Ostras Ese es más tocho A ver Si voy con esto Pasa de mí Directamente Le puedo meter Un crítico Que flipas A ver Qué punto Pasa de mí A ver Hola No, no Soy amigo Mira ¿No ves que llevo La máscara De mayoras? Esta máscara Está muy chetada Va a haber explotado Esto también La verdad Las cosas como son O sea Pasan de mí Totalmente Gente Esto está muy chetado Esta máscara ¿No? Uy Hay estacas No las había visto Hay estacas No las había visto Tremenda espada Gente Claro Soy cualquiera ¿Qué pasa? Si soy amigo Mira ¿Qué pasa Compañero? Se queda mirándome ¿Qué? Estoy amigo tuyo Espérate Que aquí viene Su compañero A mirarme también Se me quedan mirando Gente ¿Se le saca una foto? Hola Mira que guay Lizalfos azul ¿Qué te parece? Soy amigo Soy totalmente Un amigo Así que mira Yo voy tranquilamente Por aquí Ah no Pero no me dan La espalda ¿Pero qué hacen? ¿Me siguen? Vamos compañeros Los junto a todos Gente Síganme Vengan Que les quiero enseñar Una cosa Se llama Bidón De dinamita Vengan por aquí Vengan Vengan Les enseño Para que vean Fíjense Se llama Bidón de dinamita Esperen que Les traigo uno Les traigo un bidón De dinamita Esperad que ahí Hay uno que no se ha enterado Hola compañero Venga aquí Mire Venga No se enfade Mirad Esto de aquí Se llama Bidón De dinamita Esperaos Para que lo veáis Bien ¿Vale? ¿Veis que hay una calavera? Uy los otros ya se han ido Gente No ha funcionado mi strat ¿Veis que hay una calavera? Mira Acércate Tú acércate Y verás que guay Dos Tres Y atrapado Buenísima Leisergy Bienvenidísimo Crack Un saludazo Muchísimas gracias Por ese pedazo de prime Bienvenidís Bienvenidísimo Uy se van Gente A ver Amigo Le puedo meter un crítico La verdad Nada Toma por saco Está muy cheto Lanza Lizal Reforzada Venga hasta luego Esto está demasiado cheto Esto está demasiado cheto No puedo correr con esto No puedo correr con esto En serio La cosa sería Aunque le lleve Esto hasta allí Como lo exploto A distancia Sin gastar flechas Y sin nada Es imposible Es imposible Esto está por encima Esto está por encima de mi nivel Creo yo Esto está creo que por encima De mi nivel Me detectan Gente Me detectan Si me detectan Ya me siguen Pero Y si les lanzo Una bomba tonta En plan Dios ¿Se enfadan conmigo o no? Si se enfadan Si se enfadan Tranquilo 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 Que soy tu amigo Mira Estoy reventando Yo solo Gente Yo solo Me estoy quitando vida Vale Creo Que Voy a comer esto Y ya Pero corre un montón Este bicho ¿No? Amigo Que era una broma Ya sé lo que voy a hacer Gente Me voy al templo Me voy al templo ¿Por dónde entro? ¿Por dónde se entra? Me cago en la leche Me he quitado vida Ya se ha olvidado de mí ¿No? Ya se le ha pasado El cabreo ¿No? ¿O no? No se le ha pasado No se le ha pasado Eso es una buena manera De cargárselos ¿No? Como corren tanto Es una buena manera De ir matándolos ¿No? Conforme te van persiguiendo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Madre mía Cómo corres Amigo mío Corres Que te las pelas Me cago en todo Me ha gastado una hada El bobo este A ver, déjame Que tengo un santuario Que liberar Cuando seas el elegido Vienes Vale, perfecto Pues esa era el bueno Iván también Verdad Las cinco llamas Santuario de Rukon ¿Qué leches? Tengo que hacer Voy a congelar esto Las cinco llamas Vale Aquí hay una llama No sé si le tengo que pegar Vale Vale, vale Vale Les tengo que encenderlas todas Ahí hay un cofre Con lo cual Si puedo llegar a ese cofre Se significa que puedo subir A algún sitio ¿No? Porque puedo activar Algún mecanismo Ahí está echando agua Ese no está echando nada Las cinco llamas Ahí hay dos cofres Vale Vale Justo tengo la rama Del árbol Así que perfecto Para no gastar nada Ok Vamos a ver Cómo reacciona esto Vale Ir así Vale Quizás Puedo subir aquí No me servirá Me servirá Al arco ¿No? Para incendiar Es que me sirve Vale Pero esa está llena de agua ¿No? No puedo De momento Creo Falta por darle A una ¿Por qué no? Vamos A ver Vale 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 Perfecto Ahora si me ha ido la llama Toma por sal Pero No te rompas Esto no me gusta O sea Esto lo veo como bug La verdad Ahora sale el agua Por ahí Queremos que salga el agua Por ahí La verdad Creo yo Creo yo Que queremos Que salga el agua Por ahí Vale Vale Me quemo yo mismo La cuestión es Lo puedo prender Vale Lo tengo prendidas Tengo que prender Las cinco Tengo una debajo El agua Ahora Solo veo cuatro 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 Y Y hay una La del agua Tiene que ir Hacia abajo Creo yo Y hay una Tengo que gasto Vale He apagado esa Perfecto Te doy abajo He vuelto al principio He vuelto al principio De hecho me he quedado sin llama Tengo que reiniciar Creo Un, dos, tres, cuatro Que no veo la quinta Cinco llamas Ahora estaría perfecto Porque tiene que ir Hacia abajo A ver Si le doy No se si al que le des La dirección En la que va No entiendo muy bien Cómo gira esto Ah Me lo dicen las flechas Las flechas Me dicen Hacia dónde gira Una Dos Cinco llamas Tío Pues solo veo cuatro La gente Tengo que reiniciar Porque me he quedado sin fuego Me he quedado sin fuego Complicado este Vale Partiendo de la base Es el tema del juego Lo que no sé Si son Cinco llamas O cuatro No sé las que son Pero vale Ahí hay una Entonces Una, dos, tres, cuatro Así son cinco Una, dos Tres, cuatro No Vale Queremos que gire Si queremos que gire Hacia allá Si gire hacia allá La llama viene hacia aquí Con lo cual Voy a haber cogido una rama ¿Esto no me sirve? Hubiera sido epic A puños no lo puedo dar ¿No? Creo que gastar sí o sí Un arma En serio Vale Primer paso completado Vale Este arco Me da por saco ¿No? Gasto el de caballero En serio Dos Y Ahora Si vengo aquí Ya no necesito demasiadas Flechas ¿Esto que no se enciende? ¿Esto que no se enciende? ¿Me lo estoy diciendo en serio? ¿Me tengo que encender yo en llamas? ¿O cómo? Vale Vamos a ver Me voy a llamar yo al final Vale Tenemos eso Vamos Y quemamos Perfecto Vale, me está gustando este santuario ¿Eh? Arcozora Arco empleado por los Zora Para pescar entre otros menesteres No posee una gran potencia de disparo Pero el metal que está fabricado Lo hace muy resistente Vale Este arco Es el que me tengo que poner Ahora mismo Vamos a cambiar el arco Perfecto Y ¿Qué más me van a dar? Ópalo Mineral Vale Solo necesito una flecha más realmente Son las cinco llamas Me estoy perdiendo la quinta Vale Vale Entonces Queremos que gire esto Hacia allá Hacia allá me viene bien Me viene perfecto De hecho Vale No se incendia Si se incendia Vale Entonces Ahora La cuestión es que tengo una llama Ahí abajo Vale La estoy viendo Ahí hay una llama Entonces Necesito subirlo Y para subirlo Necesito Si lo subo Ya estaría Vale Y ahora lo giro No hace falta Ni gastar Otra de estas Lo giramos hacia allá Y ya está Una vez hemos entendido Lo de las flechas Ya está Hola Hola ¿Qué tal Crack? Pues la verdad Que me está Encantando Me lo estoy pasando Como un niño Me está encantando Y la verdad Que lo estamos disfrutando Vale Bien Gente Bien Bien Había que simplemente Mirar el sentido De las flechas Hay que tener un poquito De paciencia Y mirar El sentido De las flechas Me gusta Me gusta Hacemos lo de valía La verdad Que lo estamos gozando Se me están pasando Las horas Volando Gente Me pasan las horas Jugando al celda Volandito Volandito 12 santuarios ¿Qué me han dado Aparte del arco de Zora? Me han dado otra cosa Pero no me acuerdo Ahora que era Hola Yoa ¿Qué tal Crack? Pues llevo Unas Mira Llevo 3 horas Y 4 Llevo unas 7 horas Y media Ostras 7 horas y media Y me sigo Pegando aquí Con esto Vamos a ponernos esto Ahora entiendes Por qué hay gente Con 200 300 horas En este juego Incluido yo Si, si, si Es entendible Es entendible Vale Es que estos Ya van a venir a verme ¿No? Estos con un bidón Explosivo No me los cargo Mi intención Era cargármelos Con un bidón Explosivo Pero no creo Que me los cargue Creo que me va a tocar Ir agachado Por detrás Me va a tocar Ir agachado Por detrás Y luego Que no mueren Ni de coña Tienen mucha vida Corren mucho Tienen mucha vida No me quedan flechas De juego No me quedan ni flechas Explosivas Me cago en todo Vale Pues ¿En serio no la ha explotado? Me quito muy poquito Gente Me quito muy poquito Pero No hombre No ¿Me viene a por mí? ¿Qué he hecho? Se ha ido Ha pasado de mí Estos están muy altos De nivel Para mí Pero si es un juego Que le puedes echar Mil horas Gente Le puedes echar Mil horas A este juego Vale Estrategia Número 2 No creo que ya Me va a ver No pases de mí Creo que me va a atacar ¿No? No me ataca Pero no me da la espalda Tampoco Fijaos que cuando me detectan No me atacan Pero tampoco me dan la espalda Hay que mirar Lo que le he quitado Con un bidón Gente Le he quitado Prácticamente nada O sea Que bicho más resistente A ver si se puede acercar El otro Pero la máscara Esta está muy chula Menos mal Este juego Es que para qué le hacen Para qué le hacen Buenas físicas No lo entiendo ¿Qué sentido tiene Hacerle buenas físicas A un juego? Porque no pueden ser Como un Pokémon Aunque no tienen físicas Y ya No sé si esto va a funcionar Pero Vale Esto ha funcionado Estos son Complicaditos Ahora Cagaste No menos Como me dan Lizal reforzado Ostras Que guapo Gente Escudo Lizal reforzado Es que no me queda No me queda espacio Me está viniendo una flecha Mirad Detrás de la De la pantaloneta Hay una flecha Llegándome A 100.000 por hora Hay una flecha Llegándome A 100.000 kilómetros Por hora Estas flechas Me da que van a hacer daño El arquero Sí El arquero Sí Arco Lizal reforzado Es de mucho nivel Me gusta que Tienes total libertad En verdad Se nota la dificultad El aumento de dificultad Pero igualmente Te los puedes hacer Te los puedes hacer Con estrategia ¿Eso qué es? Un pato Un pato Vale Vamos a pescar Mirad cómo huele al pato Tío Qué bonito Qué bonito Gente Pescamos un poquito Pobre Pobre rana briosa Pobre ranita Lubina de hirule Vale Lubina vigorosa Uy Está aquí resbaladizo Gente Este justo Está demasiado bien hecho Tío Yo no sé cómo he podido Estar tanto tiempo Sin jugar Si quieres ver Cuánta vida le queda Con tu túnica Yo a los lizalfos Les pegaba con lanzas Este bicho Lo he pillado Desprevenidito Carne de ave Otro insecto Olvida entonces Vale gente Vamos a ir a por La primera bestia divina Creo que va a ser Nuestro objetivo Actual Y creo que no es Ninguna locura Elefante ¿Dónde está? Es este ¿No? Elefante es este La torre está aquí Así que vamos a ir A la torre No, no, no Yo quería hacer La misión Gente ¿Qué les pasa? No sé Qué están haciendo Exactamente ¿Saben que soy malo? A ver si se han dado cuenta Se han dado cuenta Uy, me atacan con la cola Oye, no tengo flechas Casi Vaya leche Me han metido Están molando los lizalfos No sé dónde está El elefante Gente Pero Uy, vaya esquive Tío, en serio ¿No me ha contado Cómo esquive crítico? Buah, me encantan Gente Las peleas de este juego Son brutales Y a 60 FPS No veas Qué bien se ven Flechas de hielo Bien Estoy quedando Sin flechas Tío Lubinas Perfecto Vale Rupias Tampoco demasiado Pero Vamos a ir a la torre Tengo un hacha ¿No? Me está encantando El juego de momento Y fijaos Ahora me da muchísimo Mejor loot Antes un árbol Me daba tres manzanitas Ahora un árbol Me da como Muchísimas Muchísimas Este árbol Me ha dado como ocho O así Vale Entonces Estamos yendo en dirección Vamos a ir por aquí A ver si vemos Algún santuario De momento Me lo estoy pasando Como un enano Depende del árbol Depende del árbol Además con la túnica Voy mejor ¿No? Verdad Esta tiene siete Túnica sigilo Tiene solo cuatro Lo que pasa es que así Voy mucho menos sigilo Voy a ir full sigilo De momento Full sigilo Para pillar Para pillar insectos Y animales Y eso Y además Que queremos Subirnos a un ciervo No tenía ni idea De que los ciervos Se pueden montar Pero ahora mismo Queremos montar Un ciervo Eso se que suena mal ¿Esto se puede montar? No, no Vale Y deberíamos poder Rezar también Aquí no me quiero meter Vamos a escalar Un poquito por aquí Vamos a escalar Un poquito Por allá Vamos a ver También cuando puedas Intenta montar un oso Bueno Un oso Claro que sí Hay setas para aburrir Gente Setas por todos lados De momento Me está flipando el juego Las cosas como son De momento Me está flipando el juego La torre que vi Es allí Que hombre Que quiere morir ¿Quiere morir de gratis O qué? Vale gente Vamos a hacer un pequeño Un pequeño descansito Dadme un segundo Y ahora vengo Un pequeño descansito 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 Gracias. 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 Ya estoy aquí. ¿Me habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? Esperad. Esperad, que no he cerrado bien. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Tenemos un ciervo. Vamos a marcar la misión. Una bestia con dos lanzas. ¿Por qué se llaman pruebas heroicas, gente? No entiendo. Está muy lejos. Está cerca. Ahí tenemos un ciervo, gente. Tenemos un ciervo. Si doy un paso largo me escuchan, ¿no? Si subo un pelín al sonido. ¿Me han visto? Amigo, ven aquí. ¡Uy! Lo he tenido, gente. Lo he tenido, lo he tenido, lo he tenido. Creo que lo puedo montar a este, ¿eh? Vamos. 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 A ver. Es el momento. ¡Uy! Me he gastado el elixir vigorizante para nada. ¿Y esto lo puedo registrar, gente? ¿Esto lo puedo registrar? Es una duda que tengo. Me he gastado el elixir para nada. Pero bueno, tenemos que hacer mejores elixires, ¿eh? No, yo no la tengo. Ojalá, pero no. No puedes registrarlo. Qué lástima. Una bestia con dos lanzas. Qué cosa, ¿eh? Una bestia con dos lanzas, gente. Es una lástima, la verdad. He gastado el elixir para nada, porque me quedaba justo un acariciamiento. Un acariciamiento me faltaba, pero bueno. Ah, cada vez que me subo. A ver si hablo con este hombre. Misterio resuelto. Cuando las dos lanzas se referían a los cuernos de un ciervo macho. Vuestras andanzas podrían ser motivo para una nueva tonada épica. En fin, es una historia para otro momento. Que la luz ilumine siempre vuestro camino. Claro, tiene sentido. Porque el jinete de una bestia de dos lanzas. Yo pensaba que era una de las cuatro bestias míticas. Pero no, no, no. Había que llevar una bestia con dos lanzas ahí. Está bastante guay. Santuario de Mith. Vamos a ello. Vamos a ello, gente. Bien. Me gusta, me gusta. Santuario de Mith. Vamos a utilizar la cabeza. Las tres claves. Vale. Las tres claves. Ok. Aquí tenemos uno para darle. Un cofre allí. Una palanca allí. Y un cuadrado aquí. Vale. Acabo de pasar ahora mismo. Todo sigue igual, ¿no? No sé qué pasa cuando lo quito, gente. Esto se mueve. Vale. No lo puedo alejar más. Tenemos un cofre. Espada del rayo. Espada mágina forzada con rayos de las culinas de Irula. Y si la hoja se vuelve dorada por completo, adquiere el poder de electrocutar al enemigo. Ostras, qué guapo, gente. Qué objetos más random estamos encontrando ahora. Digo qué tiro. No, digo qué tiro. Tengo una rama, ¿no? Vale. Espada del rayo. Entonces esta espada, si lo llevo en una tormenta eléctrica, igual se puede cargar, ¿no? A ver. Ostras, he gastado el extra que tenía, gente. Creo que así no se haya gastado la espada, ¿no? Pero bueno, quería probarla. Vale, a ver. Voy a electrocutar. Esto está bastante guay. Vale. Tengo una idea, gente, pero igual es un poco loca, ¿no? A ver, mi idea es... Tengo que llegar hasta ahí, pero... Aunque llegue hasta ahí... Se llamaban las tres llamas, ¿no? Vale. Vale. ¡Ah! No llego, tío. Tengo que darle antes... O esto... A ver, esperar. No he probado dejarla aquí, ¿no es verdad? Vale. 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 Con eso lo abro. Tócate los pies. Con eso lo abro. Pero ahora, claro, tengo que llegar hasta allí. Y dándole yo... O dándole un flechazo. Vale. Dándole yo también sirve. Quizás dándole un flechazo también, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero desde aquí no tengo ángulo, ostras, no mames. Vamos para gastar flechas. Vale. Pero le tengo que meter un flechazo desde allá y luego otro desde allá. No tiene mucho sentido, ¿no? Tampoco tiene sentido que yo intente... Un super salto así o algo, ¿no? A ver. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. Esto se puede coger. Vale. Vale, 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 vale. ¿Puedo recoger las flechas? Sí. Gasto el escudo. Cosa que me hace demasiada gracia, pero... Vale, entonces tengo que hacerlo todo desde el principio otra vez, ¿no? Tengo que hacerlo todo desde el maldito principio, tío. Me cago en todo por precipitarme. Vale, me voy a asaltar. Vale, entonces tienen que ir por orden. La bomba tiene que ser lo último. Imagino. La bomba tendrá que ser lo último. Lo primero será la caja. Lo segundo, la flecha. Y lo tercero, la bomba. Por lo tanto, tengo que poner la bomba, usar la caja, usar la flecha y usar la bomba. Es fácil, gente. Hay que saber qué posibilidades tienes, pero es sencillo. Las tres claves. Ahí está. Vale. Vale, entonces primero ponemos la bomba. Vale. Luego... Eh... ¿Dónde está esto? Eso está. Ok. Vale. Vale. Falta un hueco. Esperad. Falta un hueco. A ver. Vamos. Vale. Entonces nos subimos aquí. Y... ¿Me deja? O sea que me he dejado. Vale. Venga aquí, venga aquí. Un saludo, Nelson. A ver dónde está. Está allá. No. Espérate. Pero... Ahí está a punto. Vale. Ahora. Ahora dejamos. Vale. Ahora dejamos esto allí. Aleja, 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 aleja. Lo máximo posible. Aleja lo máximo posible. Y... Vale. Perfecto. Cubrimos la compuerta. Ahora una flecha. Y ahora la bomba. Y ya está bien. El cofre lo he cogido, ¿no? Cuenta como he cogido. El cofre cuenta como he cogido. Y ya está bien. Vale. Bien, bien, bien. Creo que no me he dejado ningún cofre. Pero bueno. ¿Será Tears of the Kingdom mejor que Breath of the Wild? Yo creo que sí, José. Yo creo que será bastante mejor. Ya está, gente. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Lo tenemos. GG's. GG's. Las tres claves. Las tres claves. Eso era. Bien, bien, bien. Me ha gustado este templo, ¿eh? Me ha gustado este templito. La verdad que haciendo templos... Hechas... Hechas... Rato, ¿eh? Haciendo templos hechas rato, gente. Ha estado bastante bien. Bastante ingenioso este templo. Espero si vemos alguno más. Aquí va a haber color. Ah, este ya lo hemos cogido, este color. Es que aquí hay animales electrocutables, ¿eh? ¿Qué hago luego? Igual me da algo interesante. Las luciérnagas, ni siquiera voy full sigilo. Y si no sprinto, ni siquiera se mueven, gente. No sprinto, ni siquiera se mueven. Ah, la de Kis eléctrico. Puedes elaborar el elixir. El elixir antitormenta, a lo mejor, ¿no? La torre está allí. No mames, güey. No mames, güey. Allí hay un templo. Tampoco es cuestión de enfadarse, ¿eh? Entonces... Vamos a ver si podemos llegar a la torre. Si caigo al agua, no me hago daño, ¿no? La cuestión... Vamos a seguir corriendo por aquí. Llegaré de aquí a allí. Yo creo que sí. Si caigo al agua, vuelvo, ¿no? Usar algún elixir de resistencia. Si no... También podría cruzar el agua con estas de hielo. Madre mía. ¿Qué es el esqueleto de eso, gente? ¿Esas son las costillas de qué? De un... No sé. Diplodocus. Al menos. Llego bien. Llego a caer al agua. Me tengo que hacerlo todo otra vez. Vamos mal. Vale, vamos a ver. Por otro... Hay más setas. Hay más setas. Estas setas son vigorosas. ¡No, rauda! No sé qué hacen estas. Estos bichos no son de muy alto nivel. Hola. Encima no le he dado a ninguno, tío. No le he dado ninguno. Espada de centaleón. Ostras, vaya leche me ha llevado. Espada de centaleón. Tenía que haber hecho algún crítico, gente. Es que no me he acordado del maldito crítico, tío. Vale. Me quiero poner esto. Esto. Y... Vale. Tremenda flecha me han dado, gente. No mames. No esperaba que me quitaran tanto con una flecha, eh. Tremenda flecha, tío. Nos vemos, café. Que vaya bien. No mames. Que tremenda flecha me metieron, gente. Me cago en todo, tío. Tremenda flecha. Dios. Tiene que haber metido algún crítico, gente. Estoy noob aún, eh. Estoy noob aún. Me faltan horas en el breath. Te hace falta un emote de GG. Gracias, Iván. Lo haré para mañana. A ver si para mañana lo puedo tener. Estos son tontos. Los esqueletontos. Voy a ir hasta ahí porque hasta allí creo que no llego. Tremendas costillas de yo no sé qué, eh. Tremendas costillas de yo no sé qué. Vale, quiero mi revancha. Quiero... Mi revancha. Este juego a veces tiene unas cosas más raras. Vamos, sube. Lo mío, sube. Lo mío, sube. Lo de todo. Me revancha este ya. Lo de todo. Lo sabía. Me tenía que haber... ¿Qué? ¡Ostras! Me quita más vida que un centaleón. Me quita más vida que un centaleón, gente. ¡Ostras! No me esperaba yo eso, eh. No me esperaba yo eso. Además, me toca ya cocinar, eh. Eso también es verdad. Pero me quita más vida que un centaleón. Bueno, porque no llevaba la misma ropa también, es verdad, pero... ¡Ostras! No me esperaba eso. El centaleón al que te enfrentaste es el más débil. Ah, amigo. Me quedo mucho más tranquilo. Me quedo mucho más tranquilo, la verdad. La verdad que se nota porque no era tan... No era tanto como me lo pintabais en principio. En cuanto llegue allí, guardo. En cuanto llegue allí, guardo. Dios de mi vida. O sea, de nada, gente. De nada me han reventado. Esta costilla es increíble. De nada me ha reventado ese edicto. Vale. Vale, vale, vale. Hay que ir con cuidado, entonces. Hay que ir con cuidado. Guardamos. No me esperaba este cambio de nivel, ¿eh? A partir de ahora tengo que ir ya con cuidado, gente. Hemos entrado ya a full mundo abierto. Hemos entrado en el mundo de... Y además se está cubriendo. Está apoyado en una de las costillas. ¡Muérete! Ahí estamos. Vale, 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 vale. Que no podemos subestimar a ningún oponente, gente. Si subestimamos a los oponentes... Arco, boco, punzante. Víscerade, moblin. Si subestimamos a los oponentes, ya habéis visto qué pasa. Entonces no vamos a subestimar ya ningún oponente. Todos los oponentes están chetados a partir de ahora. De todas maneras, la torre y esta lanza... ¿Cuánto quita? Ah, nueve. Tampoco están... ¿Habéis visto? Vale, esa era la torre a la que quería ir. Ay, ay, y me he dejado un cofre, gente. Me he dejado un cofre, a ver. Ahí está. Este cofre es de DLC, creo. Ah, no. Es de DLC. Escudo de soldado. Vale, 16 del escudo este. Alguno podremos soltar seguro. Vale, está fuera. Y me quedo con el escudo de soldado, si no te importa. Vaya, vaya. Yo buscando algo de Zelda y me sale el dios rubio Pokémon. Oye, ya se ha acabado los estudios. Eres el nuevo Ace Attorney. ¿Es modo experto? No, no es modo experto, Nelson. Es la primera vez que lo juego. Y sí, ya soy un Ace Attorney. Pero bueno. Actualmente me dedico más a la parte del videojuego que la de Ace Attorney, la verdad. Pero sí, sí. Ya acabé los estudios hace dos años. Hace dos años que acabé. Vale, este bicho. Este bicho es 144. Se ha despertado. Este no tiene tanta vida como el otro, ¿eh? Pobrecillo. Esta máscara está cheto, ¿eh? Esta máscara está muy OP. Esto es como un poblado moblin, ¿no? Es un poblado moblin, gente. Qué guay, en verdad. Un lizalfo por ahí. Hay un santuario cerca, por aquí. No sé si me interesa pegarme realmente. Están aquí todos en el poblado. ¿Están aquí todos en el poblado? Podría liar una que flipas, en verdad. Es que lo de la máscara... Este tiene 240. Este es tocho, ¿eh? Creo que no les gusta que esté mucho por aquí. Como que les extraña. Este por aquí, pero bueno. Si no tendrán estos un martillo. Podría liar una aquí, pero no tienen muchas bombas. Tampoco, realmente. No tienen demasiadas bombas. Si puedo hacer que me sigan. Un poco. Lo de la máscara es una locura, ¿eh? Si te atacas con las bombas, creo que no te lo cuenta como daño directo, sino que pasivo como el del fuego y no te atacan. No, antes les he atacado con bombas y sí se enfadan. Antes lo he intentado y sí se enfadan. Venir, venir. Venir aquí. A ver si este viene. Me gustaría poderles saludar, ¿eh? Mowling negro. Guardamos este. ¿Me dan algo si voy completando la enciclopedia? Bokoblin azul. O sea, los Bokoblins rojos son como... No. Los Bokoblins rojos son como los más bobos, ¿no? Lanza de soldado. Tengo ya muy buenas armas, en verdad, ¿eh? Lo que no me gusta de esto es que solo puedo destruir con... Con las bombas. Me falta un martillo, la verdad. Pero bueno. A ver una bomba de estas, ¿qué tal va? Me sale volando, pero... Gema luminosa, ¿vale? Se cree que es una manifestación, una arma difunta, ciertas prendas sustan en esta gema como material. Vale. Pero para material... A veces los rayos van a por mí, ¿no? O sea, ¿eso qué es? Me ha quedado una gema luminosa por ahí, gente. Me cago en la LED. Hay un... Está el moblin negro ese ahí a tomar por saco. Se ha ido. Te he dicho que es, gente. Me toca guardar aquí también. Uf, igual... Espérate. 300 de IQ aquí, ¿eh? ¿No le ha caído a él? ¿Qué pasa si lleva una espada del rayo? Bueno, he guardado, gente. He guardado. Lo intentamos. Es que estoy experimentando. Este juego tiene tantos easter eggs y tantas cosas... Que se puede experimentar un montón, ¿eh? Este bicho no tiene tanta vida. Este bicho tampoco tiene tanta vida. Parece que si le doy con una flecha de hielo. Un saludito a Andrés. Dios. No me estoy dando ni una. Lo paralizo, ¿no? Así con rayos es imposible. Así con rayos es imposible. Vale, reintentar. No, voy a pasar. Voy a subir la torre porque... Luego ya bajaré, tío. No me gusta nada cuando está en plan full rayos. La verdad. Ya bajaré luego. Tranquilo. Está aquí full enemigos. Full rayos. Un Lizalfos petrificado ahí. Pero por... O sea, ¿qué es el escudo? Lo que llevo, ¿qué es el escudo? ¿O qué es? Es el arco. Ya paso, pasando, pasando, pasando. Encima ahora me resbalo, gente. O sea... Ahora se me hace... Se me hace jugar cuesta arriba ahora. Pero aquí siempre llueve. Es que creo que aquí igual siempre llueve. Me parece que es el típico sitio donde te enseñan que siempre llueve. Y bla, bla, bla. O me da esa sensación, no sé. O me dan ganas de hacer time skip y que se cambie el clima. Parece que es de hielo, justo. Es que no sé, no sé qué hacer. No me deja escalar tampoco. Está full lluvioso esto. Al lado del minimapa puedes ver el tiempo. Es una escalera, gente. No la había visto. Esto, esto ya es otra cosa. Bien, bien, bien. Aquí habrá alguno. Te voy a llevar una leche. Pero es con cariño. ¿Vale? Vale, bien. Torre de Lanayru. Vamos. Vale, bien, bien, bien. Había una escalera ahí. Todo era cuestión de explorar. De explorar un poquito. Y subir a la escalera. Es una lástima que ahora no tengo flechas de nada. Tengo que ir a vender cosas otra vez, ¿eh? Tengo que ir a vender cosas porque estoy en la M. Estoy en la M más absoluta. Hay un santuario cerca. No sé dónde estará exactamente. Pero bueno. Esta máscara... La verdad que me lo estoy gozando, ¿eh? Con esta máscara... Me lo estoy gozando. Vale, voy. Me caigo. ¿Me falta estamina para subir? No, no. Es que estoy subiendo muy deprisa. A ver, me voy a poner... No sé por qué no me la había puesto. Vale. Y ya estoy casi. Ya estoy casi. Me recupero. Ahí estamos. ¡Qué alto! ¿Este hombre? Bueno, luego lo hablamos. Ahí estamos. Este hombre será el elegido o el líder de la región de agua, ¿no? Pide la psica verificada. Iniciando la activación de la torre. Bien, gente, bien. Molaba que ahora saliese el sol, ¿no? Como de repente ahí... El sol. No, no. Prefiero comprarlas yo, Iván. Vale, bien. Nueva torre. Esta zona es gigante, gente. Se ha actualizado el mapa. Vale. Perfecto. ¿Este hombre qué le pasa? Qué alto. Ah, qué susto. Perdona. Me llamo Grube y soy miembro de la tribu de los Zora. Falta la vista que tú eres un viajero. ¿Puedes decirme qué haces por aquí? ¿Y tú qué? Diantres, qué directo. Veo que te gusta ir al grano, ¿eh? Pues estoy ayudando al príncipe Sidon a encontrar a un iliano. Me había quedado dormido y me despertó un ruido horrible y una especie de terremoto. Y sin comerlo ni beberlo me vi encima de esta torre. Por más que lo intento, no consigo bajar. Es demasiado alta. Si no habrá forma de que el príncipe me oiga. ¡Ay! ¿Pero tú acaso no eres iliano? Estoy de suerte. ¡Príncipe Sidon! ¡He encontrado a uno! ¡Es un iliano aquí mismo! Parece que el príncipe Sidon no se da por olvido. Dada la situación, tal vez debería dejarme caer al río. Así podría volver hasta donde está. Y entonces, esto... Ni hablar, iré a demasiada altura. No quiero terminar mis días así sin lograr que el príncipe Sidon me oiga. Oye, iliano, voy a tardar un buen rato en llegar a donde está el príncipe Sidon. Sigue todo delante mientras tanto. Vale, perfecto. El príncipe Sidon. Y aquí ya tenemos... Ese ya lo tengo marcado. Ese no. Más santuarios, gente. Y hay otra torre. Pero ¿cuántas torres hay aquí? Increíble. Ahí tengo otro. Vale, y... A ver, de allí hay otro. Madre mía, desde aquí se ven muchísimos santuarios, ¿eh? Desde aquí se ven muchos, muchos santuarios. Ahí está el pueblo de los Zora. De hecho, este será el santuario de los Zora, ¿no? Tania, vienen con el... Vienen con el... Zemo. Ojo, aquí hay un Zora. Un iliano. Qué afortunada coincidencia. Tú eres iliano, ¿verdad? Sí lo soy. Bravo, bravo. Es mi día de suerte. Aún no me he presentado. Qué despistada. Soy Orfel, de la tribu Zora. Llevo bastante tiempo buscando a alguien como tú, ¿sabes? Ni te imaginas lo que nos ha pasado últimamente por aquí en la región de los Zora. Por eso tenemos orden del príncipe Sidon. De encontrar un iliano valeroso. Puedes encontrar al príncipe Sidon en el puente de Innovo. ¿Crees que podrías ayudarnos? Si es así, voy a hablar con él, por favor. Vale, si voy a hablar con Impa, ¿me dará algo más por el segundo recuerdo? Es una cuestión interesante, ¿eh? Vamos a ver... Examinamos... Y vamos a ello. Me gusta, ¿eh? Me está gustando. No. Te he dado una cosa por tener todos. Ah, amigo. Entonces no me va a ir dando nada, ¿no? De momento, Guille. Vale. Prueba de fuerza básica. Ok. Prueba de fuerza básica. Entonces me voy a tener que pegar aquí, ¿no? Básicamente. Vamos a ver. O me van a hacer un tutorial. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Nada? Tiene 395 de vida. Vale. Esperar que me cure. Esperar que me cure. Tengo que ir a cocinar como un loco, ¿eh? Vale. Vale. Me permettre. Vale. 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 Escudo de guardián, bastante bien Bueno, era sencillito, ¿no, gente? No era demasiado... Vale, vamos a ver escudos Podemos tirar alguno Todos sirven igual, ¿no? Vamos a descartar este que estará más fastidiado Y ya está Vale, bien, gente, me gusta, me gusta Este juego tiene un montón de cosas, ¿eh? Este templo era bastante sencillito Así que... Perfecto Saliendo de ese santuario Puedes ir a Kakariko a cocinar Y regresas ahí por TP Porque de ahí en adelante va a llover mucho por el lore Ah, amigo Arco de caballero Vale Pero quizás sea mejor ir a por el elefante, ¿no, gente? Quizás sea mejor ir a por el elefante Que no pegarnos ahora con el del agua, ¿no? Que no pegarnos tanto con el del agua Breath of the Wild o Pokémon Escarlata A ver, en tema de jugabilidad, gráficos y demás Yo creo que Breath of the Wild es un juegazo, ¿eh? Es difícil superarlo O sea, es difícil superarlo Obviamente Pokémon Escarlata es un juego totalmente diferente No tiene nada que ver Pero... Si lo puedes jugar con mods y demás O sea, este juego es una pasada Este juego es una pasada A priori Me parece mucho más curradísimo que Breath of the Wild, la verdad O sea, me parece mucho más currado Breath of the Wild que Pokémon Escarlata Sinceramente Vale, gente Tenemos aquí unos cuantos santuarios marcados Entonces vamos a intentar llegar a estos santuarios, ¿no? De hecho Podría... Voy a intentar llegar a este Voy a intentar llegar al amarillo, gente Poco a poco A ver si tiene alguna secundaria Tabok Hola, soy Mayen de la tribu Gerudo Aquí tengo un nombre bien bonito Aquí donde me ves soy una experta tiradora con arco Y en otro tiempo fui guarda de la Ciudadela Gerudo En flechas se han atravesado las cabezas de muchos monstruos Me apetece ahora mismo hacer templos, ¿eh, gente? Soy un modo... Uy Acabo de gastar Sí Acabo de gastar la espada esta Efectivamente Acabo de gastar la espada esta En un bicho que no lo merecía En un pobre zorro Ceratinas En un modo de exploración Templos Es el mismo El de agua y el elefante Pero tienes que ir por un camino con escalada Y enemigos fuertes Por eso lo de Kakariko Vale Vamos a hacer los templos Vamos a Kakariko Y luego volvemos aquí Es cierto que está lloviendo una barbaridad Sí que es cierto que lo que está lloviendo Es una auténtica barbaridad Ahí hay un campamento ¿Eso es un campamento moble? No tengo ni idea Como no cargan Esta distancia Se ve genial, eh Se ve genial Este hombre quiere algo No sé si es uno de los malos Sangrejo vigoroso Sangrejo vigoroso Tiene pinta de ser de la tribu Giga, eh Está como buscando mucho por todos los lados Tiene pinta de ser de la tribu Giga, este men Mira, ahí hay muchos insectos ¿Cuál es el momento? Voy a atrapar unos cuantos insectos ¿No? Ok Libélula ígnea Voy a atrapar una libélula ígnea Y las otras cuatro que había encima Han desaparecido Otra libélula ígnea Y otra libélula ígnea Vale, vamos a ver este hombre ¿Qué quiere? Vamos a ver este hombre ¿Qué quiere? ¿Está perdido? ¿O qué le pasa? Rigo plátano Sí que es de la... Me cago en todo ¿Quieres un plátano recio, joven? Venga, vale 99 rupias Tampoco nos flipemos Estupendo, joven Pues espero que vuelvas más tarde Porque te mentí Y has caído de pleno en mi trampa Había que usar los plátanos como cebo Sería más efectivo Que poner una resbaladiza piel en mi camino Y pagarás con tu vida Tenía toda la pinta del clan Jiga Este men No tiene casi vida La verdad que no tenía mucha vida Este pobre hombre Bueno Otro miembro del clan Jiga Que ha pillado ¡Ojo! Este es de los Gerudo ¡Ey! Amigo Amigo Este se parece al héroe Hola, soy Gorol Secretario de Turismo de Ciudad Goron Ciudad Goron es un lugar caluroso Vamos, que te achicharras Pero ahí reside su Goroncanto Si te decides a visitarnos Asegúrate de llevar contigo Unos cuantos lagartos ignífugos Para el viaje Amigo Se parecía, pero no Ciudad Goron será donde son los gigantes ¿No? En plan el volcán y eso Imagino Tania Porque se ve muchísimo mejor Lo juego Lo juego en PC Porque lo puedo jugar a 60 FPS Y con mejores gráficos Las texturas son mucho más finas El movimiento es mucho más suave Básicamente por eso Por los 60 FPS Y por Por los 60 FPS Y por los mods gráficos Ya que lo streameo Me apetece streamearlo A la mejor calidad posible La verdad A ver Vale El Lizalfo Verde Tiene 50 de vida Creo que el Lizalfo Verde Es el básico Efectivamente El Lizalfo Verde Es el más blandito Y hay un campamento Que tiene buena puntería Que tiene buena puntería El Lizalfo Verde Es el más blandito Mira cómo rebota ¿Por dónde subo aquí? Los tengo que quemar en serio La verdad Que me sirve bastante La túnica de héroe Porque así veo Si son tochos o no Vale Me toca quemar esto Gente Me pago en la leche A ver si me queda algún De este Igneo Espero que sí Espera ¿Están disparando De todos los lados O cómo va esto? Voy a lanzar esto Y Pum, pum, pum Pum Vale Me quedan casi flechas Tampoco No mames ¿Cómo que han salido Volando Gente? No me lo voy a creer Gente Han salido volando Han salido volando Y no tengo Esto no congela Y rompe ¿Lo puedo romper? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Chao Ay, no me lo puedo creer Gente Me tengo que ir A conseguir fuego A ver ¿Me puedo hacer fuego Con un pedernal? Encendé una hoguera Golpéala Con un arma metálica Cerca de un montón De madera Vale Montón de madera Soltamos Vale Y ahora Pedernal Soltamos Y ahora Algo metálico Cacha mismo ¿No? Vale Pues era más fácil De lo que pensaba Arder Ábranme paso Ábranme paso Que ha sido una troleada Lo de La gelatina Lo de la gelatina Ha sido troleada Total Perfecto Perfecto Buenísima 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 Vale Vamos allá Ya sabemos Hacer fuego Con un pedernal También Así que Vamos a ver Siguiente templo A la velocidad De la luz Vale Tenemos el rayito Tenemos aquello Que golpea Esto me deja bajar Voy a hacer torres Tengo que hacerlo rápido ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Espero que haya entendido Espero que haya entendido Pero no puedo Pero puedo pasar nadando En verdad ¿No? He subido el agua He subido el agua Estúbete Ya subo Ya subo Ya subo Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Y ahora baja más Está subiendo Amigo Vale Ya tengo que subirla A un nivel Y luego hacerlo No me dejes hacerlo Así esperando Vale No es difícil No es difícil Si es difícil Y me pienso yo Que es fácil No sé No sé Igual si que es difícil Y me pienso yo Que es fácil Es sencillo Es sencillo Tío Es sencillo Pero no sé por qué Para que no me Mate el rayo Es sencillo Pero no entiendo Por qué Gente O sea No sé Si se bubea el personaje O soy yo No gira Hasta que no sube el agua A la velocidad de la luz Es simplemente Que lo tengo que hacer rápido Pero no es complicado Básicamente es el tutorial De una mecánica del juego Hasta llevo ¿Verdad? Vale Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me falta un cofre ¿No, gente? Me falta un cofre Al menos uno Me falta al menos un cofre ¿Dónde está? Necesito el agua Alta Cago en mi vida Y aquí no tengo ángulo Desde aquí No me va a servir La fecha La fecha Cago en el cofre El agua alta Otra vez Espérate Igual con esto No es para la puerta Solo No incluyen nada Me abre y me cierra la puerta Tengo que hacer todo otra vez Para coger el cofre Tengo que ser súper rápido Oh Tengo un flechazo No llego Tengo un flechazo Ya no me sirve Vale, ya lo pillo Es imposible Se va a romper En cuanto lo haga Se va a romper Todo Es ir y dejar una bomba Es verdad Tengo que ir y dejar una bomba No tiene que haber hecho No me hagas eso Maldito juego ¿Quieres trepar? No me va a dar tiempo Tiene que haber ido y dejado la bomba Primero Gracias por tu aportación Cago en la leche Y los puzzles Y la mama que los parió Voy Voy Dejo una bomba Vuelvo Tengo cofre Ya puede dar algo bueno Ya puede dar algo bueno Ahora tengo que volver a hacerlo Todo Todo Tengo un poquito Voy a haber dado un flechazo Bueno, da igual En verdad le puedo dar un flechazo ahora Si me aseguro No voy a gastar una flecha Aquí que somos Aquí que somos Aquí no gastamos flechas Es que claro Lo de girar es una tontería Porque puedes ir gastando flechas ¿Sabes? Es una bobada lo de girar Bien Ahora tengo que volverlo a llenar Pero claro, una flecha desde allí no puedo gastar Pero si o si me toca hacerlo rápido desde aquí Vale Y ahora si es cuando me toca ir Lo que tenía que haber hecho antes Ahora si o si me toca ir Me queda otra porque si no No alcanzo No alcanzo desde allí No tengo ángulo para una flecha Con todo Es girar Sabía que me iba a pasar Me cago en mi vida Sabía que me iba a pasar eso Sabía que me iba a pasar eso Lo sabía, digo Voy a detonarla sin querer Vale, no pasa nada No perdamos la esperanza Se llena otra vez Vale Ahora Ponemos una bomba Le dejamos aquí la bomba Cambiamos a esto Para que no haya confusiones Y volvemos al principio Todo por el cofre Porque en verdad yo lo tenía hecho Pero por el maldito cofre Que lo quiero conseguir Y lo voy a conseguir Lo vamos a hacer todo Vamos a hacer todo Otra Vamos Pero quítate Ese bug lo odio Gente Ese bug Lo odio Yo me trepo ahora Oh 300 de IQ 300 de IQ Eso quién se lo esperaba Eso no se lo esperaba nadie Ay, no mames No mames Que le tenía que volver a dar No me hagas esto Easy No, pero la bomba no me sirve La bomba no me sirve La bomba la necesito para el cofre A ver Tenemos este puesto Segundo intento Creo que no tape yo Justo el camino del este Porque si no Dime que le da Vale, perfecto Perfecto Madre de Dios Bien Bien Estoy orgulloso de mí mismo Ahí estamos Estoy orgulloso de mí mismo Me ha costado Me ha costado una barbaridad Pero lo hemos conseguido Tenemos este cofre Y ya puede tener aquí El misterio De la vida eterna Rubias infinitas Un boomerang Gran boomerang Arma difícil de manejar No tengo sitio en la alfor Ok Pero nada A ver Que tiro yo Vale Bueno Un gran boomerang Está bien No me voy a quejar 25 de daño Y pedazo de boomerang Pedazo de boomerang Gente Me sirve Me sirve Me sirve No me ha dejado ningún cofre Como me haya dejado ahora Algún cofre Como me haya dejado ahora Algún cofre Me pego un tiro en los huevos La verdad Eso es como son Vas bien Ray Partirse la cabeza Es parte del encanto también Me gusta Me gusta Me gusta partirme la cabeza La verdad Eso es como son Como me haya dejado un cofre Me pego Lo hiciste muy bien Otra manera de resolverlo Era lanzar una flecha bomba Eso es otro acierto De este juego Que tú puedes resolverlo Conforme tus recursos Y una sola respuesta Pero una flecha bomba ¿Cómo lo hubiera hecho? Flechas bomba no tengo Pero no se me ocurre Como lo hubiera hecho Con una flecha bomba La verdad Me falta un cofre Gente Me caguen Había un cofre En el agua ¿No? Uy No sé por qué me he hecho TP Había algún cofre En el agua O algo Gente Pero bueno Es coger el cofre E irnos Este será fácil De conseguir A ver Me hago TP Porque Porque yo lo valgo Nos ha faltado un cofre Gente El cofre difícil Lo hemos cogido El otro estaría Por debajo del agua Por ahí Por debajo del agua Tiene que estar O en la otra parte Yo no lo he visto Sería en el agua En la otra parte Gente Creo yo Ah, no está ahí Ah, bastante fácil Este cofre ¿No? Gracias Ópalo Vale Vamos TP Bien gente Bien Lo de la flecha bomba No tenía ni idea No tengo ni idea De cómo se hace La verdad No tengo Ni la más remota idea De lo de la flecha bomba No sé si es por caída Una flecha bomba Por caída O algo así ¿No? Sería guay Vale Perfecto Me gusta que se quitan Las marcas solas A ver gente Pues toca El siguiente santuario Vamos a ir rodeando Por aquí De llegar aquí Más o menos Hay que ir full al sur Full al sur Este juego Es una pasada La verdad Normalmente Este juego Es una pasada Me está molando Me está molando mucho ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa compañero? Anda ¿Eres iliano? ¿A que sí? Permite que me presente Soy Redo Miembro de la tribu Zora ¿Tienes un momentito? Claro Dime Muchas gracias A ver si me ahogo ¿Eh gente? ¿Me imaginas que me ahogo? Alcanzas a ver esa torre En lo alto de aquella montaña Al norte de ella Discurre el río Zora Quiero pedirte que sigas la corriente De ese río hacia arriba Hasta llegar al puente Inogo Esto Ya sé Te estarás preguntando Por qué te pido esto a ti precisamente Cualquiera en tu lugar Pensaría lo mismo El caso es que quería contarte algo Que puede resultar muy interesante Verás El príncipe de nuestra tribu Anda buscando un iliano Que posea capacidades un tanto especiales Y sin duda Ofrecerá una buena recompensa Por cumplir su petición Es por eso que te pido Que subas el río Zora Hasta el puente de Inogo Para hacerle una visita Vale gente Perfecto De momento Me está encantando el juego La verdad Me está encantando Ah amigo A esto solo les puedo pegar ¿Con qué? Con un martillo ¿No? No tienen vida ¡Ojo! No, quizás matarlos Es que se me ha caído Me caen las recompensas Con las bombas Se me caen las recompensas Por ahí Y las hachas No se Las hachas No se No se Gastan cortando árboles No paro de cortar árboles Zeta electro Hay como de todo Gente Flechas elementales Armas elementales Estos son flojitos No, pero son bastantes Hasta que tiene Estos dominan El elemento eléctrico Y no me hace demasiada gracia La verdad No lo ha explotado muy bien Compañero Vale, a ver Vamos a acabar Con esto Vale, a tomar por saco Estos no tienen mucha vida Han doble oxidado Bueno Estos no saben No saben con quién se están metiendo Vamos a coger esto Para tampoco gastar Armas a lo bobo Que le dé a su compañero Que le dé a su compañero Me lo ha dado a su compañero Ok Bulborobus Con la porra puntante Esta ya Dios Poner este en llamas Quito un montón más Vírcera de Bokoblin Esto me sirve Necesitaba bastantes vírceras De Bokoblin Para mejorar La armadura Para mejorar Lo que vienen a ser Las estas De los pantalones Vamos, las grebas Se llama Ponemos el Bokoblin Vale Y Aquí tendrá algún cofrecito O algo, ¿no? Un cofre Vamos a ver Lanza de caballero No tengo sitio en la forja Vaya por Dios Pida todos los leños Que pueda ser Una misión secundaria Que te pedirá Como 100 leños Ostras Pero da una buena recompensa Aunque sea Voy a llevar más arcos Me dará una buena recompensa Aunque sea Tengo que ir hacia el sur Pero voy a rodear Un poquito Creo que puedo rodear Por aquí, ¿no? Puedo rodear Por aquí 100 leños Madre de Dios Pues no tengo 100 Ni de cerca Ya tengo como Creo que vamos a pasar De esa misión secundaria Porque tengo como 4 Y no me quiero poner aquí A hacer de leñador La verdad A no ser que me dé eso Una cosa Espectacular de recompensas Me gustan las lanzas ¿Eh? Legaré distancia Y eso está bastante bien La prueba de a toda velocidad Que era para Para entrenarme aquí ¿O cómo? Por aquí puedo atajar Porque no hunde mucho Después ir haciendo tempan No sé que es más rápido Si ir andando O hacer lo que yo estoy haciendo Creo que esto no sirve demasiado ¿Puedo correr por aquí? Eso es una tontería Gente Vale Aquí hay bastantes Grizalgos Me siento más en una zona Que me toca ahora ¿Eh? Vamos a ir con Nuestro kit Es que la máscara Macho Está para mejorar Desde luego La máscara está para mejorar Pero claro ¿Quién necesita mejorar Una máscara? Tú de madera ¿Quién necesita mejorar Una máscara Cuando ni siquiera Te pegan ¿No? Es como tontería Esto es una zona Como pantanosa ¿No? Pantanosa Donde viven Los bizalfos Están contentos aquí Viven de chill Es como que la zona Que nos toca ahora ¿No? Pero aquí tiene que haber Algún cofre Seguro Me había parecido Ver otro bizalfo Por aquí cerca Pero no lo veo Ahora mismo La verdad ¿Dónde estás? Está guapa Reconstruir una aldea Nada Reconstruyamos la aldea Necesito 100 De estos Puntuario cerca Ya lo veo allí Ese es eléctrico Al eléctrico Le puedo pegar ¿Con qué? Justo voy Y me quedo Voy y me quedo sin Al eléctrico Le puedo pegar Con las de hielo Crítico Madre mía Justo voy Y me quedo Sin hacha Cuando me he decidido A reconstruir la aldea ¿Vamos? ¡No! Le tengo que poder pegar ¿No? Ah, espérate Que crea crías Aquí Va A tu casa A tu casa ¿Lud? ¿No da luz? Se la tiene eléctrica ¿No da luz? ¿En serio? Así queda Así queda Cetro eléctrico ¿Qué dices? ¿Cuántas armas hay En este juego, gente? ¿Estamos locos? ¿Que no hay ningún Cofrecillo? Me he saltado uno Pero bueno No pasa nada Rupia púrpura Pues bien Me viene bien Pauxidada Tal No creo que haya más Cofres Igual alguno Que me haya dejado Pero Vamos a ir al santuario A rompernos la cabeza Un poco más Lo que no sé Lo que supongo Que cogeré Dos corazones más ¿Eh? Truito Estolas Bienvenido Supongo que cogeré Dos corazones más Un Lizalfo Y hay otro Lizalfo Que los pobres Van a tener que aguantar Que va a ser ya Con la máscara Los pobres ¿Pero qué se hacen? ¿Qué se hacen? Como estatuas ¿No? Gumerán Lizal No puedo llevar más En la alforza Vaya por Dios ¿Qué hacen? Se supone que se camuflan ¿No? Se camuflan Para que no los veas Vale Pues gracias Gracias No voy a quejar La verdad Lanza Lizal Bueno Tampoco es para tanto Y vamos a ver Este santuario ¿Qué tal? Siguiente santuario Vamos a ver Qué tanto nos tenemos Que partir la madre aquí Qué tanto nos tenemos Que partir la cabecita Vamos a ver Vamos a ver Usa las plantas O comida que hayas recogido Para recuperar energía A ver Qué nos dice Rescate acuático Vale Interesante El santuario Es sencillo En verdad El santuario Es sencillo Amigo Vale Es sencillito Es sencillito Es sencillito Hay que hacerlo Con paciencia Si muevo bruscamente La he cagado Es un santuario De destreza Esto las puedo ir sacando ¿No? Yo sería Irlas No, no Las tengo que ir sacando Las tengo que ir poniendo aquí ¿Y cómo las suelto ahí? ¿Con dos ya sirve? Esta la voy a necesitar Para algo seguro Esta seguro Que la necesito Para algo A ver Vale O lo que quieras O lo que quieras Que paso allí Paso allí Y luego me hace falta Para un cofre O para algo Esto es donde le lea Otro Vale Este tiene techo Este tiene techo Necesito pensar un momento Necesito pensar un momento Este tiene techo ¿Por qué tiene techo? Es agua ¿Cómo le quito el techo a esto? ¿Le voy a quitar las bolas de allí? ¿Cómo le quito el techo? No puedo meter nada aquí No le quito el techo De todas maneras ¿De qué me sirve quitarle el techo? O quizás las tengo que meter Todas Igual allí solo era una Ah no Esto lo tengo que poner aquí Vale Vale Entonces tengo que dejarlo Tengo que dejarlas allí Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado No sé cuántas tengo que dejar Pero Creo que con una Servirá ¿No? Creo que con una sirve En teoría Antes he metido dos Pero creo que con una sirve Con una basta ¿No? Vale Bien Ahora baja el agua Bien gente Bien 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 Vale Lo que no me queda claro Es Hay algún cofre Aquí abajo Ahí abajo A ver un cofre Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Cofre por aquí Mandoble Zora Vale Vamos a quitarnos A ver Mandoble Zora Que me puedo quitar Voy a quitar esto De momento Necesito más espacio De armas Eh gente Tengo que O buscar semillas O ver que hago Porque Hostia Es el mandoble Esta es la leche Gente Espero que no se gaste Haciendo eso Pero bueno Cada vez que pruebo un arma Se gasta Es una duda que tengo Un cofre por aquí Y En principio Ningún cofre Por aquí No he saltado Ningún cofre Solo uno Solo uno Lo puedo ver desde dentro Si lo veo más rápido Santuario Bowl de cereal Era de destreza Era sencillito Era de destreza La verdad Ya podemos rezar dos veces Ya podemos rezar dos veces Entonces ahora Si o si Tenemos que hacer Lo del Lo del río Inogo Si o si No me puedo ir A otro poblado Por ejemplo Explorar otras cosas Y demás Si cada vez que salgo Gente Son unos gráficos Pero veis en tu inventario Si el arma Da destellos Está nuevo Si no Pues si está usado Ah pues si Gente Si Si se usa Cada vez que Que le hago eso Es que sal No puedo ni probarlas Gente Tengo que probarlas Con un Enemigo Quitamos Y Pedazo de mapa Vale gente Pues vendría ya La aldea Cacarico No sé por qué Está aquí Un montón Aquí De sellos Quitamos Los sellos Vale gente Pues creo que lo voy a dejar Por aquí Creo que ha estado Bastante bien Te puedes ir a donde quieras Pues vale Lo vamos a dejar así Podiendo ir a donde queramos Voy a guardar Aunque creo que habrá Guardado justo ahora el juego Pero la verdad Que que pasada Gente Que pasada De juego Me está encantando Pero que juego De momento Me está encantando Así que bueno Seguramente mañana Sigamos No sé sobre qué hora Pero este juego Tiene horas Este maldito juego Tiene horas Así que bueno gente Los que estéis viendo Por youtube Muchísimas gracias Dejad un pedazo de like Suscribíos y activad La campanita Y pasaros por twitch Donde lo estamos jugando Así que bueno Un besazo para todos Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!